Tú vas allá a Purito, en la Costa Pura, ahí hay personas con discapacidad. Tú vas arriba en la montaña del Pico del Águila, por allá por los Andes, ahí conseguirás. Tú vas a la isla Margarita de coche, ahí conseguirás. ¿En la Guajira, Maracayú? ¿En la Guajira, Maracayú? En la Guajira, en la Guayú. No, no, no es a Guayú, pero si tengo... Tienes cara a Guayú, eres combinado. Entonces, debe haber en cada infocentro, o en cada número X de infocentro, en Basión Estudio, es todo, todas las herramientas, ¿verdad? Todas las herramientas para poder prestar, digamos, el servicio completo. Bueno, vamos a seguir. Marjorie, te doy un beso, un papelito, me lo llevo aquí y lo leo después del programa, ¿ok? Tú vas con nosotros o te quedas aquí, no, tú te quedas aquí. Otro papelito, me lo llevo también. Bueno, compadre, Eduardo, una foto. ¡Uy, ya tomaron bastante! ¿No hay una foto por ahí? Ah, aquí pues. A ver, vente tú también, Marjorie, ponte por aquí. Marjorie, ajá, eso. ¿Otra? Salimos. Bueno, listo, que estamos al aire. Bueno, gracias muchachas, que Dios la bendiga. Gracias, mi reina. Gracias. Gracias, Eduardo. Buen ejemplo que ustedes dan. Y además ustedes se forman como tú, capacitadores para enseñar a otros con discapacidad, con formadores. Pero yo quiero que cada infocentro tenga un espacio especializado y equipado completo, para mejorar, ¿verdad? Seamos formadores y formadores. Correcto. Bueno, muchachos. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. El socialismo incluye, incluye. Bueno, continuamos por aquí. Ustedes son los facilitadores. ¿Cuántas horas trabajan ustedes aquí, al día? Seis horas. ¿Seis horas todos los días? Ajá, ¿y a qué hora estudian, pues? Bueno, yo estaba revisando unas pasantías en la Fundación Infocentro como soporte técnico. Ok. ¿Y tú? ¿Ya estás haciendo pasantías también? Sí, si Dios quiere, pero yo estoy en la turno de la tarde. En turno de la tarde. ¿Reciben ustedes un ingreso aquí? Bueno, por lo que tengo entendido, sí. Por lo que tienes entendido, espérate que yo no... Respondan, ten paciencia, que a mí me gusta que me responda el que yo le pregunte, ¿verdad? Como el maestro en la escuela. Tú le preguntas al maestro, yo no soy maestro ni nada, pero tú le pregunto a un muchachito, te responde el otro y ya va, chico, espérate. Ajá, ¿tiene entendido que sí? Lo cual me pone, me deja en el limbo. ¿Ustedes reciben un ingreso por esa labor de seis horas? ¿Tú? Sí, la labor. ¿Sí? Que están contratados, o cómo. Forman parte de la plantilla de trabajadores. ¿Cuál es parte de la Fundación Infocentro? Fundación Infocentro. Proyecto Infocentro. Ok. El Proyecto Infocentro, más que fundación. ¿Es un proyecto? Fundación, una cosa ahí. El nombre debería ser Proyecto Infocentro. ¿Eh? El proyecto incluye a la fundación. El proyecto lo incorpora a todos, a todos los beneficiarios, a todo el pueblo. A todo el pueblo, sin excepción, incluso los que aún no han tenido acceso al sistema. Bueno, voy a seguir. Ok. Adelante. Bueno, por aquí vi a una señora de cierta edad, que tiene la edad mía. Esta tiene la edad mía. ¿Cómo está, Hilda Noguera? Tanto encantada. Hilda, ¿de dónde eres tú, Hilda Noguera? Bueno, yo soy de Caracas. Caraqueña. Caraqueña, sí, señor. ¿Tú te acuerdas de que tú bailaste aquella que dice, ¡Eh, pais y doy! Y no, claro, un precio y todas. Cuando vuelvas por Caracas. ¿Qué más? Ay, la, 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 la. Ay, me encantaba ya. Y sigo pensando que la, 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 no era necesario. Ahora que Caracas se está celebrando cuatricente. ¡Eso, pais y doy! Caraqueña, ¿eres tú de qué parte de Caracas? Yo nací en la parroquia Altagracia. Y yo nací en esta ribera de Altagracia. Caraqueña, caraqueña. Sí, señor. Mire, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Explícanos, Hilda. Bueno, yo soy vocera de un club de abuelas. Vamos a saludar a todas y a todos los muchachos y muchachas que están ahí. Hola, muchachas, ¿qué tal? Tú eres del club de abuelas. De un club de abuelas Las Américas. Que está ubicado en las instalaciones del, las viejas instalaciones del Ciara. Ahí somos uno de los club de abuelos favorecidos porque tenemos a Barrio adentro, tenemos Infocentro, tenemos dos damas, la señora Carmen Reina y Carmen González, que se ocupan de todo lo que es proporcionarle a la gente de esos alrededores unas verduras, unos tomates, unos pimentones. ¿De dónde sacan esos pimentones? Todas esas cosas, presidente, las sacan de la Fundación Ciara, que usted sabe que eso es muy grande. Pero ¿dónde siembran? ¿Dónde siembran? Siembran en los jardines que tenemos. Aquí mismo en Caracas. Lo único, presidente, que yo quiero pedirle a usted que, por favor, usted se comunique con la presidenta del Ciara, porque mire, ahí funciona el club, pero mire, el sitio que nos han ubicado es lastimoso, es oscuro, es desasado. Y ese edificio, pero ahí funciona el Ciara, ahí mismo. No, el Ciara funciona en la... Ellos se mudaron. Ellos se mudaron. Y en la otra parte del edificio, ¿quién la está ocupando? Bueno, barrio adentro. Barrio adentro. Y hay espacio, hay más espacio. Eso es grandísimo, presidente. Y entonces, ¿por qué no le dan a ustedes otro espacio más bonito? Que nos den una cosa más bonita. Sí, yo le voy a encomendar eso a Isis Ochoa. ¿Dónde está Isis? Tú conoces a Isis. Ella es la ministra allá del despacho, la presidenta. Ay, encantada. Isis Ochoa. Presidenta del Club de América. Entonces, yo quiero que tú visites a este club de abuelas y abuelos. Y además, yo quiero ser, si me aceptan, miembro honorario, aunque sea. Claro, presidente. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? Honorario, honorario. Qué tetulancia la mía. Miembro último, último, ponle ahí. Como abuelo que soy, pues, yo soy abuelo, ché. Bueno, yo sé, yo tengo... ¿Cuántos nietos tienes tú? Diez nietos. ¿A que tú no tienes nietos todavía? Te estamos ganando, te das cuenta. Diez tienes tú. Diez nietos. Yo tengo tres nada más. Hay una hija que trabaja en la Embajada de Venezuela en el Canadá. Lo conoció usted en una oportunidad y le preguntó. Un hijo, no, chica, ¿cómo tú vas a tener un solo hijo? ¿Y cuántos tiene ya? No, no he querido tener más hijos. Tiene uno, bueno, también. Deja la quieta, cada quien decide cuántos tiene. Dale un recuerdo. ¿Y sigue trabajando en Canadá? Ella sigue trabajando en la Embajada de Venezuela. ¿Que ella es diplomática de carrera? No, ella no es... Ella es empleada interna, pero ella tiene 15 años. Ah, pero ella vive en Canadá. Ella vive en Canadá, la empleó. Transmítele un saludo. ¿Cómo no? Isla, mira, yo quiero que tú me arregles eso, Isi, ¿no? Y bueno... El Club de Abuela. Ahora, fíjate, como estamos hablando de los infocentros, y no tengo mucho tiempo porque me pusieron este programa a las 11, empezamos un poquito tarde, y hay juego esos gols de los suramericanos. Me enteré anoche como a la una de la mañana viendo la televisión. El resumen. Ayer ganamos una medalla de oro. Sí. Que yo estaba solo. Y yo creo que los muchachos de seguridad dirían que se volvió loco el presidente, porque empecé a pegar brinco y grito. Mira, un muchachito ahí que tiene 19 años, del tigre. Yo hablé con él por teléfono después. Todavía está bajadeante, ¿no? Y entonces arranca, y los dos brasileños adelante. ¿Tú no viste la carrera? Tienes que verla. Y entonces, ¿no? Y el narrador ni lo nombraba a los venezolanos. Entonces que los brasileños, el primero va a ser brasileño, entran en la recta final, y de repente aparece como una gacela, un potro, aquel muchachito de 19 años. Y entonces lo pasó y dejó atrás a todo el mundo como de tres metros le metió. Medalla de oro. Medalla de oro. Estamos batallando duro, ya estamos en tercer lugar. Estamos en tercer lugar, y hoy empieza, hoy sigue. Una batalla dura esos muchachos. Bueno, yo quiero... ¿Tú qué deporte tú practicas? ¿Qué deporte? Bueno, ahorita solamente con los amigos cubanos que nos dan allá en el Ciara, que tenemos también a misión cultura, misión... Cantan y bailan ahí todo. Ay, no, pues, tenemos como cuatro bailarines. No, pelota no se juega ya, porque todos tenemos una edad que no estamos con la pelota. Y jugar bola y nada. Yo dentro de poca ya no podré jugar pelota ya, todavía lo que me queda lo estoy echando el resto. ¿Qué ejercicio? ¿Y qué juegas tú? ¿Juegan dominó? No, no, yo solamente estoy en... Hacen caminata. Todo el día hago mi ejercicio, porque hay que dar, sobre todo que soy diabética y tengo que hacer ejercicio. Cuidar la dieta y todo. La dieta y todo. Mira, mira, isla. Con respecto a InfoCentro, quiero decir. Ah, InfoCentro, vamos a hablar de eso, porque estamos hablando de la vida y de todas las cosas. Pero, ¿cómo lo evitamos si tú eres más conversadora? Ah, para mí ha sido algo muy grande que me hayan dado la oportunidad de ser vocera del Club de las Abuelas. Este, pero como es InfoCentro, quiero decirle que esta mañana le di las gracias a la Presidenta, porque nos acaban de donar para el uso del Club de las Abuelas una computadora con su CPU. Pero, Presidenta, necesitamos una impresora, porque es que nos vale tener una computadora que no tenemos... No, esa te la mando yo, Easy. Vamos a mandársela. No, se la mandamos nosotros de Miraflores. De Miraflores. Ahí tenemos un fondo para, bueno, apoyar a quien necesite, ¿verdad? A quien necesite. Porque ese es para uso colectivo, además. Pues claro, de todo. Claro que tenemos InfoCentro. Claro. Funciona con Nancy, maravillosa. ¿Funciona dónde el InfoCentro allá? En el mismo sal, en el mismo sal. Mira, y tú habías tenido oportunidad de incursionar en el uso de las tecnologías de información, de comunicación. Yo sí, Presidente, porque yo fui secretaria toda mi vida, de muy alto nivel. Entonces, yo manejo muy bien la computadora. Ah, entonces, bueno. Entonces, ¿es una maestra, entonces? Sí, yo soy... ¿Puede ser facilitadora de todos esos abuelos por allá? Claro, ojalá. Del que venga, pues. ¿Cómo no, Presidente? Bueno, ¿cuántas computadoras tenemos aquí? Nancy, explícanos, a ver. Vamos a darle la palabra a Nancy. Quiero darle las gracias por las... Ya se las dispuesta. Hilda, si quieres, siéntate, por favor. Tú que estabas ahí trabajando tranquila. Ahora tenemos, este es uno de los 24 infocentros que estamos inaugurando hoy. Y con este llegamos, tenemos 668 más 20. Con este llegamos a 668. Está incluido en los 668, que es el número que estamos dando. La matemática. Entonces, nosotros anoche estábamos errados en matemática. Porque yo estoy sumando. 668 más 24. Esa es la cuenta que yo estaba sacando anoche. No, es que... Acláranos tú entonces. Porque es que llegan papeles por aquí, papeles por allá. Son los 668... Pongan cuidado ya lo que estoy comentando aquí. Tomen nota. También las matemáticas, ahí sí. Las matemáticas, llegan papeles, llegan otros, fichas y tal. Acláranos tú, Nancy, que es la presidenta del proyecto Infocentro. Tenemos 668 infocentros incluidos, estos que estamos inaugurando. Además, tenemos 27 infomóviles, pero todavía estamos esperando 7, que deben venir en estos dos meses. Nos acaban de entregar 6, que son los que estamos inaugurando. Bueno, entonces, aclaro, 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 aclaro que con estos 24 que estamos inaugurando, estamos llegando a 668 infocentros en todo el país. Y con una capacidad para atender al año, ¿ya pasamos de...? Nosotros hemos atendido 10 millones de visitas y estamos en 2 millones y pico de personas. La persona, la visita... En cuanto, sí. Con capacidad para atender al año a más de 2 millones de personas. De manera permanente, pues. Sí. De manera permanente. Por ejemplo, yo estuve revisando anoche unas estadísticas. ¿Tú querías decir algo? Ya te voy a dar la palabra. De esa estadística. Según la estadística que ustedes me envían, que yo la reviso, la vuelvo a revisar, porque hay que tener mucho cuidado con la matemática, porque hay que usarla bien. Hay que usarla bien, porque imagínate que tú, que yo me lance en paracaídas. Y entonces venga el altímetro, que uno se pone aquí. Y entonces el altímetro me diga que estoy a 30.000 pies. Y resulta que estoy a 10.000. Terminó mi vida ese día. Imagínate que un piloto le pregunte al copiloto. Está ahí, vamos a aterrizar. Le pregunte, mira Ricardo, ¿a qué altura estamos? Y entonces le digan, no, estamos a 100, a 200 metros. Y estemos a 2 metros. O que tú te vayas a lanzar a un pozo de agua en el río allá, en Barina. Entonces, y te digan, no, eso tiene 3 metros de hondo. Y te tiras de un árbol y resulta que tienes 20 centímetros. Te acabaste. La matemática puede ser hasta fatal. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado con la matemática. Manejarla bien la matemática. Hay que tener cuidado, cuidado. Entonces fíjate, anoche estaba yo revisando estadísticas. Muchas, muchas. Revisé mucho estadística, matemática. Llamé a este hasta el ministro como hasta las 3 de la mañana 100 veces, etc. De esos 2 millones y tanto. 2 millones, 800. ¿2 millones? 800, casi 3 millones. Fíjate que si ella me dice 2 millones 800. Y yo digo 2 millones, estoy equivocado. Ahora, si yo digo 3, no estoy equivocado. Estoy redondeando a 3 millones. Uno tiene que redondear siempre hacia arriba. Tú dices 2,8, 3. Redondeado a 3. 2,2, redondeado a 2. Entonces podemos redondear a 2 millones 800. Casi 3 millones de personas que acuden físicamente, caminando y tal, a los infocentros en todo el país. De esos 2 millones, casi 3 millones, 30% lo hace todos los días. Según lo que ustedes me mandaron. Unas tablas, que están en unos folletos, producto de un estudio y unas reuniones que se han hecho de todos los facilitadores. 30% lo hace todos los días. Tú sabes cuánto tendrían que pagar todos ustedes, entre todos, si tuvieran que hacer una vaca, una vaca, ¿no? Saben lo que es una vaca, los caraqueños, ¿verdad? Claro, todos saben lo que es una vaca, yo que es un toro también. Si tuviéramos que hacer una vaca aquí, los pobres, yo me declaro pobre, pobre materialmente hablando. Y moriré pobre materialmente hablando, como nací. Ahora, porque yo, mi destino está entre los pobres. Pero rico en conocimiento. Es otra cosa, tenemos que ser, debemos ser rico en conocimiento. ¿Este está transmitiendo en vivo ahí, eh? ¿Sí? Está transmitiendo, está grabando, parece. ¿Está grabando el programa? Ah, este está directo, está encadenado ahí. Déjalo encadenado. Entonces, fíjate. Si tuviéramos que hacer una vaca negra, tú, que pongas tú 100 bolos, y tú 500 bolos, y tú 100 bolos, y yo 100 bolos, tú sabes cuánto tendríamos que recoger al año para pagar si esto fuera capitalista. Porque esto solo es posible en socialismo. Oído al tambor. Esto es solo posible con un gobierno socialista. ¿Ve? En una revolución que tenga como objetivo supremo la igualdad. Y por lo tanto dirija los recursos del país en mayor proporción a los que más necesitan y no a los ricos. El capitalismo dirige la mayor parte de los recursos para los ricos. No es que ellos son los que mandan. Y se llevan la plata, y se llevan los dineros, y se llevan los recursos. En el socialismo es al revés. No, señor. Los ricos ya tienen bastante. ¿Eh? No, yo no les voy a quitar nada. Yo ni los odio, no, no, no. Ni los... No, no, no. Igual los respeto. Pero ellos son los ricos. Allá ellos. Yo estoy muy consciente de que esto es una lucha de pobres por un lado y ricos por otro. Los ricos quieren dominar a los pobres, quieren explotarlos. Los ricos ven a los pobres como unos miserables. Los ricos se creen superiores. Y resulta que todos somos iguales. ¿Eh? Allá ellos con sus complejos. Por eso es que Cristo dijo, Hilda, un día, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre a mi reino, dijo Cristo. Sí, es verdad. Al reino de Cristo nos entran los ricos. No, eso tienen otro mundo. Otro mundo de ambiciones, egoísmo. Como... Mira cómo están ahorita con las candidaturas para la asamblea echándose cuchillo, gol. No, es que ellos nos mueven la ambición. Son peores que serpientes venenosas. Nosotros no, nosotros nos mueve el amor. Yo soy presidente ahorita, pero si mañana me toca ser facilitador aquí, ¡uh! ¡Feliz de la vida! O entrenador en un campo de pelota con unos muchachitos, ¡feliz de la vida! ¡Eh! Si un día me reconocen materialmente mi trabajo y otro día me dicen, el jefe de la revolución, mira Hugo, no hay muchos recursos porque tenemos problemas, es esto y esto. Igual, trabajaría de gratis, porque lo importante es la revolución. Ahora, fíjate, tendríamos que pagar aproximadamente en un año, por usar estos equipos, más de mil millones de bolívares fuertes. Por ahí está la cuenta. Cerca de mil, sí. Eso incluye el papel, porque ¿cuánto cobran por hora en un cibercafé, qué llaman? Tres. Dime tú que tienes rato con ganas de hablar mientras yo me tomo un café. Tres mil bolívares. Negra bonita, ¿tú de dónde eres? De Lara. De Lara, ¿tú eres guara? Sí. ¿Cómo te llamas? Natalí Carmona. Natalí Carmona. ¿Y tú qué trabajas? ¿Dónde? Yo soy la coordinadora de formación de la Fundación Infocentro. Ah, coordinadora de fundación. De formación. De la fundación. Entiendo que ustedes todos son coordinadores y... Facilitadores. Facilitadores. Voceros y voceras. Y voceras. Tú eres una vocera de lujo, oíste. Sí, de primera. De primera, de lujo. Una vocera de lujo. ¿Qué dices tú, Natalí? Bueno, presidente, quería comentarle que aparte de lo que se está haciendo a nivel del contacto físico, de la atención de la persona que va recurrentemente al infocentro, también tenemos entonces una ventana abierta a través de la educación a distancia, en donde las personas pueden iniciar procesos de formación desde su espacio, desde su casa, desde su trabajo, y en el tiempo en el que tienen para incorporarse y compartir estos saberes a través del aula virtual. O sea, que es mucho más lo que podemos alcanzar que lo que es la atención física, porque ahora todas aquellas personas que lograron incorporarse al mundo del uso de la tecnología con los cursos presenciales que ya Infocentro tiene años dando, también ahora tienen la oportunidad de continuar formándose y poder inclusive entrar a portales que les va a permitir especializarse en un área específica en la que sea de su interés, inclusive las universidades, inclusive educación para la vida, a través de los portales. Fíjate, Natalí, gracias por tu reflexión, tu comentario. El proyecto Infocentro comenzó como todo comienza, ¿no?, modestamente, dando sus primeros pasos. Yo recuerdo haber asistido a la inauguración del primer Infocentro en el Parque del Este. Esa fue una primera etapa, era el año 2000, comenzaba la revolución. Bueno, Nancy no estaba al frente del proyecto, pero estaba por ahí, porque ella viene de la guerrilla, ¿tú sabes eso? Esta estuvo con un fusil en las manos, por allá por los montes, buscando patria, y ahora anda con el fusil de las ideas, ¿verdad? Nancy Zambrano. ¿Tú eres caraqueña, Nancy? No, de Mérida. Ah, tú eres merideña. Sí. Tú eres de la tropa de Alí Rodríguez, por ahí, de esas montañas. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, entonces, fíjate, fíjate esto. Esa primera etapa fue eso, los primeros pasos. Como el niño, cuando va a caminar, empieza a gatear, hubo muchos errores, el mismo concepto no estaba claro, pero arrancamos, pues, arrancamos. Con una línea estratégica, transferencia de poderes al pueblo. ¿Ve? Que estas tecnologías de información y comunicación no contribuyan más bien a ensanchar la brecha entre ricos y pobres, sino que más bien las utiliza el pueblo apropiándose del conocimiento, de la tecnología, bueno, ¿para qué? Para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar, para lograr la independencia nacional, la soberanía nacional, para luchar también, para luchar contra los valores del capitalismo que andan por Internet. Ustedes aquí son una, ustedes tienen aquí una trinchera de lucha. Este es como el que tiene un fusil, imagínate, este es un fusil, este es un cañón, porque por ahí vienen corriendo por Internet y por no sé cuántas páginas y blogs, y no sé cuántos otros términos que se usan, Blackberry y demás, etcétera, Twitter y no sé qué, que las corrientes muchas veces conspirativas. Tú no viste que hace poco estaban sacando por Internet que mataron, acaban de matar a Diosdado Cabello, que mataron a Mario Silva y no sé cuántas cosas, ¿ves? El golpe de Estado, mira, por Internet se han dado hasta golpes de Estado. Ahora, el pueblo agarra Internet y es la revolución, es la contra de la contra. Por eso ustedes son soldados aquí en una trinchera. Y no debe haber venezolanos que no se incorpore al programa de alfabetización tecnológica que ya ha facilitado, o más bien ha alfabetizado, a más de 600.000 personas en estos años. Me parece poco. Cuando uno ve el tiempo transcurrido me parece poco. Por eso hoy estamos reimpulsando el proyecto Infocentro. Alfabetización tecnológica. Necesitamos que tú, mujer, no importa que tengas la edad de Hilda que tiene la edad mía. Ya te estoy alcanzando. 60 años, vamos a redondear. Vamos a redondear, no. 60. No importa que tú tengas 80, compadre. Métete ahí. Vamos al Infocentro. No importa que tú no veas bien. No veas bien con los ojos. Permítanme la expresión. Porque hay muchas formas de ver. No importa que tengas problemas de discapacidad. No importa nada. No importa que estés en la montaña muy alta. Vamos. Los Infocentros, yo hoy voy a probar unos recursos. Solo que ustedes se reúnen para hacer un reenfoque de algunas cosas que ya yo le comenté al Ministro ayer. Quiero un reenfoque. Pero el proyecto va bonito. Va bonito el proyecto. Yo quiero, como va bonito, tenemos entonces que lograr como una explosión de Infocentro. Más recursos, les voy a dar más recursos. Y creo que lo que están pidiendo es muy poco además. Están pidiendo 10 millones. Poquito. No, yo les voy a dar más. Estoy capaz de darle cuatro veces más. Lo que están pidiendo. Porque lo merecen. Lo merecen y lo necesita el pueblo. Y ya tenemos un piso hecho, pues. Un piso hecho. Habrá que producir más computadoras, más equipos. Mientras no podemos producirlas todas aquí, las importamos. Capacitar más gente. Hay que, por eso yo le preguntaba a los muchachos. Ellos pasan 10 horas diarias. Necesitan un ingreso, ¿verdad? Un ingreso fijo. ¿No tienen salario? Lo tienen, tipo salario. O una beca, si están estudiando. Ellos acaban de seleccionar. Pero ellos tienen salario mínimo, más el CESTATIC máximo. Y si son estudiantes, por ejemplo, y están haciendo como una pasantía, una beca. Entonces reciben como una beca. Porque aún no son profesionales, ¿verdad? Y bueno, están estudiando como parte de su estudio. ¿Cuántos muchachos no tenemos en la Bolivariana, en la UNEFA? Pero tenemos millones en todas las universidades. Entonces tenemos, yo creo que tenemos todo lo necesario para la explosión de los infocentros. ¿Ves? Tú vas a hablar más. Sí, ya te voy a dar la palabra. No, espera, te termino aquí. Fíjate. Fíjate. Entonces, la alfabetización tecnológica. ¿Por qué? Porque no basta que tú vayas a las marchas. Échale a la marcha. Échale al tambor. Eso es maravilloso. Y la pasión de las marchas. Y las concentraciones. No basta que vayas a votar cuando corresponda por los candidatos mejores de la revolución, como el 26 de septiembre lo haremos. Unidos todos. Que no entre ningún tipo de cizaña como están estos ricachones y sus candidatos entrándose a tiros y a plomo y ofendiendo. No, nosotros no. Nosotros unidos todos. Cada quien con humildad. Ocupando su puesto en la batalla. A votar todo. Vamos. El 26 de septiembre. Pero eso comenzó ya. El proceso. No basta. Eso no basta. Tienes que aprender a usar la computadora. Tienes que aprender a usar la computadora. Tienes que apropiarte del conocimiento. Tienes que aprender a usar el internet. Y todas esas maravillosas herramientas para incorporarte con ellas a la batalla. Fíjate. Eso es como un arma, pues. Como un arma para incorporarte, para que todos nos incorporemos a la batalla por la liberación de Venezuela. La liberación cultural. La liberación ética. La liberación económica. Para incorporarnos, incluso, a las redes. A las redes. Nosotros, mira, de repente desde este centro, un día, empezamos a comunicarnos por internet, con la red que cada quien tenga. Y nos informamos ante una situación difícil. Informamos y empezamos a mover a nuestro pueblo. La masa organizada en redes. Info-redes. Redes de batalla. Hay que ponerle buen nombre a las redes. Redes de batalla. Han hecho contra revoluciones y golpes de Estado por la red. Nosotros tenemos que estar capacitados para la contra-contra por la red. ¿Me entiendes? Todo eso es una batalla, pues. Y el socialismo contra el capitalismo. Bueno, ¿qué tú me vas a dar? Que me ibas a... Me estás haciendo una seña, ¿eh? Ahí tenemos una nueva fase del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica dirigida a la producción de contenidos populares. Uh, todo eso lo tengo yo y lo he elegido. Pero me lo llevo de todos modos. Que desde las mismas comunidades se produzcan esos contenidos para ser cargados en los portales y que las experiencias de uno enriquezcan a los otros. Claro, porque es que... Fíjate, gracias, Natali. Mira, fíjate. Lo más importante no es ni siquiera aprender a usar la computadora y el internet y todas esas herramientas, ¿no? Es lo que viene después. Es lo que viene después. La batalla cultural, social, política, ¿eh? Es lo que viene... Organizativa. Fíjate. El proyecto Infocentro viene de aquella primera etapa, decía yo. ¿No? Cuando comenzamos en el Parque del Este. Y casi todos los Infocentros además se ubicaban en espacios institucionales. En una alcaldía, en la sede de una alcaldía, en el edificio de la alcaldía, o en una biblioteca, etc. Lo cual le daba un perfil. Por ejemplo, limitaba el horario. O quedaba sujeto a veces a un jefe que estaba aquí en este edificio. A la seguridad, no sé qué, etc. A los criterios incluso. Eso fue una primera etapa. Esa etapa la remontamos a una segunda. Por allá por el 2005 fue evolucionando el proyecto a otra etapa. Entonces comenzamos a crear Infocentro ya en las comunidades. En las comunidades. En los consejos comunales. Como tú. Ustedes, pues grupos sociales. Unos grupos sociales que tienen acceso a un Infocentro, se organizan. Bueno, ahora hoy comienza una nueva etapa. Es lo que nos hemos proyectado. Una nueva etapa. Es decir, son los Infocentros y el Poder Popular. El Poder Popular apropiándose del conocimiento, de las herramientas, de la gestión de los Infocentros. De eso vamos a hablar un poco allá en el set, como llaman, de la Ló Presidente. Pero estamos pasando hoy a otra etapa del proyecto Infocentro. ¿Qué tú quieres decir, hermano? Compañero, ¿cómo te llamas tú? Yo le quería comentar, referente a lo que se está ocurriendo en la red, de todo ese tipo de información que se maneja, que nosotros ya veníamos trabajando con eso. Y una de nuestras aplicaciones es que ya podemos permitirle que las personas en las comunidades puedan crear sus periódicos comunitarios. De una manera fácil, rápida y sencilla. Perdón, estaba... Sí, yo quería que me enseñaran algunas cosas. Incluso le dije anoche al Ministro... Siéntate, mi vida, por favor, Hilda. Le dije anoche al Ministro que me hubiese gustado que, con algún recurso tecnológico disponible, lo que alguno de ustedes o alguna de ustedes traiga a la pantalla, ¿no?, de la computadora, ¿no?, pueda salir en la pantalla de los televisores de... ¿eh?, pueda ser transmitido... ¿eh?, vamos a ver, porque es que hay una... hay una maravillosa herramienta que ha venido surgiendo en estos nueve años, vamos para diez años, vamos para diez años en agosto. Hay que preparar unos eventos para el décimo aniversario del proyecto Infocentro. Periódico comunitario, a ver, muéstranos alguno. Y tú, ¿qué nos vas a mostrar entonces, pues? ...de lo que venía hablando usted. Si ya tenemos unas redes temáticas a través de la aula virtual, donde las personas, por lo menos en este tema de ecología y ambiente, reflexionan a través de un foro, y logramos comunicarnos y enriquecernos de todo lo que tiene que ver con esas reflexiones, esas preguntas generadoras para compartir los saberes. Como usted bien puede ver... ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice ese muñequito ahí para ver? ¿Por qué es que estamos saliendo al aire en pantalla? Mira, léeme ahí, por favor. Para romper el hielo en nuestro foro, acá te propongo unas preguntas. Puedes responder a ellas o puedes dar tu aporte o algún planteamiento. Lo más importante es que participe. Acaban las preguntas. ¿El problema del ambiente es tu responsabilidad? ¿Las soluciones deben ser individuales o colectivas? Es el aula virtual. Sí, señor. ¿Cuántas personas están accediendo al aula virtual? 888 personas tenemos desde... 888. El aula virtual nació en mayo del año pasado. Todavía son poquitas, ¿ves? Sí. Tenemos que crecer mucho más, pero hay que darle más publicidad. Este es nuevo. ¿Eh? Este es nuevo. Este es nuevo, pero tiene un potencial de crecimiento muy grande. Mira, aquí me da Menéndez una suma, una cifra. Vamos a ver. En las visitas, el total de visitas a los infocentros suma 56 millones, prácticamente 57 millones. Esa es la sumatoria, es el acumulado de los nueve años, ¿no? Las visitas a los infocentros. Las visitas, estamos llegando a 57 millones. ¿Ve? En el año 2009, de un total de 7 millones y medio de usuarios de infocentros. El 38%... No, perdón. De un total de usuarios de internet. El 38% proviene de infocentros. 38, casi 40, toma. Por favor. Bueno. Aquí está un periódico digital. La idea es que todas las comunidades puedan tener acceso a un periódico comunitario. Ese periódico lo elaboran dónde? Coina, por ejemplo. Ese es que cualquier comunidad se pone de acuerdo y entre varias personas, entonces eligen una persona que va a ser la encargada de hacer el registro. O sea, llega al infocentro, se registra, y una vez hecho eso, de manera fácil, sin saber nada de programación, puede ir ingresando la información y crear su periódico. Búscate un periódico, por ejemplo, una edición. Aquí está uno. Aquí tiene La Esperanza y Aracuy. Comandancia. ¿Ah? Comandancia. Esa es la comandancia, ¿no? Se llama el periódico. Fue creado por... Unos comandantes. Unos comandantes. Titulares. Dios aprieta, pero no ahorca, a propósito del terremoto de Haití. ¿Quién elabora esos contenidos? Las mismas comunidades. Las comunidades y los siembran allí en su página, ¿verdad? En una página. ¿Qué página es esa? Es un generador de periódicos que tiene... que se llama Coina. Es un software libre. Esperanza.coina.infocentro.gob.b. Ajá. La Esperanza y Aracuy. Ahora, eso lo hacen... Los colectivos. Correcto, pero ¿con qué frecuencia? Acompañamiento. Bueno, hay periódicos que son semanales, otros tenemos un... que son mensuales, inclusive hay unos que son diarios, porque por allí se comunican con la comunidad. Correcto. Entonces, una de las cosas, Menéndez. ¿Dónde está Jorge Arreaza? ¿No vino? Sí, claro. ¿Eh? ¿No es el viceministro de esta área? Manden a buscar a Arreaza que se presente por aquí. Fíjate. Nosotros, Nancy, así como ustedes han desarrollado muy bien, incluso con las herramientas, los talleres y ejemplos, la estrategia, no, quiero hablar de la sistematización. ¿Qué es lo que más? De la sistematización. A ver si me puedo explicar, ¿sí? A ver si me puedo explicar. Por favor, Nancy. A ver si me explico. Quiero explicarme de algo importante, muy importante, en mi criterio. Muy, muy importante. Así como ustedes han venido desarrollando el proceso de sistematización. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Es importante que ustedes oigan y tomen notas de estas cosas, para que luego las lleven a reunión de comando, de equipo, de gabinete, y por escrito me hagan llegar con la firma de los que tengan que firmar las llamadas cuentas, para tomar decisiones, agenda al decisor. Mira, entonces, si te ayudamos con esto, por favor, alguien que ayúde, un ayudante. Eso es de Nancy. Fíjense una cosa. Entonces, nosotros tenemos ahora, con el salto que viene, la tercera etapa, la explosión de, como la llamemos, ¿verdad? Tenemos que articularnos mejor. Lo tienen ustedes ahí en lo que es el último folleto, el último folleto de la sistematización es la articulación. Ahora, articularnos entre nosotros mismos y con la batalla general. No puede ser que el ejército de infocentros, ustedes pues, ustedes estos batalladores de los infocentros, estas trincheras, esto es una trinchera, como yo me estoy imaginando, yo estudié, tú sabes que para la guerra, para la guerra, también mucho, todos estudiamos para el amor, además la guerra, para la que uno estudia, la guerra patria es por amor. Ojalá que nunca llegue una guerra de esas para la que yo estudié. Pero en la guerra uno se prepara, uno abre un hueco, una trinchera pues. Yo estuviste en la guerra con un fusil, ¿verdad? Más de una vez abriste trinchera, aunque la guerra guerrilla no es de trinchera, es de monte y caminar y picayullo y todo esto. Pero tú hablas de una trinchera y te metes en la trinchera y agarras un cañoncito. Bueno, esta es tu trinchera y este es tu cañón. ¿Ves? Y tú eres otro soldado con ese tremendo cañón. Y tú eres otro soldado, otra soldada con tremendo cañón. Y además lo más importante no es ese cañón desde el punto de vista físico, físico. Lo más importante son ustedes, el ser humano que está aquí y esto que tienen ustedes aquí. Aquí. Y aquí el alma, el espíritu, la moral y la inteligencia, la capacitación. Por eso es que Bolívar decía, un pueblo ignorante es instrumento ciego de, esta se la sabe, su propia destrucción. ¿Eh? Entonces los capitalistas siempre desarrollaron y desarrollan su estrategia para mantener al pueblo ignorante y arriarnos como el que va arriando unos burros, unos borregos. ¿Eh? Ni siquiera caballos, pues los caballos, los caballos sombriosos, no, no. El que va arriando morrocoyes, pues morrocoyes, una cosa ahí empujando un morrocoy. El gallito, ¿tú conoces al gallito? El nieto mío, ¿no lo has visto? Ah, sí. Si te consigues ese caballero por ahí, ten cuidado que es peligroso. Sí, muy tremendo. ¡Ah! ¡Oh! De lo más tremendo que hay en el mundo. Entonces, el gallito, él cuando va a visitarme, él busca el morrocoy. Yo tengo un morrocoy. Entonces, lo empuja, lo lleva, lo lleva, lo lleva. Así nos quieren llevar los capitalistas, ¿eh? Amarrados, embosalados, ignorantes y nos manipulan y todo. Ahora, aquí, esto es una herramienta para la liberación individual. Y colectiva. Ahora, tenemos que articularnos entre nosotros mucho más. Hacer las redes de batalladores de Internet. ¿Eh? Desde aquí hasta Santelene Guairén. Enlazado. Movimiento. Movimiento que vaya corriendo por ahí con qué velocidad. Y ustedes sean capaces de interconectarse y movilizarse físicamente a un punto, o concentrarse en un punto o en 20 puntos al mismo tiempo. Pero además, además, tenemos que lograr la articulación, Jorge, Ricardo, Nancy, todos ustedes, con la batalla, con los demás frentes de batalla. Me explico. Por ejemplo, las comunas. La construcción de las comunas, ¿verdad, Farruko? No puede estar desconectado con este proyecto. No. No. Donde quiera que se esté construyendo una comuna, tiene que confluir el esfuerzo de Infocentro. La batalla económica. Las empresas productivas. Las empresas de propiedad social. Hace poco fuimos, por ejemplo, allá a recibir al barco que venía, nuestro barco, de la Alianza Bolivariana, traía no sé cuántas toneladas de tremendos peces, atunes, de por allá del Atlántico. Todo eso. Y el procesamiento del pescado y la distribución de alimentos. Mira que hace tres días estábamos en Maracaibo lanzando una nueva etapa de Mercal. Incrementando la red Mercal, los mercalitos comunitarios. Todo eso tiene que estar engranado. El tema de la soberanía y defensa, las fuerzas armadas y la milicia no puede estar desconectado de esto. La misión ciencia, el proyecto cultura no puede estar desconectado de esto. Esto tiene que ser como un nodo. ¿Cómo llaman eso? Un nodo articulador, ¿verdad? ¿No? De un conjunto de frentes de batalla. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces, esa es parte del salto que quiero que demos para colocar estas estrategias en el centro de la batalla. ¿Sí? Compadre, ¿qué quiere decir algo, mi compadre? ¿De dónde eres tú, Ricardo? Yo soy del barrio Guaratá y precisamente formo parte de la segunda etapa de los infocentros. Tengo la fortuna, precisamente, de estar al frente de esa iniciativa. Comenzamos en el 2001. De esos, de apenas de esos 240, 8 infocentros realmente eran comunitarios y de ahí se han dependido muchísimos aprendizajes. Entre eso es, podemos hoy coincidir en ese espacio que no solamente es un aula donde hay computadora, sino que al lado hay un espacio para que la comunidad se reúna, el Consejo Comuna y cualquier organización que requiera ese espacio. Allá, en el Guarataro. En el Guarataro, arriba, a mitad. Históricamente estamos donde fue un espacio de opresión política, que en el caso corresponde a la vieja cárcel del obispo, esa muy conocida de la época antes de lo que se dice la supuesta democracia, pero estuvimos allí. También coincidimos, en este caso le estamos haciendo una propuesta a la gente de Biblioteca Nacional, que tenemos un espacio para que se convierta en una biblioteca comunal. La gente del Valé Nuevo Mundo, que tiene una iniciativa de trabajo hoy en comunidad, como Sandra Rodríguez, quiere acercarse al barrio Guarataro. Trabajamos con la gente de las instituciones... Ahí tienen, perdóname que te interrumpa, ¿tienen instalaciones disponibles? Trabajamos 200 metros, pero para nosotros, desde un principio, el infocentro no fueron las máquinas. Para nosotros lo más importante era que era la herramienta para fortalecer la organización comunitaria. Entonces, sigue siendo para nosotros lo más importante. Y creo que una de las guerras nuestras era el proceso de... No era la tecnologización de la comunidad o del hombre, sino era lo contrario. Era cómo nosotros como comunidad nos apropiábamos a esa herramienta y terminábamos dando saldos organizativos. Fundamentalmente, yo creo que creemos en la comunidad que estas herramientas sirven para una cosa importantísima dentro del proceso, que es la articulación, el hermanazgo entre las distintas voluntades. Tenemos un portal donde, a través de esta experiencia, no solamente conocemos lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Hay gente que está tratando de hacer revolución, nosotros que estamos en ese proceso y podemos conocerlo. Bueno, yo diría, señor presidente, diríamos que desde la comunidad tenemos una dificultad que lentece el proceso. Es cuán difícil es conseguir información para socializarlo. O sea, estamos en un proceso, hay muchísimas cosas, muchas pancartas, muchos periódicos, pero cuando vamos a una institución a decir, eso que usted dice, qué importantes son los números, cuántos consejos comunales tenemos en la parroquia de San Juan, cuánta gente, cuántos están realmente asistiendo a las reuniones, cuándo se reúnen, qué proyectos tenemos en cada consejo comunal. Esa información es muy difícil conseguirla. Tenemos que ir cuesta arriba, aun cuando estamos en un proceso, evidentemente, y yo diría que una de las metas nuestras para que realmente exista democracia es la nivelación de la información. O sea, hay dominación cuando otros dicen, secuestran la información y precisamente no la dan al pueblo. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, las tecnologías son, forman parte de esa herramienta, pero yo creo que hay que avanzar bastante. Yo creo que habría que pedirle a cada una de las instituciones que están aquí, si decimos un proceso, socializar la información, facilitarla de esta manera, y por supuesto en el acompañamiento técnico, profesional, el saber manejar la herramienta. Mucha de la información que viene por la vía de internet hay que evaluarla, no todo lo que se dice es verdad. Y esas son de las cosas que tenemos que aprender a leer. Y muchas veces, una de las cosas que podemos encontrar aquí es que las nueve, precisamente, yo no soy tan joven, usted tiene un año más que yo, es que eso de leer imágenes, de eso de mirar las cosas, de aprender de la mejor manera, eso tenemos que hacerlo y aprenderlo de manera colectiva. Creo que el amigo, el ministro Farruko, puede ayudar muchísimo en eso, en lo de la articulación. Cómo ese proceso de acompañamiento se hace desde la iniciativa de la cultura. O sea, es un infocentro con la misión cultura corazón adentro, ahí al lado de los facilitadores. Es la gente que está haciendo, del ministerio para la comuna, acompañando un proceso de gestión social. Fíjate. Ricardo, gracias por tu intervención tan orientadora, digo yo, y tan apasionada además, ¿no? Guarataro, saludamos al Guarataro. Espacio revolucionario de toda la vida. Espacio liberado. Zona liberada por el pueblo hace mucho tiempo, el Guarataro. Ahora fíjate, todo lo que tú dices, cómo yo lo calibro, cómo yo lo percibo, cómo parte de la necesidad de esta nueva etapa que hoy yo pido que comience, que hoy estamos declarando que comienza, pero no solo que se quede en la palabra mía o de nosotros. No, tenemos que llenar esas deficiencias, ¿ves? Porque cada día los procesos, a medida que uno va avanzando en lo individual y en lo colectivo, van surgiendo nuevas necesidades, pues. Y además, tenemos un potencial muy grande. No sería para nada justo que nosotros subutilicemos estas herramientas. Y ustedes, en primer lugar, ustedes, capacitados como están, ¿no? Para navegar, para crear, para analizar, para difundir, para reflexionar, para contraatacar, para atacar en esta guerra de Internet. En esta guerra, como dice Fidel, la batalla de las ideas, ¿ves? La batalla por la red. Entonces, todo eso que tú dices, recójanlo, está grabado, además, este menende, evalúenlo, inviten a Ricardo, a voceros y voceras, para diseñar mucho mejor el nuevo plan, la nueva etapa. Incluir todo eso, todas esas necesidades, hay que tratar de, bueno, de satisfacerla. Por ejemplo, en Ende, los ministerios, yo recuerdo, aquí el uso de Internet es ley en Venezuela. Es una ley en contra de lo que dicen los escuálidos y en el mundo entero. Solo porque yo hice una reflexión, que no soy el único jefe de Estado o de gobierno que la ha hecho en el mundo. Y que es una preocupación de todo el mundo. Y además, hay, en distintas partes ha habido hasta juicios, juicios abiertos de un país a otro, por ejemplo. En contra de estas, ¿cómo se llaman? Estas empresas, ¿no? Empresas o personas que dirigen empresas, ¿no? Por el mal uso del Internet. Muchas veces para generar pánico, incluso, eso no se puede permitir. Eso está penado por las leyes en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, dicen que Chávez va a eliminar el Internet. No, todo lo contrario. Aquí el Internet, como ustedes lo saben, es ley. Aquí hay una ley y un decreto presidencial que declaró el Internet asunto de interés nacional. ¡Uh! Eso fue el año 2000. El año 2000. Así que el uso de Internet aquí es una ley, pues. Es prácticamente obligado. Es una ley. Y esa ley y ese decreto luego, además del software libre, obliga a las instituciones a utilizar el software libre. De forma tal que todo ministerio, si tú buscas ahí, por ejemplo, búsqueme ahí Miraflores. Miraflores, tiene que haber una página, ¿verdad? Del Ministerio del Despacho. ¿Verdad? Hay alguien actualizando información ahí. El Ministerio de Cultura debe tener una página. Y todos los días tiene que haber alguien actualizando, mandando información para que no ocurra lo que está diciendo Ricardo. A ver. Vamos a ver qué información hay de Miraflores. Ahí apareció el que te conté. Presidente Chávez ordena intervenir zona industrial de San Francisco en el Zulia. Busca ver si ahí aparece que yo hablé anoche con el medallista de oro que ganó 400 metros plano. Debe aparecer ahí. Chávez habló y felicitó y tal. Y el muchacho le dijo tal cosa. Hablé con la presidenta argentina antenoche. A ver si aparece ahí. Noticias. Porque si ahí lo que va a aparecer es lo que aparece en la prensa regular, no estamos haciendo casi nada. A eso hay que meterle picantico. Estamos en Miraflores donde hay mucha información que llega, ¿verdad? Para difundirla al pueblo. Que si Chávez ayer, te voy a decir algo. Anoche, ¿te puedo poner la mano aquí? Anoche, anoche, yo estaba revisando un proyecto, un proyecto, para unas nuevas plantas eléctricas. Y lo aprobé. Entonces, deberíamos tener nosotros una cosa automática. Chávez aprobó 200 millones de dólares para una planta termoeléctrica en San Fernando de Apure. Porque eso le interesa sobre todo a los apureños allá y a todo el país. O esto de que ayer, el caudal del... Búscame cuál es el caudal del caroní de ayer. ¿Ve? Conocimiento, fíjate. Información extra. Ajá, información estratégica. Los aviones K-8, ¿qué características tienen? La milicia. ¿Dónde está? ¿Dónde me incorporo yo a la milicia? Ayer entrenar. La información que pasa a través del filtro, que deforma, precisamente, interesadamente lo que se dice. ¿Cuál filtro, dice tú? Bueno, el filtro de la otra prensa. La prensa paralela que deforma. Claro, que deforma. Por eso dice, el internet, de alguna manera, tiene que... Nuestro internet, el internet bolivariano, tiene que ser una prensa alternativa. Pero hay que diseñar. Hay mucho de ello, pero le falta. Porque no basta... A ver... Pueblo Soliano, presidente Chávez es un hombre sencillo. La ecuación de intercambio es perfecto. El vicepresidente ejecutivo señaló que se está recuperando el caudal del caroní. Pero, ¿cuál es el número? Matemática, matemática. ¿Por ahí debe estar? 739 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto? 739 metros cúbicos por segundo. Ajá. Fíjate. Pasó. Pasó a 780. Mira. De 739 metros por segundo... A 780. Pasó a 780. Sí. 739. 740 y 40 más 41. Eso es como qué porcentaje. A ver, saquen rápido el porcentaje. Ustedes. No, no este que es rápido. Cualquiera. Saca porcentaje. Porcentaje. Eh, eh. Porcentaje. 20%. No. Creo que menos. 5. Creo que da como 5%. Porcentaje. Rápido. Ojalá fuera 20. Creo que da 5. Por ahí debe da. Fíjate. 40. 4. 4, da 5. Da como 5. Entonces, pero el 5% es importante. ¿Por qué? Porque eso es el caudal de agua que le entra al embalse del Guri. Que está muy bajo. No le está cayendo casi agua. Y como tenemos que estar gastando agua para generar la energía de medio país, entonces se está secando el embalse. Ahora, es muy importante que en un solo día, de viernes a sábado, haya subido 5% el caudal de agua que le entra. ¿Cuántos metros? Pero, ¿por qué me quitaste la página negra? Ajá. Fíjate. De 739 metros cúbicos por segundo, pasó a 780. Ahora, tiene que pasar de mil, ¿sabe? Tiene que pasar de mil y llegar hasta dos mil, hasta dos mil y más, para poder comenzar a equilibrar y que el embalse comience a recuperarse. Porque se está turbinando más de 4 mil metros cúbicos por segundo, para poder producir la energía que necesitamos. Esa es parte de la crisis eléctrica que tenemos. Bueno, yo me tengo que ir, porque mira, yo en verdad quiero hacer un programa corto. Yo les dije a ustedes, porque hay softball. Softball. Entonces el programa lo vamos a recortar para darle paso a Mariangy Bogado, que creo que va a pichar, ¿no? Han hecho contacto ya. Ahora, ¿a qué hora comienza el juego de softball? La transmisión Colombia nos las manda a partir de las 12 y 30, porque esa es la pauta que ellos tienen y son la señal oficial, pero el juego se adelantó. Así que no tenemos la señal, pero le puedo decir que vamos en el segundo inning y vamos 4 a 0 a favor de Venezuela. 4 a 0 a favor de Venezuela. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, fíjense. Ustedes tienen allá afuera un toldo y un grupo de personas, ¿no? Tenemos unos pases, ¿verdad? Tenemos unos pases. Hubiera sido bueno hacerlo aquí mismo, dentro del esposento, más en pequeño, y salirnos del esquema clásico. Yo siempre digo eso, pues yo me siento aquí, por ejemplo, con los muchachos. Y digo, vamos a hacer un pase para allá, ¿verdad? ¿No les parece mejor a ustedes? ¿No te parece? No se puede hacer el pase, pero si viene así que vean. No se puede aquí. No tenemos la señal que llegue justamente a este monitor. Ya lo habíamos pensado antes que antes de que usted llegara, justamente. Pero, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué no la tenemos, Dios mío? Tanta tecnología que tenemos, satélites. Esta instalación, y la señal está llegando a la móvil que está afuera. Son dos, se podría hacer, pero nos lo llevaría un tiempito para poder hacer esas conexiones. Bueno. Dime. Tomando en cuenta... Keivins. Keivins. Keivins, ese nombre es de donde viene. Es como una combinación. Sí, bueno, sí, ahí mismo, mi papá en eso ahí. Keivins, Keivins. Mire, bueno, tomando en cuenta lo que usted decía, que más allá de todo eso hay otras luchas. La Fundación Infocentro también dentro de las comunidades viene desarrollando un trabajo social. Con lo que son, por lo menos, en Antímano, Carapita, tenemos lo que es Noticiero Popular, dentro de la Parroquia 23 de Enero, y otras comunidades a nivel nacional. Tenemos actividades de rescate de tradiciones, con yoyos, trompos, cambiando todas esas idiosincrasias que nos venían ya inculcando, volviéndolas a retomar. Y, bueno, también por allá, en la Parroquia 23 de Enero, y otras comunidades, estamos dando lo que son los cines populares infantiles, de manera de lo que es promover la alegría y la formación ideológica de los niños. También tenemos lo que es la ruta de ahorro de energía, que también la venimos promoviendo por los barrios, casa por casa, estamos metiéndonos por esa ruta de comunicación popular del ahorro de energía. Y, bueno, nos hemos venido fusionando e involucrando también dentro de las comunidades, con los consejos comunales, en el 23 con los colectivos, y las carpas tricolor, también hemos venido, las carpas de barrio nuevo tricolor, también hemos venido trabajando de manera voluntaria. Oye, eso sí, eso sí, eso sí, tú sabes, ¿qué hay, Viggins? Mira, el barrio tricolor, ¿tú lo has visto, Francis? En la vega. ¿Sí? ¿Dónde tú vives? En la vega. Ah, en la vega. En la vega, ahí ha llegado el barrio tricolor, el barrio nuevo tricolor. Sí, señor. Y Norbeli, ¿tú lo has visto? Sí, señor. Tú ves, Farruco, como ya está apareciendo el barrio tricolor. Allí mismo, allí mismo estábamos dentro de la parroquia 23 de Negros, en distintas zonas, rescatando y rehabilitando espacios. Se rehabilitó un toldo que era simbólico dentro de un bloque, se rehabilitaron algunas canchas, se rehabilitaron un parque infantil para los niños. Y bueno, el trabajo voluntario que viene, el trabajo voluntario y social que viene haciendo la Fundación Infocentro, es bastante efectivo, ya que tenemos esos engranajes con los consejos comunales, con las comunas, con los colectivos del 23 de Negros, que bueno, también estamos en apoyo a todas las líneas que usted manda, todo lo que es la campaña y todo eso. Bien, gracias, gracias. Tú estás viviendo en 23 de Enero. ¿Y tú dónde vives, Norbeli? La Vega. La Vega. ¿En qué parte de la Vega? Las casitas. ¿Yo estuve por ahí la otra vez? Sí. ¿Tú estabas por ahí? No. ¿Cuántos hijos tienes tú? Una. ¿Ya la vacunaron? Sí. ¿Qué edad tiene? Diez años. ¿Cuántas vacunas le pusieron? Tres. Tres vacunas. Son diez vacunas contra catorce enfermedades, claro, no le tocan las diez a ellas. No, no, ya, ya. Eso va por edad y tal. Pero fíjate, ¿a ti te vacunaban cuando niña? Sí. ¿Sí? A mí no, fíjate, casi. Que yo recuerde, una vez me vacunaron, claro, y además uno se iba para el monte, porque uno le tenía miedo a los vacunadores, uno cogía monte. Ahora, ¿qué pasó? A mí me dio parótida. Menos mal que no se me bajaron. A mí me dio lechina, me dio rubiola, me dio sarampión, a mí me dio hasta paludismo, he pasado yo, chiquito. ¿A ti te dio paludismo? No. Que Dios te cuide. A mí me dio paludismo. Imagínate cómo la vida me ha dado a mí. Pero es que soy duro, parece. Epa. Y entonces, aún no aguanta. Epa, compadre, Francisco, ¿de dónde eres tú? Señor, de la parroquia de San José. Sí, presidente. San José. Ustedes son de Caracas todos. Tú eres de San José también. Mira, qué cosa tan bonita. Y tú, negra, allá en La Vega, ¿tienes un infocentro? Sí, señor. ¿Tú eres facilitadora? No, yo soy colaboradora de la comunidad. ¿Colaboradora? ¿Cómo es eso? ¿En qué tú colaboras? Bueno, pertenezco al Comité de Mujeres Sabina Rojas. Y colaboro en la comunidad. Sabina Rojas. ¿Es el nombre del Comité? Del Comité de Mujeres. ¿Y quién es Sabina Rojas? Ese es el nombre pertencional, señora de la comunidad, que ella es luchadora. Y lamentablemente falleció y nosotras decidimos ponerle el nombre en honor a ella. Ella vive entonces. ¿Viven ustedes? Sí. ¿Hace cuánto murió? Eh... Ah, ¿ustedes la conocieron? Sí. ¡Que viva Sabina Rojas! ¡Que viva! ¡Viva Sabina Rojas! Yo no la conocí. Ahora, entonces tú eres colaborador. Pero allá tienen ustedes un infocentro. Sí. En las casitas. En las casitas. ¿Tienen? ¿Cuántas computadoras tienen? Diez. Diez, once. ¿Desde hace cuánto tiempo lo tienen? Eh... Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Están operativas todas las máquinas. Porque es otra cosa importante. Mantener la operatividad. Eh... Sustitución. A veces hay que sustituir una computadora. Hay que recordarle a los que no saben. Porque pudiera haber gente que todavía no sabe a estas alturas. Pudiera haber. Por eso es tan importante la alfabetización tecnológica. ¿No es? ¿Eh? ¿Eh? Es tan importante. Mire. Una computadora. Aquí está. Estas son computadoras hechas dónde? Son... Importadas. Sí, importadas. Todavía no tenemos la fábrica nuestra al nivel que deberíamos. Pero para allá vamos. Bueno. Ahora, una computadora está aquí. ¿Cuánto vale una computadora de estas negras en el mercado? Cuatro, cinco millones. Cuatro. Cinco millones. Cinco millones de los viejos. De los viejos. Ok. Es decir, cuatro mil, cinco mil bolívares, pues. Cuatro mil o cinco mil bolívares. Imagínate tú. Tú pudieras comprar una computadora. No puedo. Tú, tú, nadie pudiera, casi nadie, el pueblo, las clases populares, no, no pudieran comprar una computadora. ¿Ve? Ahora, entonces viene el gobierno y las provee, pero no una para cada persona, porque... No. No, primero, estaríamos pensando como capitalistas. ¿Ve? Al socialismo. Al socialismo. Estamos socializando la propiedad. Y eso es importante, insistir en ello, porque son... es la batalla de las ideas. O sea, el capitalismo tiene gente muy inteligentes, no hay que subestimarlo, y tienen muchas herramientas comunicacionales, canales de televisión de los más poderosos, periódicos, bien hechos, coloridos, bonitos, presentables. Tienen expertos en presentar las cosas, como en publicidad, hacen publicidad, ¿eh? ¿Para qué? Para envenenar la mente de la gente. La batalla es por la mente de la gente. La batalla es primero por la mente. En la mente tuya, en la mente tuya, en la mente del colectivo, es que se decide la suerte del mundo. En la mente. Decía Bolívar, más nos han dominado, ¿eh? Por la ignorancia que por la fuerza. Ignorancia es mente. Un pueblo oculto es un pueblo libre, decía José Martín. Entonces, fíjate, ¿por qué digo yo todo esto? ¿Cómo enmarcar? ¿Cómo para enmarcar? El programa lo vamos a terminar aquí. Si podemos hacer el pase, lo hacemos, porque quiero transmitir el juego. De las muchachas al sobol. Le están ganando a Argentina. Estamos en la batalla. Ahora fíjate. Fíjate lo siguiente. Esto es muy importante, lo que voy a decir para todo el país. Para todos ustedes, ¿eh? La propiedad. El tema de la propiedad. Tú no ves que se la pasan los escuálidos diciendo que Chávez le va a quitar a los venezolanos la propiedad. ¿Ve? Y hay gente que se come la coba. Tú no te acuerdas de aquella cuña del carnicero. Que Chávez te va a quitar la carnicería. Que Chávez atropella y le quita la propiedad a la gente. La cosa es al revés, comadre. Los ricos. La burguesía le quitó al pueblo casi todo. Su derecho. Y la propiedad, hasta la propiedad de las calles, toda la propiedad, la privada pequeña, personal, la propiedad tuya. Vivienda, por ejemplo. La revolución, aun cuando estamos lejos de la meta. Yo sueño con el día, Dios mío. Y trabajaré cada día más fuerte para cumplir con esa meta. El día en que cada venezolano, cada venezolana, la familia, cada familia, pues. No es que cada quien va a tener una vivienda. Tú una, tú una, tú una, yo una. No. Es la familia. Cada familia tenga su vivienda propia. Y una vivienda digna. Tú no ves que aquí la burguesía que mandó aquí y gobernó durante 100 años y más. No le dio al pueblo vivienda. No construyó vivienda para el pueblo. Son millones de personas que no tienen vivienda. Ahora, hace poco estábamos comenzando con Lukashenko. Miles de viviendas en Maracay, pero faltan millones. ¿Eh? ¿Ah? De Maracay. Ahora, la propiedad. Esta computadora, este infocentro. ¿De quién es? ¿Quién es el propietario? El pueblo. Ja, ja. El poder popular. Allá en la vega, en las casitas. Ese infocentro que tiene su instalación será más o menos como de este tamaño. Más o menos. La edificación. Las computadoras con su aire acondicionado. Porque, ¿eh? Eso es una de las cosas que ha incidido en el incremento del consumo eléctrico. Porque no puede haber un infocentro sin. Cada computadora es un acceso energético a corriente eléctrica. Mira, ahí está. Y si tú vas a imprimir una paginita, eso es energía eléctrica. Y las luces que tienen que estar prendidas. Y el aire acondicionado. Para eso tenemos que estar ahorrando. Porque si no... Correcto. Hay gente que desperdicia la energía. O que tiene, bueno, grandes mansiones y gastan la energía que gasta un barrio. Hasta ciertas horas de la noche, por lo menos desde la una hasta las cinco de la tarde, que se insumite en internet. Exactamente. Ahora, fíjate. Propiedad. Ese infocentro que está allá en la vega, para ponerlo como ejemplo, esa es propiedad de ustedes. El gobierno revolucionario le transfiere. Eso es de ustedes. Es de ustedes. Es de propiedad social. Y ustedes lo gestionan, lo usan, lo cuidan, lo administran. Y hoy está previsto el comienzo, como parte de la nueva etapa, la tercera etapa de Infocentro, el comienzo de un proceso de transferencia de Infocentro a las comunas. A las comunas. Transferencia, bueno, del control, de la gestión, del uso y propiedad del Infocentro. Propiedad social. Eso comienza hoy también, Menéndez, ¿verdad? Eso comienza hoy, Nancy. Un proceso de transferencia a las comunas. De propiedad social del Infocentro. Es muy importante que ustedes se apropien del conocimiento, se apropien del espacio, como tú decías, y bueno, y se apropien de la batalla. De su batalla, que es la batalla de ustedes, la batalla por el país, la batalla por el futuro. Hay una carpeta escalona que yo estaba subrayando ayer, la que mandó el ministro Menéndez, por favor. Tráigamela un segundo. ¿Ah? Bueno, te tengo la pregunta de si Dios pertenece. Soy Infocentro para que lo mantenga. Que sepan cómo tienen que utilizarlos y en qué forma. Porque esa es la otra base que las comunidades tienen que tener ese conocimiento, esa preparación. Claro. Y además, ¿cómo engranarlo con las actividades de la comunidad? Como decías tú, ustedes, con las actividades de la comunidad, los proyectos productivos. Hay Infocentro, por ejemplo. Pásamela, por favor. Estas carpetas yo me las estaba revisando ayer. Aquí está. Estaba revisando algunas cosas. Mira, aquí está, por ejemplo. La construcción del socialismo. Ese es el objetivo. El proyecto Infocentro debe tener como objetivo general, supremo, fortalecer la construcción del socialismo, acelerarla. ¿A través de qué? A través del uso, la apropiación social, de las tecnologías de información y comunicación. Este resumen que me pasaron el ministro y Nancy, la presidenta. Aquí está, mira. Este es un resumen nada más. Va a leer esto. Las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo contribuyen a forjar el socialismo? Porque eso tiene que ser la meta, la gran meta. ¿Eh? Los Infocentro, voy a leer, han pasado a centrar su labor en la mera masificación del acceso al Internet por parte de la población. De allí han pasado. Porque la mera masificación del uso de Internet no puede ser la meta. Repito, eso es el instrumento, el arma que estamos tomando nosotros. ¿Para qué? Para ahora animar los saberes colectivos en espacios formativos. Cursos, talleres, conversatorios, charlas, videoforos, dirigidos a potenciar el poder popular a través del empleo de las tecnologías. Entonces aquí hay una serie de cosas que los Infocentros han facilitado, de proceso. Mira, que las comunidades elaboren sus propias noticias digitalizadas, divulgar eventos y emplear los medios comunitarios para el rescate de los valores y la transformación de sus realidades. para que no nos bombarden la mente de los niños, de la comunidad con Superman, la mujer maravilla y no sé cuántos valores, habían antivalores que envenenan nuestra mente y nos confunden. Y nos confunden. Hay gente, bueno, que lo que hace es admirar los valores del capitalismo cuando necesitamos nuestros valores. ¿Qué tú decías? Aquí tenemos el Comité de Mujeres en el periódico Puebla. Ponlo ahí, ponlo ahí. ¿Qué dice ahí? Léeme ahí. El Comité de Mujeres. La juramentación del Comité de Mujeres de la comunidad de la Cámara. ¿Ese es un periódico? Sí, señor. ¿Cada cuánto lo están lo están difundiendo? Por lo menos cada dos o tres meses lo estamos haciendo ya que en el Infocentro es el espacio donde nosotros nos reunimos, donde hacemos las asambleas, donde se hace todo tipo de reunión en la comunidad y aprovechamos para hacer eso. Correcto. ¿Y ahí qué dice? ¿Ese es un editorial o qué? Sí, el día sábado, 15 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, PM, se llevó a cabo la juramentación del Comité de Mujeres Sabina Rojas en las instalaciones del Infocentro de las Casitas con la presencia de la doctora Nacine Zambrano que fue la madrina de nuestro comité por petición nuestra. Particularmente, yo fui motivada a participar en esta iniciativa por parte de una compañera de sector, Francis Portillo, quien es facilitadora del Infocentro. Para mí, es un orgullo ser una de las integrantes porque me ayuda como mujer poder ayudar a otras mujeres de la comunidad del sector B, las casitas, desarrollando proyectos de la información y confieso que me siento totalmente en cuenta y lo que importa es que esto va a beneficiar de la comunidad por proyectos de la piñatería, FUAMI y podría terminar siendo a minoría a costo también sería una herramienta para aprender haciendo. Ya hemos hablado de un proyecto más amplio como una guardería o simoncito entendiendo las necesidades de las mujeres de la comunidad. Nuestro comité lleva el nombre de Sabina Rojas, mujer que conocíamos que quien llevaba la llamaban la morocha, una luchadora de esta comunidad. Hoy no está físicamente entre nosotros por su nombre, pero su nombre y su aporte nos sirven de ejemplo. Bravo, un aplauso pues para Norbeli. Bueno, fíjense, entonces la construcción del socialismo, aquí, perdóname para poner aquí esto, estos libritos de acá, estos libritos de acá, estos son tercer encuentro de experiencia comunitaria de los infocentros. ¿Están bien? ¿Ustedes los tienen estos libritos? No, no han circulado, no han circulado, habrá que sacar más ejemplares de la fundación Infocentro que yo propongo Menéndez que hablemos ahora del proyecto Infocentro, porque es un proyecto, un proyecto nacional pues, más que una fundación, ese es el nombre digamos como que jurídico, no administrativo, el proyecto Infocentro. Entonces, ahí está Nancy, la presidenta que ha hecho un gran trabajo y yo quiero felicitarla. Y a todos ustedes, es la madrina de ustedes, Nancy. Mira Nancy, esto es maravilloso en verdad, yo estuve revisando todo esto, todos los procesos que a través de los infocentros se están desarrollando, fíjate, organización comunitaria y hay muchas experiencias, aquí incluso hay algunos ejemplos, ejemplos concretos, un manifiesto, unos ejemplos específicos, la organización popular en la red, dice aquí, una nueva trinchera de lucha, lo que decíamos ahora, la trinchera, ¿eh? Esto es el caso de Distrito Capital, Infocentro del Centro Municipal de Apoyo al Poder Popular, como, aquí dice, desde junio de 2009 hasta la fecha, cuatro talleres con más de 50 participantes, de 20 consejos comunales y organizaciones sociales para un total de 18 bloques elaborados, dan cuenta de una iniciativa de conformación de redes de organización comunitaria que asume la web como una trinchera de lucha, aquí además van haciendo en nosotros un nuevo discurso, un nuevo discurso, Nancy, ¿qué opinión tienes, qué nos dices tú como presidenta del proyecto Infocentro? En el año pasado se centró en la formación en la parte de comunicación popular y este año se esperan tener los productos de este trabajo creándose lo que nosotros llamamos brigadas comunicacionales. Estas brigadas comunicacionales que están en más de dos estados realizarán toda una serie de videos impresos de distintos tipos que justamente lleven la voz tanto de lo que se hace en las comunidades cómo combatir esa presencia que se encuentra en internet y que nosotros tenemos conciencia de esa labor que podemos desarrollar desde una plataforma tecnológica como lo es Infocentro. Bueno, fíjense, correcto Nancy, organización comunitaria, luego, luego de este de este ámbito de batalla, no olvidemos, organización comunitaria. Menéndez, yo te voy a pedir algo junto con Jorge y todo el equipo que Nancy me da un poquito de agua, por favor, que Nancy está dirigiendo en Infocentro. Es necesario articular mejor, articular más y mejor la batalla, un mapa de batalla más completo. más completo. ¿Ve? Para potenciar todos estos espacios, organización comunitaria, organización popular. Comunicación popular. Fíjate, Menéndez, Isi Ochoa, allá en algún lugar en Miraflores, pudiera yo tener una computadora, una página, comunicarme con millones, no sólo en Venezuela, en el mundo. así que ustedes prepárenme esa trinchera. Voy a tener mi trinchera en Internet. Mi trinchera, ¿cómo se llama? ¿Ah? Virtual no va a ser eso, va a ser real, eso va a ser candanga, eso va a ser candanga. De batalla en la red, mi trinchera de batalla en la red. Y te voy a asegurar que te voy a mandar mucha información por ahí. Información, en este momento estoy firmando no sé qué más, estoy discutiendo, hablé con este, hablé con la otra. ¿Te das cuenta? Y ustedes me van a mandar cosas también. Ay, Dios mío, eso va a ser un bombardeo de cosas. Pero bueno, ya nos organizaremos para recibir el bombardeo de respuestas, ¿verdad? Hasta del enemigo, que me tiren por ahí, candela, que yo les respondo también. ¡Uh! Y que es batalla, es batalla, ¿no es? Asalto es asalto. ¿Qué pasó contigo? Esta es Norma García. Quería aprovechar la... ¿El juego empezó ya? Avísenme. Quería aprovechar, quería aprovechar hablar, sobre todo por la parroquia San José, que está de celebración santoral, una de las parroquias más aledañas aquí, igualmente la parroquia Altagracia, la pastora, San Bernardino, y hablo por toda la comunidad, hablo por toda la comunidad. Estamos muy agradecidos por este regalo, estamos también agradecidos por la amiga Nancy Zambrano, y en nombre del Consejo Comunal, somos más que vencedores, somos más que vencedores. Y vencedoras. Y vencedoras. Quería también acotar que tenemos espacios para que también se aumente más el producto, lo que es el infocentro, el proyecto infocentro. ¿Cuántas computadoras tienen ustedes allá? No, en la comunidad todavía no no tengo infocentro, porque tengo espacios para hacerlo, o sea, para eso quería hablar con la amiga Nancy Zambrano, y nos pusiéramos de acuerdo, porque yo tengo espacios aledaños ahí a la comunidad, quisiera que los vieran. Bueno, correcto, me parece que es importante. ¿En la comunidad no hay infocentro por la parroquia? ¿Si hay un centro infocentro? Claro, no puede, exactamente, porque el infocentro debe cubrir un radio de acción, eso es como los CDI, por allá me decían que aquí no hay CDI, bueno, pero es que no puede haber en cada barrio un CDI, hay un CDI y cubre un radio de acción, y eso es matemático, estadístico, en cuanto a la cantidad de población, el área geográfica, hay un conjunto de variables que hay que considerar, pero anota, Nancy, anotaste esta solicitud, por favor, para que mandes una comisión, este, Menéndez, allá, a ver el espacio que tienen disponible. Comunicación popular, es muy importante, periódicos alternativos, tenemos que crear un mecanismo de comunicación por aquí, por esta red, por estas redes, no solo de periódicos, sino comunicación en tiempo real, en tiempo real, todo eso hay que trabajarlo más afinado. Comunicación popular, fíjate esto, brigadas comunicacionales populares, tú las conoces, brigadas, mira lo que dice aquí, infocentro barrios en Caracas, comprometidas políticamente en la creación de espacios para que los discursos populares se posicionen frente a los discursos hegemónicos y despunten hacia la construcción de realidades justas, equitativas y solidarias. Los facilitadores de Caracas continuaron este año la formación comunicacional basada en el manejo de herramientas técnicas de edición audiovisual y diagramación, para que, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, conviertan a los infocentros en centros de producción de contenidos populares, además que sean bonitos, que tengan, ¿cómo se llama? Buena diagramación, visualización, esas son las brigadas comunicacionales populares. Infocentro impulsando la comunicación popular en los llanos apureños, amundo, quien estuviera en Apure, en el Orsa, ahora que San José, San José, San José, el 19 de marzo para un baile me invitaron a la población de Lorsa en sus fiestas patronales. Ah, yo viví, ¿sabes? ¿Quién me quita a mí los bailados? Ahora ya no puedo, pero ya, yo, ¿qué voy a poder, negra? Mira, tú sabes, ahorita cuando me bajé del carro ahí en la esquina, entonces, me paré en la esquina ahí, ahí un posto amarillo ahí, y miré la calle larga que va para allá, la avenida Panteón, ¿y sabes a quién recordé? A Fidel. Fidel, ¿qué tal? ¿Dónde está Fidel? Ahí está. Fidel, ¿y tú? ¿Cómo estás? Fidel. Un día le preguntó a Gabriel García Márquez que lo entrevistó y le dijo, mira Fidel, ¿qué es lo que tú más añoras? ¿Qué es lo que tú más añoras en tu vida? Después de que le hizo no sé cuántas preguntas, ¿no? Una pregunta sencillita, pero, ¿qué es lo que tú más añoras? ¿Qué es lo que tú más quisieras hacer? Entonces él dice, ay, ¿cómo añoro? Pararme en una esquina. Más nada. Pararme en una esquina a ver a la gente pasar. Me acordé de Fidel porque me provocó pararme en esa esquina a mirar a la gente pasar. ¿Ves? Entonces, te decía esto, ya ni sé por qué, pero, cuando llegué allí, estaba recordando a PURE, a Elorza. Yo añoro mucho la sabana. ¡Uf! Una canción, esta mañana estaba cantándola. Una canción que grabó en ellas Perdomo, ¿cómo es? Mañana cuando yo muera, quizás nadie me recuerde, pero en la sabana verde queda mi copla viajera, remontando el horizonte, el horizonte del Arauca, al Matillure, volando de monte a monte, oye mi negra, APURE siempre es APURE. APURE siempre es APURE. Yo lo he dicho, a mí que me entierren en la sabana cuando me toque. Allá, a orillas de un matapalo, dice la canción de Neas Perdomo. ¿No te la sabes tú? No. Al final, fiesta en Elorza. Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo, para un baile me invitaron, a la población de Elorza, a la población de Elorza, sus fiestas patronales. ¿Qué más? Cariño, muchachas, pueblo y sabana. Al final, al final dice, al final dice, y mañana cuando muera, no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca, la sombra de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. ¿Qué tal? Bueno, entonces mira, en lo llano apureño están los infocentros también. Mira lo que dice aquí, los infocentros de Apure iniciaron en el año 2009 un proceso de formación en periodismo comunitario que busca compartir los saberes y quehacer del pueblo llanero como forma de no perder su idiosincrasia e identidad local a través de un periódico electrónico llamado El Mirandino Apureño hoy pueden expresar sus vivencias y proyectos locales. Esto es comunicación popular. Tercero, proyectos locales socioproductivos. Quiero hacer énfasis en esto también. La producción, tú que eres ministro además de industria intermedia, tú que eres viceministro de ciencia y tecnología, ¿no es? Bueno, vamos. ¿Dónde hay un infocentro? Él tiene que ser así como una semilla y que brote, que broten proyectos productivos comunitarios. Productivos. Es decir, siembra. ¿Verdad? Hay muchos proyectos. Aquí hay algunos. Mira, te voy a decir uno dónde está. En el estado de Yaracuy. El trueque, por ejemplo. El trueque. Un espacio para intercambiar productos. Ya no convertidos en mercancía. No, eso es capitalismo. Trueque en Yaracuy. Cultivos organopónicos para una red socioproductiva socialista en portuguesa. Por lo menos en los mercados de la azúcar. De la azúcar, todo eso. Bueno, pero fíjate, allá en la colonia Turén en portuguesa inició en el año 2009 el infocentro de ahí un proyecto socioproductivo de cultivos organopónicos en el centro de atención de adulto y adulta mayor nuestra señora de la Coromoto. ¿Te das cuenta? El objetivo es que por medio de siembras libres de químicos se provean alimentos saludables para el consumo de los abuelos. También se espera que a través de la elaboración de dulces y concentrados de jugos para la venta se obtengan recursos para cubrir las necesidades de las mismas, de los mismos. Medicina, productos de aseo personal. Para el desarrollo de la experiencia se ha aprovechado el internet para que facilitadores de infocentro y otros miembros del colectivo se documenten sobre el manejo de los cultivos organopónicos. Además, viene el cruce de experiencia, ¿no? el aprendizaje. La cultura e historia local es otro ámbito de lucha. La cultura y la historia local. Farruko, esto es fundamental. La cultura impulsa a través de la cultura popular. La inclusión social y tecnológica de personas con discapacidad. Por eso quiero que ustedes estudien a ver si en todos, Nancy, o en cada cuantos infocentros debemos colocar un anexo, una parte allí, no un anexo, no un anexo, un componente, para personas con discapacidad con todos los instrumentos que hacen falta. El amplificador de imagen, el, 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 ¿cómo se llama? Hay tableros que son braille, ¿verdad? Hay tableros braille que se sienta la persona y va escribiendo. ¿Ah? Escáner de libro. Escáner de libro. Sí, para traducir la lectura. Explícalo, explícalo, por favor. Adicionalmente a estos elementos tenemos también el tablero braille, está lo que tiene que ver un escáner de libro que es donde se escanea el material y se traduce en audio ese libro de manera que puede ser traducida esa información y también hay impresoras braille que es parte de los insumos que tenemos y como usted está planteando se deben también territorializar, masificar en función de todo lo que es el alcance nacional. Correcto. Ahora, ¿empezó el juego? ¿No me han dicho? Sí, ya empezó, ya está. Vamos a sacar al aire entonces a ver qué inen están jugando. No podemos agarrar la señal del canal pero ¿sí se puede o no? Sí se puede, sí se puede. A ver, vamos a ver un momentico, ustedes no tienen imagen aquí, pantalla, allá tienen una, miren. Ah, es que hay otro salón, es el del salón de reuniones, salión de reuniones, ahí está el juego, mira, vamos a darle un aplauso ahí a, mira, mira, están viendo. Venezuela, está bateando Venezuela, ¿quién será esa bateadora? Se prepara la pichera argentina, ahí viene el lanzamiento, a ver, el lanzamiento aquí viene, me tira, batea una línea, de Hick, otra carrera, mija, el tiro de primera, esa, es que son terribles, las venezolanas, son terribles, ¿tú no las has visto? A la María, ¿tú te atreves a batearle a María? A la María, 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 7 a 0, mira, mira, tremenda línea, la mejor, bueno, una de las mejores, sí, mira, 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 te das cuenta, son las mujeres, ¡vivan las mujeres! ¿Cómo batean, cómo corren? Bueno, entonces, mira, vamos a hacer un pase, pues, mientras tanto, para irnos a ver el juego, y además tenemos voleibol hoy, contra Brasil, que es campeón mundial, le vamos a ganar a Brasil, con el favor de Dios, ajá, y finales en atletismo, y también voleibol de las muchachas, no te lo pierdas esta tarde, ¿a qué hora el voleibol femenino? Busquenla ahora, por favor, vamos a, vamos a, de estado Lara, San Francisco, ajá, ¿qué es lo que tú estás diciendo ahí, que estás encadenado? Tenemos una, una bioconferencia de la, del municipio de San Francisco, de estado Lara, ajá, entonces, para que, le voy a saludar a los muchachos, que están allá, que están inaugurando también el infocentro, bueno, lo que pasa es que tenemos, tenemos listo, tenemos listo el pase, para, inaugurar un infocentro, bueno, dales un saludo ahí, a los muchachos, en Lara, ¿eh? Dales un saludo, en Barquisimeto, ¿están ellos? Barquisimeto, está en Lara, también, específicamente, en el municipio de San Francisco, San Francisco, allá en el estado Lara, bueno, mire, vamos a hacer, un pase, por vía satélite, esto es otra cosa muy importante, el satélite, porque, imagínense ustedes, aquellos lugares remotos, donde no hay, línea telefónica, ah, eso es lo que yo iba a decir, ahora no lo terminé de decir, para que tú puedas tener acceso a internet, necesita, tener acceso, telefónico, o en su defecto, satélite, gracias a nuestros satélites, Simón Bolívar, que es propiedad de todos los venezolanos, es el único país, nosotros somos el único país, en América Latina, que gestionamos nuestro propio satélite, no dependemos, pues, de un satélite privado, no, ahora, gracias a nuestra revolución, gracias al gobierno chino, a la revolución china, tenemos ahora un satélite allá arriba, nuestro, es de todos ustedes, de todos nosotros, entonces, ese satélite, le presta servicio, ¿a cuántos infocentros, Nancy, ahora? Son como 200, ¿no? 281, 281, allí, en poblaciones remotas, ¿verdad?, donde no hay línea telefónica, entonces, llegamos por satélite, mira, y esto tenemos que llevarlo, al ALBA, alianza bolivariana, porque el satélite venezolano, no es venezolano nada más, es de todos los hermanos de América Latina, sobre todo los pobres, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Cuba, el Caribe, todo, hasta Argentina, nuestro satélite cubre parte de Argentina, ¿verdad? ¿Sí? Sí, toda América Latina. Entonces, imagínate que nosotros, en coordinación con Cristina Kirchner, con Evo Morales, con Correa, con él hablé ayer, con Rafael Correa, esta semana que viene vamos a Ecuador, a la reunión trimestral, de los dos presidentes, los dos gobiernos, Cuba, el Caribe, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, México, que empecemos nosotros, desde aquí, a prestarle servicio satelital, a los pobres de esos países, que no pueden pagar, y no tienen por tanto acceso, la mayoría, ¿sí? La mayoría. ¿Qué me mataron ustedes? ¿Qué dicen? Los juegos, voleibol masculino, a las seis de la tarde contra Brasil, hay un femenino también, y ocho de la noche, finales de atletismo, yo sé que hay un, hay también un masculino, no me pasen tantos papeles, por favor ya, porque nos enredamos aquí ya, hay suficientes aquí, hay suficientes aquí. Mire, entonces, fíjense, es muy importante, muy importante, tener conciencia, de que la computadora, para tener acceso a internet, necesita la línea telefónica, y todo esto aquí es gratuito, absolutamente gratuito, repito, está calculado, ¿cuál es la cifra exacta, que ustedes tienen ahí, Nancy, o Ricardo, o Jorge? Si en Venezuela, todas las personas, casi tres millones, que tienen acceso totalmente gratuito, a los infocentros, tuvieran que pagar, en un cibercafé, como llaman, ¿eh? ¿cuánto tendrían, que tendrían que pagar? ¿cuál es la cifra? Si son tres mil bolívares, tres bolívares la hora. El total, compadre, dame la cifra total, mil ochocientos millones de bolívares, aproximadamente, ¿verdad? Mil ochocientos millones, saquen la cuenta, pues, eso sería, ¿qué pasó? Me están haciendo señas por allá, inauguración, vamos pues, eh, infocentro El Morro, vámonos por satélite, a Petare, en El Morro, municipio Sucre, allá debe estar Yuri Pimentel, viceministro, el coordinador nacional de los infocentros, José Luis Sifonte, Enrique Enrique, coordinador de sala de batalla social, Argelia Laya, en Petare, allá en El Morro, el teniente José Gregorio Silva, coordinador del campamento Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y vamos a darle, eh, la facilitadora de infocentro La Suiza, Dexi Palma, Neila Díaz, facilitadora del infocentro El Morro, Patricia Munzón, vocera de cultura, de la sala de batalla, bueno, le damos el paso entonces a Yuri Pimentel, ah, para inaugurar el infocentro El Morro, adelante Petare, Buenas tardes comandante a todo el país, de parte de toda la comunidad El Morro, aquí estamos en el corazón de Petare Sur, bueno, aquí está la emoción de la gente, de temprano celebrando, hubo una fiesta con música, con mucha alegría, en la celebración de, de la inauguración de este infocentro, es importante decir, presidente, que este infocentro El Morro, alrededor del infocentro El Morro, eh, hacen vida, eh, 16 consejos comunales que están integrados, en el, en la comuna en construcción Petare Sur, eh, este es uno de los cuatro infocentros que se inauguran el día de hoy, en Petare, con esto llegamos ya a nueve infocentros en Petare, trece en el municipio Sucre, y treinta y siete en todo el estado Miranda, entonces, bueno, le pido el permiso, presidente, para pasar adelante, y dar inicio formal, inauguración formal a este infocentro, adelante, comandante. Bueno, Pimentel, pasen adelante, inaugurenlo, y muéstrennos allí, a los compañeros, a los compatriotas, que están en la red, las trincheras en El Morro, adelante. Adelante, lo voy a poner, eh, con Neila Díaz, quien es facilitadora de este infocentro, Neila, es importante destacar, comandante, que en el marco de esta nueva fase, del programa Infocentro, que nacen, asociados a las comunidades, para la construcción del socialismo, que va mucho más allá del uso del internet, son espacios, y por eso toda la presencia, de compañeros del PSU, de los compañeros militares, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, son espacios para la construcción del socialismo, en manos de las comunidades, este Infocentro no nació por una decisión, arbitraria, ni mucho menos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o de Infocentro, sino como una solicitud, de la propia comunidad del Morro, y de toda la comuna en construcción en esta zona, Neila, como parte de eso, los facilitadores ahora, son seleccionados por la propia comunidad, y, por lo tanto, le pongo a Neila, la compañera, que fue una de las dos compañeras, elegidas por la comunidad, para ser facilitadora, en este Infocentro. Adelante, Neila. Buenas tardes, Presidente. Adelante. Buenas tardes, Neila, buenas tardes, vamos a mandarle un aplauso allá, desde aquí, desde el Infocentro del Pantión. Estamos en el Pantión, ¿verdad? Vamos pues, adelante, Neila. Bueno, Presidente, aquí estamos en el Infocentro del Morro, en... Estoy nerviosa, disculpe. Adelante. Neila, no te pongas así, que te quiero mucho, y ahora te quiero más, porque eres muy linda, ¿verdad que es muy linda? Neila, es bella, eres bella. Vamos, dinos algo, explícanos, tú eres la facilitadora, te iba a hacer una pregunta, Neila. Eres facilitadora del Infocentro del Morro. ¿Cómo, cómo tú llegaste a facilitadora? ¿Quién te designó? ¿Quién te ha nombrado a ti facilitadora? Adelante, Neila. Bueno, Presidente, yo trabajo como, este... No, trabajo como, tengo trabajo social aquí, o sea, trabajo en el Consejo Comunal, como Contraloría, después como Comité de Salud, y bueno, distintas cosas que se hacen, y desde ahí, entonces, cuando llegó el Infocentro, trabajamos aquí en el Infocentro, apoyando con, con la construcción, apoyando con los obreros, con la empresa, con el Infocentro, con el Infocentro, y desde este momento, entonces deciden que, o sea, hay que postular a la gente de la comunidad, que trabaja para la comunidad. Entonces, en este momento, por la postulación, salí elegida, por el trabajo social que hago, dentro de ella. Adelante, presidente. Bueno, vamos a darle un aplauso también, desde aquí, a Neila, por el trabajo, el trabajo voluntario. Mire, hay que ver la maravilla que es el pueblo cuando despierta. El pueblo cuando despierta. Un pueblo dormido, es como Lázaro. Lázaro, que se murió Lázaro, y llegó Cristo. Se murió Lázaro, no llore, está dormido. Está dormido. ¿Eh? Pero lo que te habrán muerto, el Lázaro se murió, ¿verdad? Se murió. Y llegó mi señor, y dijo, levántate Lázaro, no es tiempo de morir. Así llegó aquí, nuestro señor, porque, estoy seguro que es así, yo creo en Cristo. Y entonces dijo, levántate, pueblo venezolano, no es tiempo de morir. Y aquí estamos despiertos, y cada día más despiertos, porque yo vi al pueblo muerto. Lo vi. Yo era soldado, andaba con un fusil por ahí. No había nada, no había, como que no había ni esperanza, no había, muchas luchas, pero perseguidas, ¿ve? Masacradas, negadas, perseguidas, antes de eso. Ese fue el despertar, el gran despertar del Lázaro, colectivo, que se llama el pueblo venezolano, nos ocurrió el 27 de febrero. Eso fue. Y aquí estamos nosotros. Más nunca, vamos a dormir. Más nunca, más nunca, cada día estamos más despiertos, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, nosotros, los viejos, despiertos. Bueno, mira, no tenemos mucho tiempo, Pimentel. Vamos a ver qué nos dice ahora, la vocera, Patricia Monzón. Adelante, Patricia. Patricia está en la parte externa, comandante. Podemos hacer el pase hacia allá. Adelante, Patricia. Bueno, presidente. Un saludo allá a nuestro comandante, de todas las comunidades de Petares Sur, comandante. Aquí estamos en Petares Sur, aquí está la gente del Morro, está la gente de la Suiza, también hay camarada de Maca, porque aquí queremos construir el gobierno comunal. Aquí queremos construir el gobierno comunal, comandante. Bueno, y empezamos nuestra inauguración con la nota del himno nacional, como debe ser todo acto público, y con los grupos culturales de la comunidad, comandante, que tenemos un potencial cultural excelente. Creo que el mejor del municipio es Sucre. Claro que sí. Aquí, comandante. Ya que los nervios a uno a veces lo traicionan, pero nosotros aquí estamos, hemos venido desarrollando varios proyectos, tenemos un proyecto integral habitacional de la Residencia del Morro, tenemos el Cazar, lo invitamos para esta inauguración, tiene que estar aquí, comandante. Tiene que estar aquí con nosotros, tenemos el Cazar, Centro de Abastecimiento Social Argelia Alaya. Adelante, presidente. Esta es una guerrillera, esta Patricia es una jefe guerrillera, y además con un gorreto ahí que te queda bien bonito, ¿sabes? Te mando un beso, te mandamos un aplauso desde aquí, y a toda la comunidad del Morro, de la Suiza, a los consejos comunales. Miren la importancia de, me informan que allá en el Morro, hay 16 consejos comunales. ¿Cuántos tienen ustedes allá en La Vega? ¿Ah? Igual, igual o menos, tienen menos, por allá andan, ¿no más o menos? Ajá. Y luego en la Suiza, allá mismo en Petare, hay 29 consejos comunales. Ahora, yo les pido lo siguiente, comuneros y comuneras, vamos a llamarnos así, a mí me gusta eso, comuneros, somos comuneros, somos comuneras, además tú sabes que eso es viejo, antes de que llegaran aquí, los abuelos negros tuyos, y los abuelos negros tuyos, yo tengo un abuelo negro, mi papá es negro, mi abuelo era más negro que mi papá, y un tatarabuelo mío era africano, yo estoy descubriendo mi árbol genealógico, y conseguí un tatarabuelo africano, africano, africanito, que vino de África, tú también tienes un tatarabuelo africano, seguro, tú también, ahora, y a mucho orgullo, sabes que raza buena la negra, ay compadre, ligar con la india, y un poquito blanco también, ahora fíjate, lo siguiente, antes de que aquí llegaran, los españoles, no los buenos, sino los malos, que llegaron a colonizarnos, y a acabar con la raza nuestra, no pudieron, casi la acaban, mataron, acabaron, además trajeron, no sé cuántas enfermedades, trajeron muchas enfermedades, fíjate, aquí, los indios vivían, en comunidades, y eran comuneros, los comuneros de aquí, de los Andes, Parruco, tú que andas rescatando la cultura, verás, los comuneros de los Andes, ¿verdad? Los comuneros, incluso, hubo una gran rebelión de comuneros, en los Andes, venezolano, y colombiano, hoy, que era, es la misma montaña, pues, y los comuneros del Paraguay, que dieron origen a una nación socialista, tú eres andina, entonces tú eres comunera, ¿viste? Comunera de la montaña, yo soy comunero de la sabana, somos comuneros y comuneras, yo les digo, vamos, a trascender el consejo comunal, y a crear la comuna, la comuna, no es un problema solo del ministerio de las comunas, la comuna es un problema de todos, primero del pueblo, es un problema, que hay que, bueno, no, es una problemática más bien, porque es trabajoso hacer la comuna, trabajoso, no es fácil, no es que aquí estamos reunidos, diez consejos comunales, somos la comuna, no, la comuna es el socialismo, territorio socialista, pero para allá vamos, pero hay que tener claro, el rumbo y el mapa, bueno, Patricia, esa es una comunera, con un gorro que te queda lindo, entonces Patricia, vocera de la cultura, de la sala de batalla social, me está invitando, tomaste nota, para una inauguración, ojalá yo pueda acompañarlos allá, a mí me gusta mucho ir a esos barrios, dígame cuando fui allá, a la vega, que sabroso, ahorita fui para allá, para Maracaibo, San Francisco, en un barrio, no viste, dos morochitos que yo cargaba, que belleza el morochito, yo me los quería traer, me los quería traer, también quisiera que nos acompañara, ¿dónde? ¿en San José? Para la carpa tricolor, la carpa tricolor, bueno, ese barrio adentro, barrio nuevo, barrio tricolor, se está expandiendo por todas partes, y yo, un día que tuve un sueño, mirando los barrios, ¿por qué? porque yo tenía una idea, que era loca, hace tiempo atrás, pero uno va evolucionando, ¿te acuerdas, Farruko? Yo te dije, yo tenía la idea loca, de que, hónchale, que esos cerros, y las casas, que ya no son, algunos son ranchos, pero la mayoría son casas ya de bloques, que había que, prácticamente, tumbar casi todo, y entonces hacer terrazas, y hacer casas nuevas, en algunos lugares lo estamos haciendo, pero es imposible hacerlo en todas partes, además, allá hay una cultura, allá hay un patrimonio, allá hay una arquitectura popular, un conocimiento, entonces, dije, bueno, me convencieron, la realidad, y amigos como Farruko, con sus reflexiones, entonces, dije, no, vamos entonces a transformar eso, barrio tricolor, mira como van haciendo ya por aquí, por la autopista, allá frente a Varga, a la maiquetía, está surgiendo, además estamos fortaleciendo el barrio, las viviendas, los servicios, y bueno, y luego frizando todo, cambiando los techos, metiendo agua, y pintando tricolor, ¿qué pasó Blanca? que estás como angustiada, ganó, por knockout, tienes que hacer, ganó Venezuela por knockout, bueno, ganamos por knockout, bueno, me tocará ver la grabación, ¿qué más me queda? ¿qué más me queda? porque yo anoche fue que me enteré, que el juego coincidía con el alojo, pero ahora vamos a prepararnos para el voleibol, el voleibol es a las seis, seis de la tarde, bueno, vamos a nosotros a terminar acá entonces, felicitamos a las muchachas del softball, y les voy a decir a todos nuestros atletas, aún los que no ganan medallas, porque hay que ver lo que le ponen esos muchachos, lo que le ponen esas muchachas, ahí están batallando con Colombia, con Argentina, con Brasil, batallando, y yo sé que pelearemos duro hasta el último, aliento, es la maravilla del deporte, y Venezuela va a ser una potencia deportiva, una potencia deportiva. Bueno, Patricia Monzón, la cultura, ahora mira, Patricia, Yuri, yo quisiera hablar con alguno de los, de los comuneros, comuneros, comuneras, que están allí dentro del infocentro, muéstrennos a ver, qué herramienta, qué contenido, están ustedes produciendo ahí mismo, en Petare, ahí en el Morro, adelante. Comandante, lo voy a poner con el compañero Enrique Enrique, quien es el coordinador de la sala de batalla social, Argelia Alaya, aquí de la zona. Buenas tardes comandante, recibo el saludo de nuestra comunidad, de los 16 consejos comunales que la integran, en búsqueda y formación de la futura Comuna Petare Sur. Queremos hacerle, hacer de su conocimiento, bueno, nuestro interés, en desarrollar, es decir, expresarle cómo se está desarrollando esta comunidad. Primero, obedece a necesidades reales, de una comunidad con 50 y pico de años de existencia, y una comunidad que está apareciendo. Y nos estamos integrando de alguna manera, a través de un proyecto habitacional. Y se está produciendo un elemento interesante, que es lo que va a ocurrir con la integración de gente, de estas comunidades viejas, las que se integran de otras comunidades, y tenemos, digamos, un futuro de problemática, en el mejor sentido de la palabra, para desarrollar. ¿Qué juega, qué papel juegan los infocentros? Bueno, lo estamos descubriendo a cada día, como estamos descubriendo palabras, desde que comenzaron los comités de tierra, desde que comenzaron los consejos comunales, palabras que nos eran desconocidas, pero de las que nos hemos ido enamorando, a través de nuestra actividad. Hoy, el infocentro se convierte, como se ha señalado más de una vez en estas intervenciones, en una herramienta, que cada día nos asombra las posibilidades que tenemos de desarrollarla. Redes de comunicación, entre centros de producción, y ahí involucro al proyecto GASAL. Redes de información sobre problemas comunicacionales, habitacionales de las diferentes comunidades, de educación continua, de capacitación para los líderes de las comunidades, y voy a señalar uno específicamente, la formación de bases de datos, que contengan toda la información, que es vital para el funcionamiento de los consejos comunales. Eso, estamos viéndolo en el marco, de esas actividades que vamos a desarrollar, y específicamente sobre problemas, por ejemplo, el de la vivienda. ¿Cómo conseguimos información que nos permita desarrollar eso que se llama el proyecto integral de las comunidades? Hoy, por ejemplo, frente a, al problema de vivienda, aprovechamos, presidente, para invitarlo a la próxima inauguración del complejo habitacional del Morro. Lo ponemos en el compromiso de responder a dos llamados, que es el de Patricia Munción, y el del complejo habitacional. Adelante, comandante. Sí, sí, sí. porque también estamos acelerando la construcción de vivienda. Y le he asignado, hace apenas unos días, una cantidad grande de recursos, grande de recursos para obras públicas, y vivienda, además de lo que ya estaba en el presupuesto. Algo así como, cerca de casi, casi, tres mil millones de bolívares fuertes. Cerca de tres mil millones de bolívares fuertes. Estamos hablando de un conjunto de proyectos para acelerar. Ojalá yo pueda acompañarlos. A mí me gusta mucho que me inviten, y sobre todo que me inviten a inaugurar obras. ¿Por qué? Porque eso significa vamos avanzando, ¿verdad? Fíjate los infocentros que hoy estamos inaugurando. 24. En Choroní, allá en Aragua. Esta es la lista. Las Tazajeras, en Aragua. Coronel José Oliva, en Barinas. El Buenaventura, Huigüe, en Carabobo. En Bella Florida, en Valencia, Carabobo. Brisa de Tarapío, en Carabobo, también. En Aguanagua. Cacique Guaratari, en Valencia, también. Carabobo. Para una vida digna, en Valencia, también. San José, en Miranda. Carabobo, también. Corozal, en Tinaco, allá en Cogede. El Manolito Sáenz, en el municipio Falcón, allá en Cogede. Biblioteca Nacional, este que está aquí. No le vamos a dar un aplauso, pues, al nuevo infocentro de aquí. Ah, de la Biblioteca Nacional. En Guarico, allá en la Florida, en el Pedro Saraza. En Guarico, también. Padre Chacín, en Leonardo Infante. En Miranda, municipio Sucre, el esfuerzo. El del Morro, estamos inaugurando el del Morro, también. En Miranda, Julián Blanco, todo esto en Petare. También en Miranda, Petare. La Suiza, en Monagas, Cachipo, en Trujillo, Mirabel. Estos son los infocentros que estamos inaugurando, repito. San Genaro, en Trujillo. Campo Nuevo, en Yaracuy. Las Piedras, en Yaracuy. Las Cumaraguas, en Yaracuy. Estas son otras Cumaraguas, ¿no? Porque hay unas Cumaraguas en Falcón, ¿verdad? La Grimiar de las Cumaraguas. ¿Sí? ¿Será un error o serán otras Cumaraguas? ¿Eh? Yaracuy, hay unas Cumaraguas en Yaracuy. Bueno, son los 24 que estamos inaugurando y llegamos con ellos. Ya repito, ¿a cuántos? ¿Se te olvidó? El total. Mira, fíjate, vamos a sacar la cuenta aquí. Anota ahí, dame el favor, ayúdame ahí con el marcador. Marcador de allá, de pizarra. Bueno. Una pizarra debe tener ahí su borrador y su marcador. Búsquenlo, a ver. 668. Hay que grabarse, hay que grabarse, la otra no hace falta. Pero esa es facilita. Es la cantidad de infocentros. 668. Fíjate, Negra Norbeli. Si con 668 infocentros, anota ahí, por favor, nosotros tenemos una penetración de cuántos millones de personas. Tres millones aproximadamente, ¿verdad? Que recurren al infocentro, se convierten en usuarios permanentes. De ellos, 30%, un poco más, diariamente. Todos los días. La mayor parte son estudiantes, un porcentaje alto. Mitad hombres, mitad mujeres. Hay una serie de evaluaciones que tenemos ahí de diagnóstico, ¿no? Del cuadro. Bueno, ahora, imagínate, 668. Yo quiero que nosotros saltemos a 5 millones de personas, sácame la cuenta. Este año. Nancy se ríe. Locura, locura, es locura. Es locura creadora o locura negadora. Nosotros garantizamos 100, 150, más de 100. Sácame la cuenta, pues. 100 es un millón de personas. Llevamos un millón 100. Yo no estoy oyendo, parece que ese micrófono como que está pegado. Mira, sácame la cuenta. 3 millones de personas. Para llegar a 5 millones, son 60%. 10%, 66%. Por 6, necesitamos 300 infocentros, aproximadamente. ¿Se podrán hacer este año? 150, con seguridad lo podemos hacer. 300 nos tenemos que poner a planificar para realmente dar una respuesta que le digamos sí. ¿Y tú crees que ahora con estos ministros, este ministro y este viceministro, este, el gallo, perdón, este, Jorge Arreaza y Menéndez, ¿tú crees que eso no le van a meter velocidad en el cálculo, en la acción? Y Farruko ayuda, y si Jochoa ayuda también, y todos ayudamos. ¡Claro! El apoyo. Entonces, fíjate, fíjate una cosa. A mí me están solicitando unos recursos para, aquí está, aprobación de crédito adicional. Me lo solicita el ministro Menéndez. Para instalar 40 infocentros más este año. 40 más. 40. Bien. Para eso, me están pidiendo 10 millones de bolívares. Es una cifra importante, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico eso por 5, da 200. ¿Qué te parece? ¿Asumimos el reto? Bueno, vamos pues. Yo les voy a dar 50 millones, en vez de 10. Pero ponemos 200 infocentros. ¿Está redondito? Está redondito. Entonces, yo voy a firmar esto aquí, delante, delante del pueblo, delante de ustedes, para comprometernos. Mira, ven. Aquí, aprobado. Pero yo lo voy a poner aquí. Menéndez. Que es el ministro, pues, del área. Menéndez. Menéndez. Dos puntos. Eh... 40 millones... Bolívares fuerte para... 200 infocentros. Infocentro. Infocentro. Coma. Coma. Articulados... A las comunas. 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 Ajá, punto. Ajá, pero me faltó algo. ¿Sabe qué me faltó? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Dime tú, negra, ¿de dónde vamos a sacar la plata? El librito de Chávez. Mira, aquí está. Aquí está. Aquí está el librito de la platica que yo voy reuniendo por aquí, reuniendo por allá. Y tal vez. Tengo mi cálculo aquí. Fíjate esto. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle aquí a Ali. Ali que es el ministro de la... No, Ali no, Jordani. Ali lo tengo en la cosa eléctrica. Jordani. Dos puntos. Dividendos de la Can TV. ¿Sabe por qué? Te voy a echar el cuento. Rapidito. La Can TV, la habían privatizado, ¿verdad? Y es una empresa muy grande que deja dividendos al año. ¿Tú sabes cuántos son los dividendos de la Can TV? No me trajeron la carpeta. No la traje. Anoche estuve revisándola. Bueno, llega los dividendos de Can TV que ahora me lo tienen que pasar para un fondo de estos. Mira, ¿qué dice aquí? Dividendos Can TV. Lo que me queda son 29 millones.6. Bien, estos son los dividendos del año pasado. Pero ahora vienen mil millones de bolívares. En un año, saquen ustedes la cuenta, dividendos. Eso se lo llevaban antes los dueños que eran extranjeros. Los gringos y otros más. Ahora queda aquí en un fondo para el pueblo. ¿Ves? Diferencia entre capitalismo y socialismo. La Can TV era propiedad privada. Ahora es propiedad de todos. Por eso yo no le tengo, no hay que tenerle miedo a los escuarios cuando ellos empiezan a hablar de propiedad. ¿Quieren discutir propiedad? Vamos a discutir propiedad. Ellos expropiaron a los venezolanos. Nosotros estamos convirtiendo a los venezolanos en propietarios primero de su propia patria. De nuestra propia patria. Propietarios de la vida. Propietarios de nuestra batalla y propietarios de cosas ya, digamos, más que se pueden tocar así. Como la Can TV. ¿Eh? Tangibles. Oye, esa palabra me gustó. Tangibles. Tanto como una empresa. Ahora fíjate que esa empresa. Nosotros nos costó. A mí me dicen que estoy votando, derrochando la plata que estoy acabando con el país. Son las cuales. Como que yo no sé nada de economía. Eso es el arañero de sabaneta. Que ellos sí saben. Ellos saben, pero para ellos. ¿Eh? Para ellos, mire, llenarse de plata como se llenaron. ¿Tú crees que de dónde sacó la plata Carlos Andrés Pérez? Para vivir como vive allá en Estados Unidos, con su familia. Se robó la plata del pueblo. Y le robaron al pueblo y casi todos los que fueron ministros. ¿Eh? Y muchos. Se robaron las grandes riquezas. Y muchos de los que viven hoy ahí en la lagunita y todas esas cosas. Hay que ver de dónde sacaron su plata. Los que viven en la gran riqueza. Pues. No todos. No todos. Estoy hablando de algunos. Ahora. Dividendo Cante B. Esa empresa. Nos costó a nosotros. Poco más de mil millones de dólares. Bueno, ya. Y estamos recuperando lo que invertimos. En dos años. Lo que invertimos está recuperado prácticamente. Entonces. De esos dividendos Cante B. Coordínate tú a Redasa. Bueno, que eso está en tu ámbito también. ¿No? El primero. Ahora de. Los primeros de abril. Se hace la asamblea. Y entonces me transfieren a esta cuenta. Esta cuenta. Dividendo Cante B. Que está en el Banco Central de Venezuela. Esa. De ahí vamos a sacar esa plata. Estos 40 millones. Dividendo de Cante B. Entonces fíjate cómo. Con los dividendos de una empresa. En vez de que vaya a alimentar los bolsillos de un grupito. Ahora eso va en beneficio de todo. Con esa platica vamos a hacer. Los 40. Perdón. Los 200 infocentros. Comuneros y comuneras. Bueno. Tome. Pues aprobado. Le entrego el documento. Aprobados esos recursos. Y. Por otra parte. Sí. Vamos a despedir el pase del Morro. Yuri. Sifonte. Enrique. Enrique. Silva. José Gregorio. Dexi. Palma. Neila Día. Y Patricia Monzón. Le doy la palabra a Patricia. Para que ella con esa elegancia. Y esa maravilla. De sombrero que le queda. Despida el pase. Adelante Patricia. Vamos a quedar aquí celebrando en la comunidad. Porque nosotros seguimos aquí. Con el infocentro. Tenemos actividades culturales. Y queremos despedirlo. Y que Jesús me lo bendiga. Mi comandante. Porque usted ha reivindicado el pueblo. Y nosotros aquí seguiremos luchando. Desde Petare Sur. Tengamos oposición en Miranda. En Sucre. Vamos a seguir luchando por nuestro pueblo. Y ya sabe que está comprometido conmigo. Comandante. Tiene que venir a inaugurar. Bueno. Con nosotros. De verdad. Con este pueblo. Tiene que venir a inaugurar con nosotros. El complejo habitacional de Morro. Y a sentarse a ver. Tanta organización comunitaria que hay desde aquí. De Petare Sur. Claro que sí. Un besote. Lo queremos mucho. Comandante. Adelante. Comandante. Bueno muchacha. Patricia Patricia. Muchas gracias. Solo que yo no me quiero despedir del pase. Sin que un niño hable. Dale un niño o niña que hay un poco de muchachito ahí para que despidan el pase. Adelante. Adelante niño o niña de Petare. Presidente. Presidente. Lo queremos mucho. Patria. Sobre al hijo o muerte. Venceremos. Y seguiremos venciendo. Venceremos carajitos. Venceremos a todos esos niños y niñas. Un beso. Y les vuelvo a jurar que tendrán patria. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Mira es un campeón ese muchacho. Mira. Adiós muchachos. Adiós muchachas. Que Dios me las bendiga. Que lindo. Todo lo que hacemos es para ellos y para los niños. Ya no es ni para nosotros. Es para ellos. Para que ellos no tengan que vivir lo que nosotros hemos tenido que vivir. Ay, ay, ay. Tenemos otro pase. Tenemos otro pase que es para el Táchira. Quedó inaugurado el Infocentro del Morro. Yo iba a decir algo más. Menéndez, fíjate. Ya todo. Se me ocurre algo aquí. Se me ocurre algo. Fíjate. Toma. Tú sabes, además de apoyar el proyecto Infocentro, además de apoyar y trabajar junto al pueblo en la instalación de los Infocentros, tiene que ir más allá porque tiene capacidad, ya está yendo más allá. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, Menéndez. El proyecto debe contar con la visualización, el recurso humano, tecnológico, para apoyar proyectos socioproductivos. Que vayan naciendo como parte de la dinámica del Infocentro. Hace rato lo dijimos. Pero voy a poner un ejemplo. Suponte tú que aquí estemos nosotros, en la mitad de un valle muy fértil, o en cualquier lugar. Pero aquí al lado tengamos una tierra que está ociosa y en la cual el Infocentro y su capacidad va a activar eso para una siembra de maíz. Para un proyecto agrícola. Entonces, el proyecto Infocentro debe tener capacidad para recoger la idea, las ideas, la información, el saber popular, el saber colectivo, y elaborar el proyecto, ya de nivel técnico, pues. ¿Cuántas hectáreas son? Si hace falta un tractor, el tractor. ¿Hace falta la semilla? La semilla. ¿Hace falta un sistema de riego? Traer por allá agua para acá. ¿Sistema de riego? Y luego la producción. ¿Qué te parece, Nancy? Es una posibilidad y otra también es que Infocentro llegue a todos esos sitios donde se están promoviendo o están en construcción, fábricas socialistas, para ayudar el proceso de formación y de utilización de estas tecnologías en lo que realmente les signifique el aprovechamiento de las mismas. Correcto. También, eso también, esa es la otra cara, la moneda, y también hay que avanzar en esa dirección. Por ejemplo, por ejemplo, allá donde uno va y parece que viajar al futuro, yo cuando voy a algunos lugares en Venezuela allá, me da la impresión de que estoy viajando al futuro, porque lo que siento es socialismo. Ustedes saben que estamos rodeados de capitalismo por todos lados. Pero uno va por allá, negra, en las sabanas de Varina, en la Marqueseña, en el pie de monte, ahí hay un latifundio que estaba ahí, lo recuperamos, y ahí está un centro productivo socialista florentino. Tú entras ahí y tú sientes un cambio. Una maravilla. En la gente, el hombre que anda a caballo, la mujer que anda a caballo, el técnico, el que ordeña, el que está en el laboratorio, este, haciendo pruebas, este, con el semen del toro para cruzarlo, con la genética tal o cual, y levantar la producción, más allá, los que están construyendo una planta para recoger la leche y convertirla en queso, yogur, y no sé cuántas cremas, y no sé cuántas más. Tú respiras ahí y como un mundo distinto. Entonces yo por eso dije, hace poco que fui por allá, cuando salí, dije, viajé al futuro. Porque así sueña uno el futuro. Como Bolívar dijo un día, volando por entre las próximas edades. Entonces, no es posible concebir ese núcleo que tiene 2.000, 3.000 hectáreas, sin un infocentro. Ahí tiene que haber un infocentro. Y creo que no lo hay, porque hemos estado un poco desarticulados. Allá en el lato, el Cedral, en Apure, un latifundio gigantesco, que lo recuperamos. Ahí hay como 20.000 cabezas de ganado, son como 50.000 hectáreas. Ahí tú consigues caimanes, ahí tú consigues boa, ahí tú consigues grandes bosques, ahí tú consigues una riqueza natural gigantesca. Hay un proyecto ahí, ahí tiene que haber, al menos, un pequeño infocentro con 4 o 5 computadoras. Depende de la magnitud y de la cantidad de personas que lo puedan usar. En fin, es lo que tú has dicho. Que el proyecto infocentro vaya a sembrarse allá donde tenemos empresas productivas. Incluso, agregó yo más, Ricardo, esas empresas, algunas de ellas tienen ya músculo propio para mantener los gastos, para llevar y cubrir los gastos del infocentro. Y hasta para instalar infocentro en el pueblo más cercano. Porque ya ellos tienen ingresos, ingresos propios de la venta del ganado, de la carne, de la leche, ahora hasta del cuero, que vamos a procesarlo con ayuda de los argentinos y los uruguayos. O los cementos, las cementeras allá, que tienen músculo propio. Incluso exportan cemento. Bien deben instalar un infocentro dentro de la fábrica y en un barrio cercano como aporte a la comunidad. Ah, pero enlazado en una sola, un solo proyecto. Una sola red, un solo engranaje, una sola visión, un solo espíritu. No es que por aquí hagan una cosa, por allá con otra intención. No, no. La misma intención, el socialismo. Bueno, vamos a tener otro pase hacia el Táchira. Miren, aquí hay algo también muy importante. El acta de transferencia de gestión. Esto hay que subrayarlo. Y yo pido a la compañera ministra Blanca, que está por allí, a la compañera ministra, a los ministros, Menéndez, todos, que hagamos un esfuerzo comunicacional permanente. Ayer yo estaba viendo algo, Blanca, muy bueno, te felicito. A ti y al equipo del ministerio, yo que le dalo las orejas a veces, ¿no? Este, y a todo ese ejército comunicadores, los camarógrafos, fotógrafos, ¿ves? Los trabajadores de los canales del Estado, que son del pueblo. Ayer yo estaba viendo, en el Canal 8, o antier, de ahí que te llamé a ti, llamé, pues yo veo y empiezo a tomar notas y a llamar a gente. Vi algo muy bonito, y estaban pasando un programa, fue ayer, ¿cómo es que se llama? Poder Popular, que lo pasan también por radio, ¿no? Los sábados, todos los sábados, muy bueno, muy bueno, bien elaborado, bonito, bien producido, recogiendo a fondo los aconteceres de la revolución. Bien, bien bueno el programa, los felicito. Ahora, hay que seguir mejorando siempre. Los infocentros y sus actividades deben ocupar un espacio importante en la estrategia comunicacional, de los canales del sistema de medios públicos, canales de radio, televisión. Esto, por ejemplo, es muy importante, lo que voy a anunciar ahora. Hemos comenzado como parte de esta tercera etapa, ¿no? De los infocentros, de los infocentros. Por ahí hay una hojita, si me la consiguen bien bueno, donde se resume lo nuevo, lo que viene ahora. Búscanla por ahí en tu carpeta, yo las tengo todas rayadas por ahí. Es decir, la etapa nueva, que hoy comienza, que hoy comienza, es un nuevo salto, abarcante, articulante, desafiante también, construcción de más socialismo, más y mejor. Aquí está lo nuevo en el reimpulso, es un reimpulso del proyecto Infocentro. ¿Ve? Aquí está primero. Como parte de lo nuevo, la transferencia de infocentros a organizaciones comunitarias para fortalecer el poder popular. Y aquí está el acta de transferencia de gestión. Con un acta, vamos a transferir, a comenzar a transferir un conjunto de infocentros a la comunidad, para que la comunidad haga la gestión, haga responsable del infocentro. Porque eso es de ustedes. Claro, nosotros lo seguiremos apoyando. Aquí dice, por ejemplo, voy a leer la primera parte del acta de transferencia de gestión, en este caso, del infocentro que vimos ahorita, del morro. Eso se está inaugurando y al mismo tiempo transfiriendo. Ahora, miren, nosotros solo transferiremos donde haya un alto nivel de organización popular comunitaria. ¿Ve? Y eso tiene que ser un compromiso y un reto para las organizaciones comunitarias, para construir la comuna. Esto tiene que ponerse al servicio del proceso de construcción del área socialista, de la comuna socialista. Voy a leer acá. Acta de transferencia de gestión. El gobierno revolucionario, como parte estructural del proceso de construcción del socialismo, a partir de la fuerza irrevocable y transformadora del pueblo, en el ciclo bicentenario, fortaleciendo los espacios de participación y construcción del poder popular para la consecución de la independencia definitiva, continúan los procesos y políticas de profundización de la democracia directa y protagónica, mediante la transferencia a las comunidades organizadas de la gestión y administración de infocentros, espacios sociotecnológicos construidos por la revolución para la consolidación del poder popular. En los infocentros cuya gestión se transfiere, las comunidades organizadas podrán decidir colectivamente sobre la vida de estos espacios, con el objetivo estratégico de coadyuvar al proceso de apropiación social del conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación rumbo a la creación efectiva del Estado comunal, el gobierno comunal. De esta forma, la tecnología no sería asumida como un fin en sí mismo, sino como un medio, un instrumento para la edificación del poder popular. Bueno, y en este caso, decimos aquí, para tal fin, el gobierno bolivariano transfiere el infocentro El Morro, ubicado en el sector El Morro, Parroquia Petare, Municipio Sucre, Estado Miranda, a los consejos comunales. Siguiente, Loma Alta, Residencia El Morro, Lázaro Suárez, El Morro A.B., Antonio José de Sucre, Asobelínia 4, Rafael Urdaneta La Montañita, Rafael Urdaneta Mirador Cafetal, Brisas del Zulia, El Morro C., San Carlos, Pablo VI, Canteras de Miranda, todos estos son consejos comunales, Opsabama, Calle Santander y El Nazareno. ¿Eh? Bueno. Luego, para conformar la comuna en construcción Petare Sur, aquí están los nombres de los voceros, Walter Altamar, cédula de identidad, número tal, Mari González, cédula tal, Patricia Monzón, Enrique Enrique, Esther Correa, esos son los voceros de esos consejos comunales. Cláusula primera. La presente acta tiene, por objeto transferir la gestión, administración y funcionamiento del infocentro asociado al funcionamiento, actividades, horarios, formación, vinculación y articulación comunitaria. Cláusula segunda. Las obligaciones de la comunidad organizada, asume, son las siguientes. Primero, realizar el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la infraestructura donde funciona el infocentro. Segundo, mantener en buen estado de conservación los equipos y materiales dentro del infocentro. Tercero, divulgar entre la comunidad las actividades que se llevan a cabo en el infocentro. Cuarto, velar porque el infocentro se encuentre operativo, en el horario que disponga la comunidad. El dueño es la comunidad. Y son los que disponen. Sexto, reportar al gobierno bolivariano mediante informe trimestral las actividades realizadas en el infocentro. Séptimo, solicitar autorización al gobierno bolivariano en caso de ser requerida la reubicación del infocentro, la incorporación y desincorporación de bienes, previa aprobación de la asamblea de ciudadanos. Séptimo, promover la vinculación de organizaciones comunitarias con el infocentro. Octavo, garantizar la utilización del infocentro para el trabajo comunitario, ejecución de actividades sociotecnológicas, culturales, formativas, etcétera, etcétera. Son bastantes. Luego viene la comunidad organizada, seleccionará a los facilitadores, ya no serán nombrados por aquí o por allá, sino la comunidad los selecciona, que prestarán servicio en una asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Igualmente será responsable de su ingreso y egreso de los facilitadores, ¿no? Porque todo es gratuito. Todo es gratuito. Los facilitadores, conjuntamente con el comité designado por la comunidad organizada, serán los encargados del buen funcionamiento y operatividad. Bueno, aquí está la cláusula cuarta, las obligaciones del gobierno bolivariano. asume la siguiente, prestar el servicio de conectividad con el infocentro, eso no lo puede hacer la comunidad, lo hacemos nosotros. Prestar el servicio técnico al infocentro, el cual podrá ser transferido a la comunidad organizada una vez cuente esta con el personal capacitado para ello y llegará el día en que lo tengan, si es que no lo tienen. Brindar los materiales y lineamientos requeridos para la implementación de la formación sociotecnológica de la comunidad, desarrollar y aplicar un programa continuo de formación sociopolítica y tecnológica para los facilitadores. Todo lo que es, por ejemplo, el tema de los recursos necesarios para el mantenimiento, ¿cómo se va a manejar eso? Sí, hay unos recursos de mantenimiento que corresponden propiamente al gobierno bolivariano continuar asumiendo y que serían administrados propiamente a nivel de la comunidad. fundamentalmente en términos de los facilitadores y posteriormente se irán elaborando mecanismos de cogestión precisamente en la medida que vayamos avanzando en el proceso. Uno de los puntos centrales, presidente, es que se trata precisamente de un proceso de construcción donde, en el caso de los infocentros, se articula con las dinámicas que se vienen planteando en los consejos comunales y en la construcción de las comunas. Por lo tanto, se buscarán procesos que vayan acelerando y donde el infocentro sea simplemente una pieza más dentro de esa construcción. Es transferencia, pues, al pueblo. Transferir poder al pueblo. Es el gobierno comunal, el gobierno, el autogobierno popular. Yo les estimo también, les oriento, a que dentro de lo nuevo trabajemos muy duro en esto de la gestión popular, la gestión comunitaria y luego las brigadas comunicacionales, que es parte de lo nuevo, las brigadas comunicacionales, el uso y desarrollo de redes, redes sociales, redes para lo ecológico, redes políticas, redes ideológicas, redes de defensa y seguridad, redes en la lucha contra el crimen, por la seguridad del barrio, redes de movilización popular, a la hora de enfrentar a la burguesía en la calle, a la hora de un movimiento desestabilizador, redes para la batalla política, dime. Redes de transporte. Redes de transporte. Es muy importante, por lo menos ahorita en la parroquia San José, hay como un solido, un rumrum de que este lunes van a hacer un paro de transporte y eso, entonces ahí van a hacer falta esas redes de transporte, que los transportistas pueden pararse, pero están las redes que asumen la parte de transporte. Por ejemplo, si hay un parro de transporte, es que estamos, estamos trabajándolo, no tengo duda de que ahí, ahí, parte de ese plan, o parte de ese anunciado paro, es el plan desestabilizador, no tengo ninguna duda, sobre todo al ver quiénes están dirigiendo eso, y entonces embaucan a alguno que otro incauto, o a algunas personas que afiran que le incrementan la tarifa y esto. Bueno, en fin, ese es un problema que hay que manejarlo, el gobierno, las comunidades. Ahora, una red de transporte, hay un paro, suponte tú que no pasaron las bucetas, bueno, nos comunicamos y hacemos rápidamente una línea popular. Yo, yo estoy dispuesto, allá en Miraflores hay un poco de camioneta, ¡uh! Ustedes me llaman por la red esa, Chávez, necesitamos cinco camionetas para una red aquí de transporte, ¡pum! Se la mando hasta con chofer, pues. Pero no nos van a derrotar en ningún terreno. Y lo que tú, Francisco, el ejemplo que ha puesto Francisco es muy importante, porque tiene que ver con coyuntura. Y la forma en que nosotros, con estos instrumentos, debemos prepararnos para enfrentar coyuntura, que si un golpe de Estado, ¿eh? Que se alzó por allá no sé quién y están tratando de tumbar Chávez, ¡ah, bueno! Vamos pues, es el contragolpe, ¿eh? El contragolpe rápido, que no nos vuelva a pasar nunca lo del 11 de abril, que yo me quedé incomunicado, ¿eh? No teníamos, ¿eh? Ah, inteligencia social. Esa es otra parte. Inteligencia, mira, nada más que ayer capturamos por aquí, en las alrededores de Caracas, un grupo de personas, extranjeros, con armas enterradas, fusiles enterrados, paramilitares, buena parte de los secuestros, asesinatos, que están ocurriendo en distintas partes del país, ¿eh? Viene de Colombia. Paramilitarismo. Nos están sembrando de paramilitares en los barrios, en las comunidades. Miren, el Estado Táchira han matado ya varios líderes del movimiento del Partido Socialista. Acribillado, hace poco iba uno de ellos con su esposa por una calle, viene un motorizado, se para, se baja a otro y lo acribillaron delante de su esposa. Un líder nuestro, revolucionario. Esa es la contrarrevolución. ¿Eh? Para atemorizar a la comunidad y para qué, para que se replieguen. Y yo llamo al pueblo a, bueno, adelante, yo sé que el pueblo no tiene miedo, pero no podrán con nosotros, no podrán con nosotros, y vaya mi dolor y mi sentimiento ante estos hechos. pero no van a chantajearnos ni a atemorizarnos. Miedo a nosotros. ¿Quién dijo miedo? Se trata de la patria y la patria vale más que todos nosotros juntos. La patria de nuestros hijos. No nos las van a quitar. No nos las van a arrebatar. Bueno, las brigadas comunicacionales, las redes sociales, redes para la batalla, eso podría ser un programa. Redes de batalla para las coyunturas, para las coyunturas como la eléctrica, por ejemplo. ¿Qué? ¿Tú querías decir algo? Que te veo haciendo señas ahí, parece el policía Varel de Valera, un fiscal de tráfico ahí en medio. Claro, porque desde hace rato estaba hablando de las brigadas comunicacionales y bueno, es el proyecto que llevo. ¿Tú eres jefa de una brigada? Es el proyecto que llevo en la fundación, que desarrollamos en la fundación y que quería contarles rapidito que tiene tres énfasis, bueno, a los que le apostamos este año. El primero de ellos tiene que ver con asumir la producción de géneros comunicacionales que han sido usados por la industria cultural, por el imperio para conquistar nuestra mente, ¿no? Por el imperio para además enajenarnos en lo que somos como pueblo. Tiene que ver entonces con la producción de géneros como telenovelas, videoclips, ficción, con micros, pues documentales, con ficción, combinada. Es una apuesta, digamos, a dar un paso más allá de lo que Infocentro ha venido haciendo en dos años. Si usted entra, por ejemplo, a YouTube, puede encontrar más de 100 videos de Infocentro pues que muestran las actividades que se hacen con la comunidad. Pero entonces no basta solo con el registro de lo que hacemos, también hay que generar discurso y también hay que generar discurso con esas herramientas que utiliza entonces la industria cultural y la apuesta es este año hacer énfasis pues en ese eje. El otro de los ejes es el eje de la distribución de los mensajes, la distribución de los contenidos. Aquí en el país hay una proliferación de medios comunitarios, iniciativas de comunicación popular, pero que a veces quedan en el espacio. Entonces, la apuesta nuestra es bueno que por cada producto generado, cada mensaje generado una estrategia de distribución y distribución digamos a través de una plataforma tradicional como la web o como los medios comunitarios que están cerca de las comunidades donde hacemos ese trabajo, pero también a través de cine club comunitarios, por ejemplo, cuando hacen el cine club antes de pasar la película pues se puede mostrar un noticiero comunal o en una asamblea comunitaria antes de iniciar la asamblea puede igual compartirse un producto comunicacional generado por la comunidad que hable sobre los logros de la revolución, que hable sobre la identidad de la gente pues allí. Tiene que ver con eso. Y, bueno, el otro énfasis que estamos como asumiendo este año es el de la articulación porque como le dije hace rato hay iniciativas como los Consejos Populares de Comunicación que está impulsando Vive TV, compañeros de Movimiento Popular como los compañeros de Ancla, la gente de Tional Fuerte aquí en el Valle, con la Escuela de Artes Urbanas, la gente de Jipjo Revolución con el proyecto de la Jepatú que está apoyando al Ministerio de las Comunas también. Todas esas son iniciativas en el área de comunicación que vienen haciendo un trabajo importante pero que de alguna manera pues hace falta un nivel de articulación mucho más fuerte para poder dar respuesta, enfrentar la guerra de cuarta generación. ¿Cuál es ese nivel de articulación más fuerte que tú te imaginas? ¿Qué hace falta? Bueno, yo creo que en principio es trabajar juntos en función de una estrategia clara. Creo que hay que hacer énfasis en la producción de contenido pero, digamos, romper el esquema del contenido monótono y apostarle más a un contenido dinámico por supuesto con una base política fuerte pero que avance hacia, digamos, a liberarnos de ese yugo en el que nos... ¿Cómo lograr un contenido más dinámico? ¿Cómo tú te imaginas un contenido más dinámico? Mira, yo creo que el gran problema que tenemos es que estamos atrapados en una... al menos así lo veo yo en una estructura cuadrada que nos ha permitido como atrevernos a romper el esquema de comunicación. Yo creo que un ejemplo claro de eso es Avila TV en inicio, Avila TV cuando arrancó acá en Caracas un canal que rompió con los esquemas de comunicación tradicionales. Los compañeros bueno, fueron al barrio mostraron un juego desde Basque en el barrio pero entonces en ese juego se atrevieron a meterles imágenes a colorear una imagen o a poner una imagen estática. O sea, es como atrevernos creo yo a jugar con las mismas herramientas que el imperio con las que el imperio nos ofrece día a día. O sea, nosotros por ejemplo vemos como una película de Hollywood entonces es la película pero además también es el bolsito de la película para los chamos la venta de los juguetes en una transnacional de comida es eso es ver la estrategia en integral de manera integral. Y creo que eso es lo que nos ha faltado. ¿Cómo se usted llama? Heidi, Heidi y Domínguez. Heidi. Heidi, Heidi. Heidi como la del pueblo. Heidi que tiene como 18 años. Tengo 32. De doctora como la hija mía una de las hijas mías o la hija mía que en Lukashenko le dice yo le digo tiene 30 acaba de cumplir 30 años María. 30 parece que tuviera 18 y Rosa parece que tuviera 19. Bueno, entonces fíjate yo estoy de acuerdo contigo. Yo he dicho muchas veces que a nosotros nos falta eso. Nos falta mucho de creatividad y a veces nos dejamos atrapar por eso cuadrado a lo que tú te refieres. romper paradigmas, crear cosas nuevas. Mira, qué bonito sería por ejemplo, esto se me está ocurriendo ahorita, así como se nos ocurrió lo de barrio nuevo, barrio tricolor. Eso está despertando mucha creatividad, cosas, a lo mejor acompañar eso por aquí, acompañar ese esfuerzo del barrio tricolor con los infocentros tricolores, qué sé yo. Porque ahí hay un gran poder creativo, 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 el pueblo es muy creativo, los poderes creadores a los que se refería aquí les nazaba, ¿verdad? Y luego, y luego lo que Nancy está planteando en el proyecto Infocentro, que anoche yo me leí anoche todos los folletos, como no me llegaron a su tiempo, me llegaron todos juntos en un lote, entonces anoche me los leí todos, deberían llegarme cada vez que salgan, encárgate, que me lleguen, ¿no? La sistematización, sistematizar, recrear experiencias para transformar, recrear, recoger de lo que pasó la línea de tiempo, toda esa estrategia que ustedes han estado recopilando y han estado, bueno, discutiendo con las comunidades, recrear la realidad, de lo que pasó, ahora queremos que pase, pero así, o así, y lo vamos a lograr entre todos, es un pueblo construyendo la historia, que la historia, la historia no solo es el pasado, la historia es el futuro también, aquí hay una asociación de historia con lo que pasó, ¿no? La historia también es lo que va a pasar, ahora la historia nosotros podemos hacer que se oriente para allá o para acá y no convertirnos como en un tronco que va siendo arrastrado o llevado por las aguas del orinoco, un tronco, el tronco no tiene vida, el tronco no tiene, sino que se lo llevó, pues, ahora nosotros no podemos ser un tronco en la orilla de un río, en el medio de un río, perdón, no, tenemos que ser el jinete, los jinetes y jinetas del caballo de la historia, de la yegua de la historia, conducirla, llevarla, construirla, ahora eso, cabalgarla, eso solo es posible en colectivo y con un plan, por eso, por eso, lo que tú decías, Heidi, las brigadas comunicacionales, las brigadas, pero hay que hacer un millón de brigadas, un millón, por eso yo hablo de la explosión esa, Menéndez, y abarcante, estimulante, visible, que sea visible, que salga flor de tierra y que no esté por debajo en secreto, eh, no, que eso estimule a la batalla, a la participación, a la organización de esas redes, de esas brigadas, conectada con la batalla real y concreta, no hay nada más estimulante, que uno se sienta parte de la batalla real y no una batalla ficticia o entre papeles, nada más, no, estoy participando, en la construcción del destino de mis hijos, del destino de mi pueblo, del futuro, bueno, es parte de lo nuevo, las brigadas, vamos a formar brigadas por todos lados, pues, y en la batalla, a dar batalla, todos los días, batalla la menuda del barrio, la del consejo comunal, de la parroquia, la batalla más grande, todo esto tiene una conexión, con lo que está pasando en el mundo, y muy bueno que el folleto número uno, por ahí comienza, el folleto número uno del proyecto Infocentro de Sistematización del Conocimiento, de las Experiencias, enmarcándonos en lo que pasa en el mundo, lo que está pasando en el mundo hoy es terrible, el capitalismo está acabando con pueblos enteros, cada día hay más pobres en este planeta, lamentablemente, cada día hay más gente con hambre, cada día hay más gente que no tiene ni agua para beber, agua potable, ni energía eléctrica, ni comida, mucho menos una computadora, mucho menos, mucho menos acceso a internet, ahora aquí en Venezuela es al revés, cada día aquí hay menos gente con hambre, cada día hay menos gente que no puede tener acceso a internet, cada día aquí hay menos gente sin vivienda, cada día aquí hay menos gente sin agua potable, y ese tiene que ser el rumbo primero, y el ritmo tiene que ser creciente en la eficiencia nuestra para solucionar los problemas de la vida del pueblo, porque ese es el objetivo, el mejor gobierno, decía Bolívar, es aquel que le da a su pueblo la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad posible, y eso tiene que ver con uno es feliz en la medida en que satisface o ve, satisfecha en colectivo y en lo individual sus necesidades fundamentales, un hambriento puede ser feliz, ni que esté muy enamorado, como el amor con hambre, un hambriento, una persona puede estar muy enamorada, puede estar, bueno, sus hijos, su mujer, su marido, y no tiene vivienda, no tiene trabajo, anda, es un infeliz, ahora, tú sabes quién es experto en hacer a la gente infeliz, el capitalismo, esa es su especialidad, para hacer a la gente infeliz, porque hasta los ricos terminan siendo unos infelices, unos infelices, sí, la felicidad, ellos creen que es el dinero, y tampoco la consiguen por ahí, y terminan mucho, mire, este, adictos a drogas, adictos a la misma, al consumo alcohólico, adictos al dinero, este, egoístas, ambiciosos, y decir, quién puede ser feliz así, vamos a hacer otro paso, el de Táchira, se cayó, vámonos entonces para los llanos, quién dijo que el mar no es llano, vámonos para los llanos, de portuguesa, allá donde sale el silbón, el silbón sale cuando empiezan las lluvias que sale el bicho, el silbón sale por Guanarito, Guanarito, esto es en el municipio Papelón, allá en portuguesa, está el gobernador Wilmar Castro Soteldo con Luis La Rosa, el coordinador de la red móvil de fundación Infocentro, porque como nos decía Nancy, la presidenta del proyecto Infocentro, tenemos 27 Infocentros Infomóviles, Infocentros Móviles, unos camiones que van recorriendo Pueblos, haciendo tomas, ¿no?, sociotecnológicas, y bueno, y llevando allá el camión a lo más lejos, a lo más lejano, va por los caminos, la ruta tecnológica, allá está Lili B. Ortiz, vocera de la comunidad La Morita, Ramón Gallardo, vocero de la comunidad Papayito, la papaya, Francisco Martínez, vocero del Consejo Comunal San Andrés, Octavio Justo, Justo, vocero de la comunidad Paso de Flores, esto es en la parroquia Caño Delgadito, ese es un caño que es así, delgadito, yo lo conozco, ¿eh?, en el municipio Papelón, yo creo que ha estado lloviendo por portuguesa, Castro Soteldo, ah, gobernador, adelante. Saludo, presidente del pueblo del pueblo de Papelón, ahí está ese pueblo que tanto lo quiere, que tanto lo aprecia, lo estima, muy contentos, felices, porque hoy, por primera vez en sus vidas, llega la tecnología de punta que todos estos muchachos y muchachas de la división de infracentros del Ministerio del Poder Popular para la industria ligera, la ciencia y la tecnología, han estado realizando acá en este grandioso municipio, el segundo más grande municipio de nuestro estado, y que ya ha completado alrededor de 120 facilitadores que durante una semana, compañero presidente, han estado acá intercambiando saberes con los muchachos y muchachas de los infosentos. Ahí están todos deseosos de mandarle saludos, de mandarle un abrazo, un beso, prácticamente, prácticamente, pues, esta es la tecnología natural, la euforia de este pueblo que es uno de los pueblos más chavistas y más revolucionarios de nuestro estado. Así que, presidente, orgullosos y felices porque de esos 668 infocentros que usted mencionaba, 43 están en nuestro estado, de las cuales ya tres están en proceso de transferencia hacia las comunidades y hay un nudetel y hay tres aulas que están pasando a infocentros. Adelante, presidente. Bueno, un abrazo a los papeloneros y papeloneras, toda la comunidad de papelón, un abrazo y aquí va mi corazón para ese pueblo sabanero, comunero de la sabana, comuneras de la sabana. Dígame ese poco es veguero ahora con un infocentro. Vamos a ver, el primer veguero ahí es Castro Sotelto, ese sí es veguero, compadre. El gobernador veguero, vamos a llamarlo. Bueno, gobernador veguero, castro Sotelto, amigo mío, vamos a darle la palabra a Luis Larrosa, el coordinador nacional de la red móvil de la fundación Infocentro. Esto, esto es muy importante porque es móvil, es decir, le da maniobrabilidad, le da flexibilidad al proyecto. Ese camión se puede ir para cualquier parte, se puede llegar por ejemplo a un centro penitenciario, se instala allí que lo está, si yo sé que lo está haciendo porque estoy leyendo, solo que casi no sale por televisión eso. Es secreto, no le digas a nadie, que nadie sepa, todo lo que estamos haciendo, que nadie lo sepa, calladito. Nos hace falta más creatividad comunicacional. Imagínate tú, compadre, tú, comadre, cuando ustedes aquí tengan unas redes, para allá tenemos que ir, ahora mismo ya, no es mañana, ya, con los bolivianos, con los españoles, redes con España, aquí, ta, 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 eh, informando, contraatacando, porque como nos ataca la prensa mundial, que Chávez aquí tiene que ver que Venezuela es un santuario del terrorismo, en España, en Italia, por allá dicen todos los periódicos, eh, el gobierno de Estados Unidos, etc. Hacer redes mundiales, alcance mundial, tú desde aquí sentadita, te puedes comunicar, y si aprendes el inglés, hay que aprender idiomas también, entonces te puedes comunicar con gente que hable inglés, ruso, con los chinos, ni hao, ni hao, ni hao, lo único que yo me sé, ni hao, ni hao, ni hao, hacemos unas redes, tú pareces como China, eh, sangre china, ni hao, ni hao, bueno, entonces, eh, es importante lo del Infocentro Móvil, Infomóvil, el proyecto Infomóvil, eso también tenemos que incrementarlo, incrementarlo, no, porque bueno, llegan a cualquier lugar, en los cuarteles, yo quiero que pongamos Infocentro, en los cuarteles, sobre todo, ahí, en los comandos grandes, y también en las unidades de frontera, eh, para que nuestros hermanos de armas y en armas, eh, bueno, tengan acceso y construyan también con el pueblo sus redes. Luis La Rosa, ¿qué nos dices tú allá, en Papelón, con el Infomóvil? Adelante. Que nos expliquen cómo es la cosa. Bueno, presidente, un saludo revolucionario de parte de toda esta red móvil activa, acá, en el municipio de Papelón, esta, esta actividad que corresponde al, al relazamiento de los programas Infocentro y el reimpulso, que es la toma sociotecnológica de los pueblos, que su único fin es acompañar a los procesos de organización de las comunidades. Esta toma, estamos acá desde el 13 y hasta el día de hoy que quisimos cerrar esta actividad con este gran pase, acompañado de estos cinco caseríos. Ahí puede ver también los compañeros de la red móvil y nuestras armas que son esos camiones y el equipo guerrero del programa Infomóvil y de Infocentro que disponieron a meterse en cualquier parte del mundo de Venezuela, presidente. no importa si es vía fluvial, no importa si es vía de tierra, no importa si es vía aérea, también ahí llegamos también para garantizar el acceso a la tecnología de comunicación y información al pueblo venezolano. Adelante, presidente. Bueno, vemos que hay bastante ánimo allá, vamos a responderle con mucho ánimo también, desde aquí, desde nuestro Infocentro, aquí donde estamos en la sede de la Biblioteca Nacional, aquí mismo en el Panteón, bueno, están en la llanura, ellos están ahorita invadidos por el fuego de la llanura, la llanura tiene un fuego, que a veces en las noches se convierte en la bola de fuego, ¿quién aquí ha visto la bola de fuego? Tú que fuiste guerrillera, nunca viste la bola, tú estabas en la montaña, yo estaba en la ciudad, los soldados, en la guerrilla urbana, ah, tú estabas en la guerrilla urbana, en el llano, a veces se levanta una candela que se convierte en una bola y es una bola de fuego, ustedes creen que es mentira, miren, los soldados míos no creían y la vieron, Escalona, ¿tú la has visto? Sí, en Marín. ¿Dónde la viste? En Marín. En Marín, a ver, la vieron, la bola, pero es que la sabana tiene fuego por dentro y se le mete a uno, y aquí estamos, así que ellos están ahí incendiados pues, con la pasión de la sabana, en papelón, mira Luis, Wilmar, ahí está Lili B, de la comunidad La Morita, vamos a ver, de Papayito, de Ramón, Lili B, que nos dice de La Morita, como tú, ustedes aprendieron ya a manejar las computadoras, tienen acceso a internet, ¿cómo es eso ahí en la sabana? En papelón ahora, ¿quién había visto eso antes? Adelante. Muy buenas tardes, presidente, de verdad, estamos muy satisfechos y orgullosos de tener esta gente humanitaria aquí en nuestra comunidad, de verdad, es un orgullo para nosotros de habernos capacitados tecnológicamente porque nos hacían mucha falta estos proyectos suyos, presidente, los vamos a reforzar porque ya tenemos conocimiento y vamos a abrir a un CGP aquí en nuestra comunidad, vamos a hablar con el señor de Cantebé para que nos instalen la antena, para que tengamos acceso a internet en nuestra comunidad. Adelante, presidente. Bueno, ellos tienen, están reclamando algo justo y como ahora saben, el pueblo sabe que tenemos el satélite que es de todo el mundo, de todo el pueblo, es justo lo que ella dice, tomen nota para, yo quiero que cumplamos con ese requerimiento, respondamos a ese requerimiento, en verdad, ¿quién tiene aquí, si alguien tiene la cifra exacta de las antenas que hemos estado colocando en el Cantebé en todo el país? ¿Alguien tiene la cifra? A ver. La cifra exacta de ayer no la tengo, presidente, está en torno a 2.000. A 2.000 antenas. A 2.000 antenas. Esas son antenas medianas, pequeñas. 1,2 y 1,8 metros. Antena de 1,2. Ese es el diámetro, ¿no? Diámetro del... Diámetro de la antena. ¿Tú la pones a qué altura, más o menos? Queda en el piso, no queda muy alta. Yo era experto en la pata de gallina. Yo era de comunicaciones. Entonces, a veces uno tenía que estar haciendo trampa para que el radio, un radio pequeño así, se comunicara en las montañas. Yo andaba buscando a los guerrilleros. Andaba persiguiendo a Alí Rodríguez. Y entonces, había que montar una antena pata de gallina arriba, en un zamán. El zamán es muy bueno para eso. Ra, ra, ra. O la antena dipolo. Tú tenías que orientar la antena hacia allá en la dirección que tú ibas a comunicarte con los audífonos. Calibrar el radio y todo. Y entonces, con una buena antena, tú podías hasta triplicar al alcance del radio. Y en este caso, son antenas ya, bueno, satelitales. de 1,5. 1,2 y 1,8. 1,2. El diámetro de la antena. Te voy a decir, 1,2 exactamente aquí. Aquí. ¿Y el otro? 1,8. Aquí. Esto es exacto. Tú puedes medir, tú vas a ver qué es exacto, negra. Tú te estás riendo ahí de mí, pero 1,8 está aquí. Ahora, son antenas, ve, ustedes pequeñas, que las puede cargar a una persona, ¿verdad? Para instalarla una persona puede hacer. Se instala en el piso o en un techo de una casa, en el techo de una casa, o en la pata, allí en papelón a lo mejor la ponen arriba, un samán, o en una palma zaraza allá arriba, los llaneros. ¿Ah? Más o menos de campaña, de esa que yo me refiero, las de campaña. Ahora, con una antena como esa, dime tú, Manuel, con una antena como esa, de 1,6, ok, tú vas a la señal del satélite, ¿verdad? Vean lo importante de esto. En comunidades indígenas, por ejemplo, donde, no solo es que hasta allá no llega el cable, sino que, es muy costoso llevar un cable por todos esos ríos para allá, ¿eh? Fibra óptica o cable normal, es como tú vas a llevar cable para todos esos lados. O en las sabanas de Alcornocal, allá donde sale el diablo. Ahí sale el diablo. Las sabanas de Santa Rita para abajo. Viven familias dispersas, pues comunidades que tú llegas a caballo. Yo llegaba, me bajaba a tomar café y entonces tú ves una casa aquí, otra allá, otra por allá, cinco kilómetros y una escuelita. Y ahí a lo mejor diez familias. ¿Cómo tú vas a llevar cable para allá? Es muy costoso. Ah, mucho más rápido, flexible y viable es la antena. Tú pones la antenita en la mitad del campito ese, donde hay veinte familias. Bajas el satélite y conectas el televisor que no hay por qué poner un televisor en cada casa. Esas son las costumbres capitalistas de pequeños burguesas. No solo en cada casa, sino que ahora en cada cuarto. La gente quiere tener en cada cuarto y ya está en el baño. ¿Sí? Sí, televisor por todos lados. ¿Para qué tanto televisor, Dios mío? Entonces, basta con uno en una vivienda y puedes tener uno comunitario. ¿Eh? Entonces, tú conectas, ¿verdad? Baja la señal del satélite y por ahí se conectan a internet, ¿no? Eso es lo que ella está pidiendo. Así es. Y así está haciendo. Agrega más, tú que sabes de eso más que yo. Manuel, dale. Bueno, presidente, el, el, desde la nube de internet, así se llama en términos técnicos que es la conexión a internet que de ahí es que nos conectamos todos a través de CanTV llega por vía alámbrica cuando hay alambre. Desde esa misma nube de internet es el sitio donde uno logra el acceso a la, a la, a la web. Digamos, se hace la conexión vía satélite. Tiene un sitio que se llama, se utiliza el término en inglés, hub, ese está en Kamatagua y en Bamari. De ahí sube la señal de internet al satélite y baja a esos dos mil lugares, tanto ida como vuelta. Pero esos dos mil pudieran ser cien mil. El proyecto son dieciséis mil hasta ahora. Pero pudieran ser cien mil. Seguro, seguro. No hay, no hay límite. Depende del ancho de banda del satélite, tiene un límite que es el ancho de banda del satélite. Pero en cantidad, ¿cuál sería el límite para Venezuela? Lo que pasa es que hay distintos usos y no podría darle un número absoluto de antenas, límite ahorita. Hay que calcularlo, hay que saber todo eso. Había un proyecto de dieciséis mil antenas remotas a ser instaladas. Eso exceptuando la televisión que ahí se pueden ser millones. Porque en el caso de la televisión por satélite va solo la ida. Entonces no consuma un hecho de banda de la vuelta. Y ahí pueden ser millones de puntos remotos. Entonces, todos esos sitios como papelón, porque ellos ahorita tienen el camión ahí o los camiones y las computadoras y el camión ya no tiene acceso al satélite seguramente. ¿No? Pero el camión se va. El camión va por una ruta. Ellos quieren, y es un derecho, tener su infocentro fijo. ¿Cómo se puede lograr? Y la señal de satélite para el televisor, para la telefonía este, celular, etcétera, todo les va a llegar. Así que fíjense cómo la revolución nos convierte a todos en iguales. Porque en el capitalismo la gente papelón jamás. Bueno, si en el capitalismo ustedes en la vega ni que soñar con una computadora, ni que soñar con internet, imagínate papelón, menos que menos que menos, ¿no? Ahora, la revolución que es generosa tiene que hacer cada día más esfuerzo para alargar sus brazos y hacer justicia. Porque esto se llama justicia. Y solo ese es el camino a la verdadera vida. Él lo dijo Cristo. Cuando ustedes vivan como hermanos en condiciones de igualdad estaré con ustedes. Y eso es socialismo. Cristo fue de los primeros grandes socialistas de nuestra era. Para mí no hay otro más grande que Él que fue capaz, mire, lo crucificaron y cuando estaban muriendo dijo, todo está consumado. Era lo que me tocaba a mí. Él aceptó su destino, morir joven, 33 años. Morir por el futuro de la humanidad. Padre, porque me has abandonado. Todo está consumado. Y después resucitó porque se hizo pueblo. Cristo, el gran Cristo. Bueno, mira, Lili B, muchas gracias por tu emocionada palabra. Luis, bueno, muéstrenos por favor el camión. Yo estoy en, yo estoy en, estamos todos aquí en Asqua. ¿Qué es lo que tiene ese camión por dentro? Vamos a ver las computadoras, el satélite, a ver un compañero ahí de papelón manejando la computadora. Alfabetización Tecnológica. Vamos todos, vamos todas a convertir todo esto, Internet, computadoras, conocimiento, en trinchera de batalla por el socialismo, contra el capitalismo. Adelante. Bueno, presidente, de verdad, estamos muy orgullosos por esto. Hemos tenido los 64 facilitadores en diferentes comunidades. Vamos a mostrarle el camión. Este lo estamos inaugurando hoy que es el que va a andar en la ruta. Y vamos, tenemos, este, tuvimos muchas actividades como Cineforo. Nos están ayudando con la adecuación del Consejo Comunal, organizando nuestra comunidad. Y vamos a mostrarle una parte de, del camión. Y lo que aprendimos, aprendimos, aprendimos a manejar una computadora. ¿Cuál es la parte de entrada y salida de un dispositivo que no sabíamos manejar una computadora? Vamos a hacer nuestros proyectos de nuestra comunidad. Ya nos va a ver por la página web de Morita las potencialidades que tenemos. Tenemos muchas potencialidades humanas y nosotros queremos que sigan impulsando estos muchachos porque de verdad, presidente, son unos muchachos humanitarios que vienen a trabajar con las comunidades. nos capacitaron muy bien. Este Puro Morita 218, en Paso de Flores 905, San Andrés 94, Papayito 180 y tenemos alrededor de 668 personas capacitadas, presidente. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, Lili B. Yo quiero insistir en esto. Si alguien quiere saber así de manera específica o concretica lo que es la construcción del socialismo, esto es. Porque esto es imposible pero ni pensarlo en el marco del capitalismo. De ahí yo quiero insistir. Ustedes saben que la burguesía está loca porque Chávez se vaya. Está loca por desmontar lo que hemos logrado. Pues nosotros no podemos permitir decirlo. Sería incluso peor que lo que ya habíamos vivido antes. Que es difícil imaginárselo. Quiero hacer, seguir haciendo un llamado. Quiero felicitar a mi partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí están ya las listas de los candidatos y candidatas. De candidatos y candidatas a las elecciones internas. vean ustedes la contrarrevolución cómo anda. Bueno, lanzándose de entellada, golpe, amenaza, porque ellos los mueve la ambición. Yo hago el llamado para que nuestro proceso siga siendo admirable. Que nada lo perturbe, que nada lo perturbe, que nada nos perturbe, sino que sigamos con ese gran partido y aquellos partidos que quieran unirse a nosotros. Eso nos obligamos, los que quieran, en condiciones de igualdad. Condiciones de igualdad y sin estar haciendo ¿cómo se llama? Triquiñuelas de la vieja politiquería, como lo está haciendo el PPT. Por ejemplo, el PPT, yo creo, y esto me duele mucho, me duele mucho porque yo conocí a Alfredo Maneiro, que fue el fundador de la causa R, venía bajando la montaña. Yo llegué a pertenecer al directorio de causa R por la parte militar desde 1980 y por ahí. Y entonces uno vio como ese partido se acabó. Todas las traiciones, las deserciones. Entonces, es una cosa que era como así. Y fue poniéndose así, 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 porque se dividió en pedacitos. Y yo creía que lo mejor que había quedado era el PPT. yo creía. Uno jugaba porque esos compañeros en un partido de cuadro, bueno, se mantuvieran, pero no, parece que es un veneno que recorre todo. Pareciera una especie de maldición, chicos. Mira, que a mí me duele mucho, porque yo recuerdo a Alfredo Maneiro, que lamentable que murió apenas de 40 años de edad o lo mató con un infarto. Ese era el ideólogo, el gran ideólogo de ese movimiento que tenía raíces, eh, y Alfredo lo explicaba muy bien, ahí en los barrios populares, en Catia, Procatia. Yo era cadete y con una gorrita y vestido de civil, con un blue jean y una botica de goma, violando la norma. Yo me quitaba el uniforme en Catia y lo guindaba por allá y me iba para la calle a jugar chapita, una novia por allá, la playa, que me iba a andar un uniformado de azul con guantes blancos por ahí, por ahí, no. Entonces yo empecé a conocer a Caracas, primero le tenía miedo, yo le tenía miedo a Caracas. Después fui, ahora amo a Caracas, amo a Caracas, eh. Fui conociendo la ciudad, su pueblo, su gente, sus ranchos, sus barrios. Me fui para el este y veía la riqueza y entendía, ah, aquí están los ricos, allá están los pobres. ¿Para dónde voy yo? Para allá, para que los pobres. Porque yo nací ahí y soy un soldado para los pobres, para el pueblo. ¿Eh? Entonces, yo pintaba o ayudaba a pintar con los muchachos allá en Catia. Este, tú no habías nacido. Este, ¿cómo se llaman esos murales? Letreros, afiches, porque yo más o menos pinto y hago colores y tal, yo me pongo a pintar y pinto más o menos una pared, un dibujo. discutíamos el tema de los matanceros. Farruko, tú vienes de ahí, yo no te conocía en entonces, pero tú ya existías ahí, pues. La Casa del Agua Manza, la Casa del Agua Manza y aquellos poemas y aquel sueño y Bertrand Brecht en la Casa del Agua Manza y aquello que yo me lo aprendí y lo asumí, el Agua Manza en movimiento, triunfa contra la Dura Roca contra la Dura Roca con el tiempo. así que había que tener paciencia y yo que nunca he tenido mucha pero la fui asumiendo. Alfredo Maneiro siempre me dijo, Chávez, yo lo veo a usted muy impulsivo, usted parece un caballito. Yo era muy joven, tenía 22 años, 23 años, eso hace más de 30. Mira que Alfredo Maneiro cargó a mi niña Rosa que tiene 31 años ya, la cargó, no caminaba, era chiquitica todavía, tenía 3, 4 meses. El año 78 en Maracay nos reuníamos por allá. ¿Cuántos años hace? 30 y pico ya. Bueno, entonces, a mí me duele ver cómo una especie de maldición sigue demoliendo aquello. ¿Verdad, Ferruco? Es una especie de maldición. Una especie de maldición. Hay que ver lo que fueron los matanceros, la clase obrera, el movimiento cultural que levantó la causa R, originaria, la de Maneiro, la mía, la recuerdo como mía también, con la R al revés. Porque por ahí comencé yo mi trayectoria política con Maneiro y con Douglas Bravo y yo era un muchachito y mi coronel Trejo, Hugo Trejo. Ahí, ahí, ahí empecé yo a andar en este candelorio, divino candelorio. ¿Eh? Entonces uno ve cómo compañeros van desapareciendo, cómo estructuras van siendo como demolidas, como si uno, uno viera algo ahí que va siendo demolido poco a poco. Así pasó con el más. Yo vine a ser el más. Yo vi a cantar ahí a pocos metros, nunca pude llegarme para darle la mano o agarrarlo por un brazo a Lí Primera cantando en barina con su guitarra. El más nacía. Cristóbal Jiménez lo vi cantando el último coplero en la canción bolivariana. Yo era un niño, catorce, era trivilín, con una melena aquí, un flaquito era yo. Sí, yo la tengo en una foto. ¿Tú la tienes, ¿eh? Ajá. No la saques por ahí. Entonces, con un afro ahí. Entonces, uno vio aquello, entonces uno ve cómo, sí, como que van comiéndose, algo se va tragando. Entonces, el partido Patria para Todos, lo digo con dolor, va a terminar siendo, a menos que haya un, un viraje heroico, ya, salven ese partido, alguien que lo salve. Alguien que lo salve, digo yo, porque si no va a terminar como podemos, eso que lo que da es tristeza y asco. Allá van, se están dejando manipular y la cúpula lo sabe. Lo sabe. Al menos un grupito lo sabe. Te voy a decir algo. Tengo el pase ya todavía, Castro Soteldo lo sabe porque él asistía a reuniones con la cúpula de la causa R, lo que quedó después de Maneiro. Nosotros estábamos por alzarnos en armas y después de tantos años, negra, te preparaba rebelión. Viene esa cúpula y nos dice que no, que no contemos con ellos. Y no solo eso, sino que nos piden que paremos la rebelión. Yo los mandé para el mismo sitio al que mandé un presidente por ahí y falta de respeto hace poco. ¿Verdad? Y les di a no, chico, esta rebelión va. Esta rebelión va. Ah, porque ya tenían dos diputados, un diputado, entonces empezaban a juzgar con el sistema, hacerle carantoñas al sistema. Ese grupito, sin consultar con las bases, sin consultar con hombres como Farruko, como Aristóbulo, como María Cristina. Y decidieron ellos, un grupito, no apoyar la rebelión. Y no solo no nos apoyaron, sino que al día siguiente llorábamos sangre porque teníamos muertos. y estábamos en los sótanos de la cárcel. Empezaron y salieron diciendo, estos son unos dictadores, unos pequeños dictadores. Bueno, ahí empezó todo aquello. Pero yo tenía la fe de que el PPT recuperara las banderas de Maneiro. Yo hago un llamado a ver si alguien en ese partido puede salvar ese partido. Y si no, le hago un llamado a las bases dignas. Aquí estamos con los brazos abiertos. Yo hace dos años y más hice el llamado a formar el gran partido socialista. Hace poco, hace dos o tres días vi una rueda de prensa de unos militantes del PPT que renunciaron y piden su incorporación al PSUV. Bienvenidos, les digo yo. No los conozco, pero bienvenidos. Bienvenidos, porque ese partido está jugando a la manipulación contra mí. Se está subordinando a los juegos de la burguesía. ¿Eh? El gobernador de Lara es a todas luces un traidor más. Escríbanlo. Y el pueblo de Lara debe saberlo. Yo se lo voy a recordar porque él, como todos los traidores, no recuerdan casi todos los que se han ido yendo poquito a poco. Ellos se van poquito a poco. Pero ellos dicen siempre, no, Chávez es nuestro líder. yo respeto a Chávez, pero por debajo golpeando a Chávez porque no se atreven a golpearme. Son cobardes. Quieren engañar. ¿Eh? quieren engañar. No. Viva Chávez. Y plomo contra Chávez. Lo mismo está haciendo el gobernador de Lara. Antier, él dijo que no, que yo respeto. No, no me respete, gobernador. porque usted no se respeta ni a usted mismo. ¿Qué me va a respetar usted mismo? ¿Eh? Usted es un traidor, gobernador. Se lo digo y se lo voy a decir a cada rato. Usted es un traidor, gobernador. Un traidor más que va a desaparecer por los caminos de los traidores. Y el pueblo de Lara yo lo llamo a la revolución bolivariana. A juntar fuerzas. A juntar fuerzas. El Partido Socialista Unido de Lara y de Venezuela. Y repito, si alguien quiere salvar un partido, háganlo. Quizá lo pueden hacer las bases. Las bases del PPT pudieran llamar a un, ¿cómo llaman eso? Una reunión nacional. Y ojalá salven el partido y lo dejen como una ficha más para la revolución. Ojalá. Pero si no, yo se los canto. Van a quedar como otros partidos que dan lástima y dan asco. Y que fueron esperanza de redención de un pueblo. O parte de la esperanza. Da dolor. A mí me da dolor. Pero es la realidad. Es la realidad. Pero por un traidor surgen mil patriotas más. Y aquí estamos. Y cada día estaremos más fuertes. ¿Qué nos dice el gobernador Castro Soteldo? ¡Adelante! Presidente, bueno, acá desde el interior del Infocentro compartiendo con usted esa tristeza y esa decepción de la actitud de estos compañeros del Partido Patria para Todos que como saben la última reunión que hicimos por allá por Miranda que estábamos compilando pues allí se reflejó la primera traición que nos hicieron y que ahora simplemente pues la historia está recobrando ese rol pareciera ser como usted dice virulento de quienes definitivamente tienen grandes resentimientos internos y no aceptan el liderazgo de un hombre y un equipo y una juventud militar que salió a la calle junto con el pueblo a brindarle esto que hoy estamos viendo acá en papelón a estos niños, estas niñas, estos muchachos campesinos, vegueros como usted dice que somos y así seremos vegueros con orgullo manejando estas computadoras que también se las da la revolución que también están de la mano de ellos y que ya esos muchachos y esas muchachas están trabajando en proyectos en propuestas que vienen elaborando junto con los compañeros y compañeras facilitadores que han formado el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y que pronto seguramente va a tener ustedes en sus manos proyectos nacidos de esta semilla que está acá semillero de comuna semillero de revolución y zamán zamán irreductible de compromiso revolucionario con usted como líder y con la revolución bolivariana como alternativa no solo para Venezuela sino para el mundo adelante presidente gracias gobernador y comandante muchas gracias y yo sé que tú eres querido hermano y amigo testigo de cuantas cosas pero bueno por encima de todo Wilmar adelante cuida la gobernación cuida al pueblo tu conexión con el pueblo te lo pido tú eres un hombre del pueblo y nosotros siempre ahí en conexión comunicándonos yo cuenta conmigo para ayudarte en cuanto yo pueda recibí tu mensaje hace unos días por supuesto que te voy a ayudar solo pido que me mandes los proyectos la solicitud ya formal de recursos para esos pueblos de portuguesa que necesitan que necesitan mucha ayuda las carreteras la vialidad agrícola muchas deficiencias bueno que todavía tenemos verdad las viviendas Wilmar hagan proyectos de vivienda yo quiero ahora mira con la ley del consejo federal de gobierno la instalación del consejo federal tú eres miembro activo de ese consejo un alcalde no recuerdo quien es el alcalde designado por ustedes allá en portuguesa un alcalde ustedes los consejos comunales deben prepararse para elegir los voceros que van a venir al consejo federal de gobierno y vamos a asignarle recursos entonces para aligerar más la cosa porque que mira el tema es la vivienda tenemos cuellos de botella esta Farruko que sufre ese tema como yo y lo sufrió como ministro de vivienda aunque luego se fue a otras misiones y retornó pero sigue siendo bueno un compañero excepcional y será siempre pero con mucho conocimiento sobre la vivienda vivienda ¿verdad? si tenemos problemas de vivienda por eso es que nosotros queremos que la carpa tricolor sea donde está el polideportivo carpa tricolor anoten ahí por favor la carpa tricolor que sea donde está el espacio del polideportivo que también se va a hacer un polideportivo es una cancha super ancha o sea tiene bastantes espacios también se puede poner un infocentro tiene espacio suficiente ok fíjate una cosa ¿cómo es que te llamas tú? Norma García Norma Norma gracias Norma Norma interviene bastante está activa pendiente la negra no me quita los ojos de encima ajá entonces fíjate una cosa entonces una cosa ¿sabe que estoy recordando de cuando yo daba clase que tenía ahí los muchachos en el aula? pero ustedes son los que me dan clase a mí ahora todos aprendemos aquí fíjate una cosa Farruko la oficina que tú diriges allá a Miraflores tú tienes oficina en Miraflores yo quiero que asumamos ahí en la oficina con el apoyo de de Isis y quiero que utilicemos mucho al mayor Alastre López que fue alcalde ocho años del tocuyo y tiene una gran experiencia es un compañero de esos compañeros profundos así entonces el 4 de febrero como tú sabes nosotros asumamos esa oficina pues construcción de proyectos o sea elaboración y construcción de proyectos de vivienda sobre todo aquí en Caracas en los barrios de Caracas para apoyar al ministro y al ministerio de la vivienda porque ellos solo no pueden con el problema nadie puede es un problema muy grande que tenemos que entrarle todos todos es un monstruo mejorar vivienda en otros casos hay que tumbar y rehacer reconstruir como hizo Juan Barreto Juan Barreto aquí yo le llamo las villas de Juan Barreto en honor al Gordo Juan que yo le tengo mucho cariño al Gordo Juan el Gordo Juan hizo con el papá tuyo ¿dónde está tu papá? yo mandé a buscar la de Isis que me busque al viejo Menende ¿cómo se llama? Michael Menende Michael Menende él fue el arquitecto que elaboró a mí me gusta mucho a ti te gusta Farruko ¿verdad que es muy bonito? oye yo le dije la otra vez a alguien oye preséntenme 20 proyectos similar a las villas de Juan Barreto pasélos en Caracas y yo les consigo los recursos Farruko vamos está la oficina es suya la oficina bueno pero tú eres el que la dirige te estoy dando línea correcto vamos a hacer los proyectos llama a los arquitectos los soñadores los articuladores los consejos comunales los infocentros pueden ayudar mucho para hay que acelerar la solución del drama de la vivienda no se va a arreglar con los métodos tradicionales nada es una revolución lo que tenemos que hacer con el pueblo como protagonista construcción reconstrucción ahora ya te doy la palabra después del pase fíjate porque tenemos allá todavía los muchachitos los niños yo quiero darle la palabra después de estas reflexiones allá Luis perdón Wilmar Castro hay unos niños ahí unos vegueritos con computadora ponlos ahí que hablen y que nos expliquen qué es lo que están aprendiendo alfabetización tecnológica adelante papelón hola presidente este aprendimos algo del computador dispositivo de entrada de salida este adelante señor presidente claro poco a poco ellos van venciendo el miedo escénico todo esto no ahora si tú pones una niña que yo vi por allá seguro que va a decir muchas cosas una niñita que está más allá Wilmar como tres puestos más allá adelante hola presidente bueno nosotros aprendimos muchas cosas en el infocentro gracias a los facilitadores bueno este aprendimos sobre dispositivos de entrada de salida y de entrada y sobre el manejo de internet como como entrar al internet al correo al correo aprendimos aprendimos muchas cosas este que como internet nos metimos en la este vivimos en el caserío flyre quiero que nos meten un infocentro en el caserío flyre muy 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 morita le pasa a mi amigo hola hola residente yo me llamo randy y yo aprendí a computación a computación de 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 teclada del ratón la pantalla la pantalla que este parece un un televisor pero no es un televisor es la pantalla que es para ver lo que tiene adentro y la flechita del ratón que este sirve es para 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 escribir y y el teclado es para el teclado es para escribir adelante 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 presidente El narro describió, echó cuento, voló. Y así es que queremos. Miren, Carlos Marx decía eso. El capitalismo decapita al ser humano desde niño. Uno pudiera utilizar una frase menos, una palabra menos dura. Le corta la sala. El capitalismo, a los niños, le corta la sala. El socialismo tiene que ponerlo a volar, libre, como el águila, como el cóndor. El capitalismo condena al hombre, a la mujer, a la ignorancia, a una vida, decía Carlos Marx, subhumana. 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 Es el capitalismo y es lo que lamentablemente hoy está viviendo la mayor parte de los pueblos del mundo. Miren, fíjense ustedes, esto es según cifras internacionales de una encuesta llamada Latinobarómetro. De 2008. De 2008. No están los datos aquí de 2009. Ya en el 2008 Venezuela ocupaba el primer lugar en la región en el uso de Internet. En toda América Latina, 53% de la población. Ahora, tiene que llegar al día en que lleguemos, valga la redundancia, a 100%. 53% desde los niños. Bueno, nunca será 100% porque los bebés no podrán utilizar eso. Pero ya los niños de, a partir de cuatro años, en los simoncitos, en la escuela. Yo, por ejemplo, le dije a Nicolás que fuera a Portugal. Le dije a Menéndez que revisara. A Héctor Navarro, a nuestro ministro de Educación. ¿Por qué? Porque Nicolás llegó ayer de Portugal, le fue muy bien, gracias al primer ministro Sócrates, por la reunión que se tuvo con nuestro canciller, recibí su mensaje. O sea, es un país amigo, un pueblo amigo, un gobierno amigo, el gobierno de Portugal. Bueno, ellos producen allá las computadoras esas pequeñas para niños. La idea original que a mí se me ocurrió fue, primero comprarle a ellos, la primera idea fue un millón de computadoras de esas. Yo no sé cuántos que vale cada una, no tengo ahorita... Bueno, pero nuestros niños lo merecen, ¿no? Para darle a cada niño, a partir de cierto grado, hay que estudiarlo bien, Menéndez, Parruco, ayúdanos en eso, Navarro, Reyes, Reyes, como vicepresidente de lo social, le encomendé esa tarea. A cada niño, una computadora, a cada niño, porque es portátil, es como un maletincito. Entonces, en vez de cargar un poco el libro ahí, no, todo está en la computadora. Las tareas, el mensaje del maestro al padre. Entonces, el niño va a incorporar a los padres también, a que tengan que manejar también la computadora. ¿Sí? Esa es la idea, esa es la idea. En la escuela primaria, en la escuela primaria, ya después secundaria es otra cosa, secundaria, trabajamos con estos sistemas, pero la primaria es otra cosa. Bueno, pero, decía todo esto, porque algún día debe llegar esto a un promedio mucho más alto. Pero ya estamos en primer lugar en América Latina con 53%. Hace 10 años llegaba apenas a, ¿a cuánto llegaba hace 10 años? ¿Quién tiene los datos ahí, Menéndez? El acceso a Internet. Sí, la penetración estaba en 3.6 en el 2000. 3.6. 3.6. Yo no estoy seguro si es la misma variable. No, tú hablas de la penetración. Bueno, según Latino Barómetro, Venezuela está en primer lugar. El promedio en América Latina de la población que usa Internet es de 35% según esta medición. El primer lugar lo ocupa Venezuela con 53%, después viene Chile con 48%, después viene Argentina con 47%. Y ojalá que esos países, estoy seguro, es que van a seguir incrementando esto. Pero aquí llegaremos algún día a casi el 100% de nuestra población. Y sobre todo, estos servicios gratuitos que al pueblo le saldrían muy caro y no podría cumplirse con la meta. Bueno, Castro Soteldo, ahora despedimos el pase. Ha sido muy bonito ver allí, inaugura pues, esta es la toma sociotecnológica en papelón, en portuguesa. Un saludo, gobernador, y a tu esposa, la primera dama, a tus hijos, al gobierno de portuguesa, a los alcaldes, alcaldesa, y especialmente al pueblo heroico de esas sabanas y esas montañas también, de portuguesa. Muchas gracias, gobernador, gracias compañeros, compañeras, niñas y niños. Bueno, es una jornada de alfabetización tecnológica en un grupo de comunidades rurales. Esos son puros campos. Papayito, La Morita, San Andrés, Paso de Flores, El Fraile, ahí llegan los camiones, llegan ese voluntariado, esos facilitadores con esa pasión que llevan ahí. Y eso es un incendio bonito, un fuego sagrado, música del alma, para todos esos niños y niñas, pobladores y pobladoras. Ahora ellos necesitan tener su acceso, ¿no? Ya iremos avanzando progresivamente. Pero esto es parte de la alfabetización, que ya llegó a más de 600.000 personas. Bueno, tenemos otro pase. Por aquí alguien quería decir algo. Tú. A ver. Bueno, retomando la idea que usted había planteado. Yo me llamo Luciana Díordos Goiti, soy la aderente de infraestructura de la Fundación Infocentro. Y retomando esa idea que usted acaba de mencionar de lo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, precisamente en ese Infocentro del Morro, que es el que hoy estamos construyendo, ese Infocentro se construyó con un sistema de construcción alternativo, que era inicialmente para una vivienda, que fue acondicionado, remodelado, para que fuese un Infocentro, ¿no? Y ese mismo espacio fue construido por las mismas personas de la comunidad, para que la apropiación del Infocentro iniciara, inclusive desde el momento de su construcción, ¿no? Porque fue elaborado por los mismos miembros de la comunidad. Eso, inclusive esa experiencia fue sistematizada y se encuentra dentro del portal de Infocentro, porque la idea es que desde la Fundación también se creen, conjuntamente con la Gerencia de Educación, los manuales en donde las mismas personas puedan sentir que ellos pueden construir sus espacios y que esos procesos pueden ser perfectamente sistematizados para democratizar aún más todo lo que son estos conocimientos, que no son propios de personas, bueno, que sepan, arquitectos, ingenieros, sino que cualquiera, de hecho, nuestro país está lleno de constructores populares en línea general. Bueno, muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Todo esto se requiere, el tiempo no da para mucho más, perdón, se requiere lo siguiente. Ministro, Enende, Viceministro, Reaza, todo el equipo de Infocentro, Política Comunicacional, este esfuerzo que estamos haciendo hoy aquí debe ser de todos los días. No pretendamos que hoy se diga todo, y aunque se diga todo, que nunca sería posible, no es suficiente para que vaya permeando en el imaginario colectivo. De ahí las campañas comunicacionales de todos los días. Es parte de la tercera etapa. Hay que colocar el proyecto Infocentro en primer plano de la vida, bueno, nacional, de la cotidianidad, de la opinión pública, porque es que las cosas las estamos haciendo, y no decimos. La mayor parte, yo creo que el 90% y cuidado si más, de la obra de la revolución no se conoce. En la opinión pública. En la opinión pública nacional y mucho menos la internacional. Porque nosotros, quizás es porque es demasiado el conjunto de cosas que se están haciendo al mismo tiempo, y además unas generan otras, y generan otras, y se van multiplicando, que es difícil captarla, pero hay que hacer una fuerza mayor y proyectar. Bien, miren, ustedes saben que tenemos un problema eléctrico importante, fundamentalmente ocasionado por la gran sequía del año pasado, y lo que va de este año. Han comenzado ya a aparecer los primeros nubarrones, las primeras lluvias, bendito sea Dios que nos llueva temprano este año, pero nosotros seguimos trabajando aceleradamente en el fortalecimiento de la red eléctrica nacional. Yo ofrezco mis excusas a la población por las incomodidades, por los cortes eléctricos por aquí, las fallas por allá, pero tengan ustedes la certeza de que no descansamos. Todos los días estamos en eso. En el estado mayor eléctrico, lamento mucho que vayamos a tener que aplicarle el corte eléctrico por 24 horas a un conjunto de casi 100 grandes consumidores que, bueno, parece que no quieren ahorrar. Entonces, miren, se les va a bajar la cuchilla, se les va a hacer mañana. Grandes consumidores, casi 100. Otros están en una lista de espera y yo espero que rectifiquen. Si no rectificaran, también. Si estos que mañana van a ser sancionados con 24 horas siguen derrochando, siguen derrochando porque es un derroche, entonces habrá que cortárselo por tres días. Si siguieran derrochando, se les cortaría definitivamente. Estoy hablando de grandes consumidores, no estoy hablando del pueblo que no es el que más consume. No, los grandes consumidores, algunas empresas, algunos edificios públicos, también derrochan, ¿sí? A algunos consumidores privados, que tienen grandes complejos turísticos o privados para ellos vivir y disfrutar de la vida. Bueno, el ministro, el vicepresidente Líaz Agua va a informar, bueno, yo firmé ya la aprobación para cortarle 24 horas a la luz a los derrochadores, los grandes derrochadores. Hago un llamado a la conciencia. Y aquí estemos muy atentos al plan de sabotaje que los escuálidos han puesto en marcha, cortando cables, dañando equipos, tratando de generar el caos eléctrico. Ellos creen que si aquí se va la luz en todas partes, Chávez cae. Ni que se vaya la luz Chávez va a caer. A que lo sepan. Yo más bien le digo a los escuálidos que piensen lo siguiente. Si es que los escuálidos y sus planes golpistas, desestabilizadores, lograran desestabilizarnos de nuevo, ¿eh? Entonces, yo no creen que voy a actuar como actué en el 2002, 2001, 2002, no. Yo estaría al frente de una ofensiva, una contraofensiva revolucionaria en la cual los que van a perder el Chivo y el Mecate son los escuálidos, no va a ser el pueblo. Eso tienen que saberlo. Ahí estaban jugando el año pasado una crisis bancaria. Yo le mandé a decir, bueno, adelante pues. Pero los que más van a perder no va a ser el pueblo. Porque aquí hay un gobierno que estará siempre al frente con el pueblo. Los que van a perder son ellos. Saquen la cuenta, escuálidos. Saquen la cuenta. Bueno, así que estamos haciendo muchas cosas. Están llegando plantas nuevas. Y aquí vamos a inaugurar hoy una nueva planta en San Jacinto, en Maracay, municipio de Girardot. Un estado que es grande. Maracay consume mucha energía eléctrica. Ahí vamos. Ahí está Rafael Iseal, gobernador o otro buen amigo gobernador del estado de Aragua, de esos gobernadores que nunca traicionarán al pueblo. Ellos podrán cometer errores como yo los cometo. Hace poco fui a Maracay y le dije a Iseal y a los alcaldes que estaban ahí les dije, dentro de un mes vuelvo, porque vi muy sucia Maracay. Y yo no puedo permitir que mi Maracay esté tan sucia, un poco descuido. que si la empresa tal no recogió basura, no sé. Vamos nosotros mismos a recoger la basura. Caracas está poniéndose bonita, más bonita de lo que ya es. Ahora, yo tengo, mire, yo tengo una lucha comadre, yo soy el que me paro en una esquina y llamo al alcalde y le digo, y mando y llamo a los ministros. A veces tengo que mandar tapar unos huecos yo mismo, y bueno, y qué me queda pues. Si más nadie ve un hueco, bueno, entiendo que más nadie lo ha visto, me paro, mándenlo a tapar. Tuve que mandar una operación, le dije a Diosdado y al general Mata. Quiero poner bonita, bonita la autopista Caracas-La Guaira porque estaba descuidada. Basurero, monte seco, monte tirado, postas de luz doblado, unos cables tirados por todos lados. Vayan para que vean. ¿Ven? Están trabajando ahí cientos de personas. Mandamos varias unidades de la Fuerza Armada, voluntarios, y eso va a quedar pepiaíto, compadre. Y es que le pasó revista casi todos los días, desde el helicóptero me voy por tierra y me meto por aquí, me meto por allá. A veces voy disfrazado y no me ven. Hace poco me metí por ahí por el Limón, por esas calles por allá. Ni me vio nadie. Fastidiando a los ministros. Los ministros, cuando yo me vaya, ellos van a ser muy felices. No, yo lo fastidio mucho, pero es mi tarea, ¿verdad? Es mi tarea, ¿verdad? Espérate que tengo allá al gobernador. Fíjate, el gobernador de Aragua, Rafael Iseas, ¿ve? Dentro de un mes te paso revista de Maracay y la base aérea Libertador, por ahí por Palo Negro, vi muchas, por esas inmediaciones, mucha basura, muchos montes, hay que cortar el monte, chicos. ¿Cómo va a ser posible que tú vayas por la autopista que hay entre Maracay y la base Palo Negro y en la isla tú veas un poco el monte ahí y basurero a la orilla de la autopista? Que ya eso es parte de Maracay porque eso se unió ya Palo Negro y Maracay. Es una sola ciudad ya. Bueno, entonces, pero es un gobernador revolucionario Iseas y de esos gobernadores que estarán siempre ahí batallando por el pueblo por la revolución. Cada día habrá menos traidores. De esos que andan escabullados, a veces andan pisapacitos, pisapacitos, ¡Viva Chávez! Y cuando llegan al gobernador como el de Lara, entonces empiezan, claro, a guabinear. Y cuando Chávez les exige que vayamos más adelante a la revolución, se quedan atrás. ¿Eh? ¿Cómo que votan la... no pueden más, entonces como los camiones esos que no dan más, que tú le quieres meter tercero y no, bota la tercera para atrás y tal, y se le funde el motor, no dan más. Entonces empiezan a buscar excusas. Como el traidor del gobernador del estado Lara, es un traidor, sépalo, el pueblo de Lara, ponme la cámara para acá. Al pueblo de... Sí, sí, porque él está tratando de manipular y eso es feo, ¿sabe? Él debería decir más bien, estoy contra Chávez, no estoy de acuerdo con Chávez por esto. Si él hiciera eso, quizá yo me quedara hasta callado. Pero como él es un cobarde, yo quiero recordar que Henry Falcón era alcalde de Barquisimeto cuando el golpe de estado. Henry Falcón llamó a Miraflores, tengo la prueba, para pedir hablar con Carmona, estanga, para entenderse. Ese Falcón es un traidor de hace tiempo, ¿eh? Solo que él se sentaba al lado mío ahí, ¿eh? Hasta que llegó al gobernador. Yo lo sabía, quizá es como Cristo que sabía que Judas era el traidor. Yo sabía que Henry Falcón, por más abrazos que me diera, por más que se sentara al lado mío, por más que me diera la mano, yo sabía hace tiempo largo que él es un traidor. Entonces ahora él, traidor y cobarde, en vez de asumir, yo digo cobarde no en lo personal, cobarde en lo político, porque uno tiene que asumir su responsabilidad, ¿verdad? Uno tiene que romper, cuando uno rompe lanza, tiene que romperla, pues. ¿Eh? Es la cobardía política, no me refiero a lo personal porque no quiero caer en cosas personales, no, no, no creo que él sea en lo personal un cobarde. La cobardía política, porque él sigue diciendo que no, yo respeto al presidente, no, yo estoy con el presidente, no, no, traidor, no. Ya tú rompiste la lanza que tenías escondida hace tiempo, el puñal que tenías aquí metido bajo la manga lo sacaste, ahora es público el puñal, ahora no tratas de esconderlo, Falcón, asume, asume tu responsabilidad. Hugo Chávez está aquí, tú estás en la otra banda, tú eres un anti-Chávez, pues. El que quiera irse con Falcón, váyase, pero el que se vaya con Falcón está contra Chávez, tiene que saberlo el que se vaya con Falcón. Por eso yo estoy obligado a quitarle la máscara a los traidores, no puedo quedarme callado, cada vez que salgo un traidor de esa calaña, yo estoy obligado a desenmascararlo, para que el pueblo sepa clarito qué, ¿verdad? no se acuerda de Manu y usted, de aquel gobernador de Huarico, ese era otro, ese era otro, al lado de Chávez y viva Chávez, mentira, estaba en el plan contra Chávez, ahora anda huyendo, se fue del país, se fue del país porque dejó un reguero ahí en la gobernación y unas averiguaciones, otros están presos, es el mismo camino que Falcón cogió, camino de los traidores, bueno, dentro de poco yo no hablaré más de esto, solo estoy hablándolo ahorita porque, para evitar que él vaya a engañar a alguien, a nadie, a nadie, porque está siguiendo un juego de la burguesía, estoy obligado a desenmascararlo y después me olvidaré de él, cada quien, yo tengo aquí mi responsabilidad, bueno, vamos a dar el pase al gobernador, amigo, compañero, Rafael, Liza, el presidente de la 42 brigada de paracaidistas, el líder del grupo occidente de eléctrico, Gabriel Izacura, Bárbara Miranda, trabajadora social encargada de la mesa de energía en la parroquia de las delicias, el operador de la planta, Élice Camacho, es una planta que está hoy entrando en operación, allá en la avenida Casanova Godoy, ahí se gastaron 30,32 millones de bolívares, son 20 motores diésel de tecnología Huascor, para producir 16.000 kilovatios de potencia para el pueblo de Aragua, para el sistema eléctrico nacional. Adelante, gobernador. Adelante, gobernador. Patria socialista o muerte, mi comandante, buenas tardes, un saludo desde Aragua, desde acá, desde Maracay, desde los espacios de San Jacinto, aquí en La Placera, a pocos metros de la 42 brigada de paracaidistas, muy contento con esta obra, mi comandante, y por supuesto, antes de entrar en los detalles, déjenme ratificarle, en Aragua no hay espacio, ni habrá espacio para el guavineo con la revolución, aquí estamos resteados con el socialismo, construyendo patria socialista con el pueblo de Aragua. Esta obra, mi comandante, de la estación de generación distribuida de San Jacinto, es una obra que viene a reforzar el sistema eléctrico nacional y en este caso, el sistema de generación en el estado de Aragua, con 16 kilovatios de potencia nominal y 12 KVA de potencia efectiva transmitida, ya que los otros cuatro se resguardan para los momentos de emergencia o para el área de seguridad que normalmente se trabaja en estos casos. Nosotros, desde este estado de aquí con esta estación, es la tercera que se inaugura gracias al apoyo que usted, mi comandante, le ha dado al tema eléctrico, el nivel de inversiones que se han venido desarrollando y también falta dentro de este marco de inauguraciones que va a quedar pendiente la de Camatagua que ya está próxima a ser inaugurada y con la cual completamos esta primera etapa de inauguraciones y por supuesto de puesta en marcha de estas estaciones de generación distribuida que vienen a atender de manera directa en el marco de la planificación del sistema eléctrico nacional la demanda y el incremento del consumo eléctrico a nivel regional. Adelante, mi comandante. déjame la imagen ahí por favor para que todo el mundo vea el conjunto de motores eso es generación termoeléctrica hay hidroeléctrica y es ahí donde tenemos problemas por la sequía ahora esto es termoeléctrica que usa como combustible el diésel y son motores que se colocan allí en conjunto y generan la energía eléctrica distribuida o sea en un área determinada esos son los tanques de depósito del combustible esto también es propiedad social imagínense ustedes que una empresa privada instale una máquina de esta bueno es para cobrar bastante plata es para cobrar sería para cobrar plata para ganar plata a ellos los privados ahí están los operadores Elise Camacho el operador de la planta por favor explícanos brevemente en qué consiste esa maravillosa planta adelante patria socialismo muerte buenas tardes mi comandante presidente a continuación tenemos aquí un panel de control un panel de tecnología avanzada en el cual podemos monitorear lo que es el sistema de interconexión de las subestaciones de generación a los interruptores principales aquí podemos ver el grupo que consta de un generador y un motor a la derecha vemos el motor acoplado a un generador y del generador salen los que son los cables que van a llevar la electricidad aquí podemos ver donde llegan cada uno a través de un interruptor que llegan a un transformador elevador este transformador elevador manda la energía a estos dos paneles que podemos interrumpirlo o accionarlo remotamente tenemos dos grupos cada uno que consta de 10 máquinas 10 generadores y por eso podemos operarlos los dos remotamente a continuación podemos observar lo que es el generador y el interruptor de este lado podemos ver los parámetros del motor que nos indica lo que es temperatura temperatura de agua de aceite presión de aceite y nos mantiene en el estado óptimo del motor al lado podemos ver la parte eléctrica del generador cuánto está generando el voltaje que entrega y la frecuencia que le entrega esta es una tecnología presidente de la más avanzada ya que podemos contar con la visión de todos los grupos en tiempo real la generación de cada uno de ellos adelante con el presidente el operador de la planta de generación distribuida esta planta va a beneficiar a aproximadamente 17 mil la familia y de maracay 4 en plan y de maracay 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 la familia y de maracay Bueno, mi comandante, es importante decirle desde acá, desde Maracay, desde esta estación de generación distribuida, también debemos resaltar la labor que venimos haciendo conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional, la 42 Brigada de Paracaidistas, la Cuarta División, blindada con General Campos Aponte y todos los oficiales, suboficiales y tropas, en el plan de lucha contra el sabotaje eléctrico. Nosotros venimos confrontando, usted recibió un informe de un sabotaje que ocurrió acá, en nuestro estado, específicamente en la estación de la Orqueta, ahí tuvimos un evento en el cual un grupo de personas cortaron unas líneas de alta tensión y lograron sacar de servicio un sector importante que va entre Palo Negro, Santa Cruz y Cagua. Luego tomamos las medidas necesarias conjuntamente con CorpoELEC, la Cuarta División, blindada, los organismos de inteligencia del estado, el Poder Popular, activamos los comités de defensa del sistema eléctrico regional, conjuntamente con el Poder Popular y con cada uno de los representantes de los organismos respectivos y hemos avanzado en la orden suya de la militarización de todas estas instalaciones, pero además hemos logrado reducir el nivel de eventos y por supuesto estamos trabajando también desde adentro de CorpoELEC la atención inmediata a las necesidades que se presenten debido a la salida de servicio de algún transformador, a la necesidad de sustitución de la fotocelda, a la necesidad de sustitución de los fusibles y por supuesto restauración de postes, restauración de cableado, restauración de la iluminación. Ese es un tema bien importante, mi comandante, porque el pueblo de Aragua tiene conciencia de que a pesar de las dificultades que nos impone el cambio climático, en este momento hay una voluntad del gobierno nacional, hay una voluntad de la revolución para atender cada uno de estos problemas. Le voy a entregar el micrófono al compañero Isakura de la electricidad de Caracas para que pueda darle un detalle mucho más amplio con respecto al significado de esta estación en el marco del plan nacional. Adelante, presidente, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Tal cual como se ha venido mencionando, la inversión realizada para la puesta en marcha de este emplazamiento fue de 30,3 millones de bolívares fuertes y de esta manera se pudo llevar a cabo la construcción de esta planta que entrega 16 megavatios nominales al sistema eléctrico nacional. Y de los cuales 12 efectivos que van a ser conectados directamente a la subestación San Jacinto. Como usted lo mencionó anteriormente, esta planta consta de dos islas, una isla de generación y una isla de recepción de combustible. La isla de combustible tiene 13 tanques de 47.000 litros cada uno, de los cuales 9 tanques están destinados para recibir el combustible que viene en camiones cisternas de la refinería Posteriormente este combustible es limpiado a través de un proceso de centrifugación y enviado a los tanques de operación para posteriormente ir a su destino final que es los motores de combustión interna de gasoil para que ellos accionando a un generador que se encuentra acoplado a este motor produzcan electricidad en 480 voltios. Posteriormente esta energía es elevada a través de un transformador elevador a 13.800 voltios que es el nivel de tensión que se utiliza en la subestación San Jacinto para ser distribuido en las comunidades de la zona. Cabe destacar, como usted lo mencionó, que esta planta va a beneficiar a 17.700 familias de las cuales se encuentran a los alrededores de la subestación San Jacinto, Parque Aragua, inclusive el Hospital Militar. Adelante, Presidente. Presidente, alcalde, Pedro Bastidi, por supuesto ratificando el compromiso que el gobernador dijo que Aragua es tierra de revolucionarios y por supuesto disciplinadamente a lo que es su mandato y por supuesto a nuestro compromiso. Hoy nosotros con esta inauguración estamos inyectando mayor capacidad de distribución a lo que es toda la parte de San Jacinto, Parque Aragua, Los Olivos, La Cooperativa, La Placera, inclusive una comunidad del municipio vecino Marinho, de Turmero, también de La Pedrera, de La Independencia, es decir, estamos hablando de aproximadamente 17.000 familias que se ven beneficiadas por estos 12 megavatios que se le están inyectando a esta subestación y que por supuesto le da mayor capacidad. Más allá de eso, en este momento tanto la gobernación del estado de Aragua como la alcaldía, conjuntamente con la corporación eléctrica estamos trabajando en lo que es la distribución, la compra de insumos eléctricos, transformadores, fotoceldas, controladores eléctricos, lámparas para entonces también darle operatividad a todo lo que es la red de distribución en la cual también nosotros tenemos que hacer grandes inversiones, es decir, recuperar todo el sistema de distribución eléctrica en el cual también hay fallas en función a todo lo que son estos pequeños elementos y todos van afectando en su conjunto. Es por eso que estamos trabajando y el gobernador ha estado implementando el Plan Aragua en Marcha con la parte de la energía eléctrica con la cual estamos distribuyéndole casi 250 transformadores en una primera etapa y por supuesto con las alcaldías bolivarianas también estamos inyectándole también recursos a lo que es la compra e insumos eléctricos para fortalecer todo lo que es el sistema. Adelante, presidente. Declara el gobernador y todos ustedes allá en Maracay. Yo decía hace un rato, tenía problema de micrófono aquí, mi micrófono mejor dicho, que el audio ha estado bien, que ahí queda inaugurada esta planta, esta nueva eléctrica para el pueblo de Aragua. Bueno, miren, quiero felicitar a todos nuestros compatriotas, aquí están los muchachitos y muchachitas, muchachos y muchachas de la generación de oro. Siete medallas de oro hasta ahora. Esto fue hasta anoche. Hoy no tenemos información todavía. Tiro con arco. Medio Wirinei. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco medallas de oro. Elías Javier Malavé, Nelson Eduardo Torres, Lady Brito, Olga Lucía Bosch, Luz Mari Guedes. Vamos a darle un aplauso pues a nuestros cinco medallistas de oro. Y luego, quisiera ver si es posible que me tengan el dedo de la carrera de 400 metros plano en la que nuestro Omar Longar, muchacho de 19 años, ganó medalla de oro. Es una carrera en... Un aplauso para él pues. Omar Longar en 400 metros plano. Y Ricardo Valderrama, de oro en judo. El judo. Deporte. Hacer deportes, hacer patria. Los infocentros también se pueden relacionar con el deporte. ¡Uh! Con todo se relacionan los infocentros. Negra, yo te vi que tú estabas manipulando ahí. ¿Qué estabas tú haciendo? Explícanos a ver. No, estaba... ¿Qué tienes tú ahí en la pantalla? Vamos a ver. Espérate que aquí tengo un vaso con agua y un papelero. ¿Qué es eso que tú tienes ahí? Vamos a ver. Yo estaba buscando el periódico de La Vega, el mío, aquí la... la del batallón de Ali Primera. ¿Cómo es ese batallón de Ali Primera? ¿Qué dice ahí? Dice, batallón Ali Primera hacia la consolidación de este proceso revolucional. ¿Eso es un batallón de La Vega? De La Vega. ¿Cuánta gente conforma ese batallón? 20, 25 personas ahorita. Va a seguir creciendo el batallón. ¿Eso queda en las casitas? Las casitas. Le pusieron un bonito nombre, un buen nombre. Ali Primera. ¿Y qué es ese batallón que anda cantando por allá? Las canciones de Ali Primera. No. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, trabajamos en la comunidad. ¿Tienen relación con el infocentro? Sí, bastante. ¿Con las brigadas comunicacionales? Por ejemplo. Sí. ¿Y con las patrullas del partido? También. ¿Tienen relación? Sí, ¿Tú eres patrullera? Sí, yo pertenezco a la patrulla. La patrulla. ¿Ve cómo todo se va relacionando? ¿Ve? Eso es como el cuerpo humano. ¿Qué tiene que ver el ojo con el oído? Mucho. Mucho. ¿Qué tiene que ver la uña del pie allá, gordo allá, con la nariz? Todo se conecta en el cuerpo humano. Lo mismo que la naturaleza. Todo está conectado con el todo. El río, con el bosque, con el desierto que está más lejos, con las nubes, con la luna. Todo, todo tiene relación con todo. Por eso es que es importante ir, ¿cómo es que llaman, Farruko? Esa visión holística. El holismo. El holismo es la visión integradora, abarcante del todo. El todo es mucho más que la suma de las partes. El todo hay que verlo, sentirlo, percibirlo, y uno tiene que interactuar, y uno es parte del todo. Uno, tú, nosotros, somos parte del todo. Lo económico, lo político, lo social, lo regional, lo local, lo internacional, lo mundial. Ahora, batallón, patrulla, partido, el pueblo. el partido tiene que seguirse conformando como la vanguardia del pueblo. según una de las tareas del partido, una vanguardia actuante dentro de la masa popular, para asegurar la continuidad del proceso. Eso es tan importante el partido, los cuadros del partido, la democracia interna en el partido, la democracia interna en el partido. hoy se está desarrollando, hoy domingo, como todos los fines de semana, el congreso extraordinario del partido socialista. Deben estar reunidos ahorita los delegados y delegadas discutiendo los estatutos, discutiendo de los principios básicos del partido, y además ellos de lunes a viernes están consultando con las bases, con las patrullas. ¿Ustedes se reúnen con los delegados? ¿Sí? ¿Dónde se reunieron con los delegados? Norma García. En la sala de batalla, en el registro civil, que tenemos a un delegado, que es Carlos Urbina. ¿Dónde es eso? Ahí, aquí en San José. En San José. Fíjate el nuevo discurso que van haciendo. Ustedes se van apropiando y van generando. Sala de batalla. ¿Cómo es esa sala de batalla? Bueno, la sala de batalla se conforma con todo lo que es los patrulleros, los comuneros y comuneras. Gracias. 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 Pico. Pico. Proyecto Picure. Gracias. 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 Un minuto. Sí. Por favor. Presidente, por favor, queremos un alo presidente cuando usted disponga para que asistan la mayoría, la cantidad de club de abuelos y exponerle a usted el 80% de los beneficios que hemos obtenido por usted, pero también decirle el 20% de las fallas que tienen algunos clubes y algunos clubes y algunos dirigentes. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tú te llamas Hilda. Gracias, Hilda. Gracias, Hilda. Gracias, Hilda. Bueno, mira, yo le voy a encomendar primero, antes de un alo presidente, al vicepresidente Reyes, vicepresidente del Consejo de Ministros para todo el tema social y la misión Barrio Adentro, que hagan esas reuniones y me vayan haciendo un resumen, Reyes, donde está la ministra Isis, toma nota por favor, ya está haciéndolo ya, de primero, como ella dice, evidenciar todo lo que hemos logrado. El país no sabe nada de esto, no es que no lo decimos. Esa misión Barrio Adentro Deportivo no la conoce, bueno, la conocen a los barrios, pero ahí en la pantalla, en la televisión, en la guerra mediática, nadie sabe nada. Y eso es todos los días millones de personas haciendo deporte en los barrios. Pronto habrá incluso un festival deportivo Barrio Adentro, con los clubes de abuelos también. Y le dije a Reyes, Reyes, oye, vamos a hacer unos eventos, vamos a inaugurar, así como se inauguran los Juegos Suramericanos, como se inauguran los Juegos Institutos Militares. Vamos a recordar que están en plena faena nuestros cadetes militares compitiendo de lo mejor. A esta hora están compitiendo todos los días. No tengo reporte de resultados hasta ahora, pero ahí están el ejército, la aviación, la marina, la guardia y las milicias, batallando en el deporte. Igual deberíamos hacer un gran acto nacional de inauguración del Festival Deportivo Barrio Adentro, competencia, ya no de alta, ¿cómo se llama?, rendimiento. Ya no, pero es que el deporte no es solo el alto rendimiento. El deporte hay que hacerlo, parte de la vida diaria de un pueblo. Tú no puedes estar un día sin hacer deporte. Deporte puede ser caminar, caminar diez cuadras para allá y diez para acá, el culo de abuelos, jugar, la educación física y deporte. Mira, mira, ve, un, dos, tres, un, para la cadera, ve, jaja, ve, o levanta aquí la rodilla, un, dos, tres, no ve que ya uno se va poniendo viejo y empieza a traquearle la rodilla, mover aquí el pie, ra, 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 eh, hacer acá para arriba. Eso oxigena la sangre, libera el estrés y el cuatro y el cinco, el espíritu. Y además otra cosa, el entretenimiento te entretiene, chico, chica. Por ejemplo, suponte tú que nos pongamos a jugar, eh, pelotica de goma. Ese es el deporte. Eleva papagayo, ama quien eleva papagayo más alto. ¿Eh? ¿Qué otra competencia? Dominó, ajedrez, bajo una mate mango, una, una competencia ajedrez. Dime. Bailo, tu baila, ajá. El ejercicio de los abuelos. Yo le digo porque yo he estado con ellos y, este, se hace bailoterapia, se hacen competencias, hace, se hace ejercicio con ellos, pero al ritmo que ellos puedan ir. Se hacen caminata con ellos. De hecho, todos los años anualmente se hace una presentación donde, este, van todos los clubes de todos los abuelos de, por ejemplo, en el, yo vivo en la vega. Se va todo a la parte alta de la vega, parte del paraíso, y en los polideportivos que están en el paraíso se hace una presentación de todo lo que ellos han hecho durante todo el año, en grupo. Ah, correcto. Vamos a hacerlo. Es un festival. Vamos a hacerlo, además, un festival. Un festival. Vamos a hacerlo a Tania, Tania Díaz, la presidenta del Canal 8. Los canales, TVs, que tienen alcance nacional y más allá por satélite. Eh, Katia TV, los canales alternativos, eh, Ávila TV, ¿no? Vive TV, la radio, la radio tiene mucha penetración. Los abuelos, las mujeres, competencias de mujeres, en el barrio, los niños. Y yo hago énfasis en los niños, porque ya los que tenemos 50 y 60 y 70, bueno, vamos a hacer, pero estamos ya de ida, ya de ahí. Los niños no. Ellos están de llegada. Y hay que enseñarlos al deporte desde niño, desde niño, a la educación física, en el barrio, en cualquier espacio, en el patio de una casa grande. ¿Ve? Hacer competencia. Nada como el deporte para socializar al niño, para que él aprenda a tener disciplina, a cumplir unas normas. ¿Ve? No, si tengo tres estratos y ponchados. Tengo que salirme. No puedo seguir bateando. El niño va aprendiendo disciplina. Hay que correr... Ajá, va compartiendo. Aprende a ganar y aprende a perder. Y sin que eso sea una tragedia, si pierde, ni sea un ensobervecimiento civil. Si triunfa, ¿no? Como se dice en el deporte, honor al vencido, gloria al vencedor. ¿Eh? Desarrolla el cuerpo, la mente, el espíritu, el colectivo. No hay nada como el deporte y la cultura. Bueno, el deporte es parte de la cultura. La música. Farruko. Eh... Oye, tú que estás con Reyes Reyes en el equipo de la vicepresidencia social. Eh... Navarro, ministro de Educación. Yo pido lo siguiente. Esto lo hablé con Reyes hace apenas dos días. Porque alguien me dijo, una madre me dijo, me dijo una madre por ahí, me dijo, mira, presidente, yo tengo un niño. Y yo quisiera que él aprendiera a tocar cuatro. Pero hasta ahora no he podido. ¿Y qué tal? Entonces se me ocurre, oye, y si como parte del diseño curricular... Ah, porque me dice que ellos ven música, pero pura teoría. Ah, no, eso no es suficiente. ¿No? Teoría, y tienes que darle un cuatro, compadre. Entonces, Farruko, vamos a meter la cultura práctica, teoría y práctica, desde primer grado. Yo diría que materia cuatro debería ser obligatorio. ¿Cuánto quisiera yo tocar un cuatro? Nunca aprendí. ¿Eh? Tú sabes, las maracas. El arpa. Hay gente que cree que el arpa es muy difícil, eso es facilito. Yo no sé, pero eso es que es facilito. El canto, educar la voz. Torre mi fosol. ¿Eh? La oratoria. La oratoria. Porque ustedes no ven el miedo escénico. El miedo escénico es producto de eso. Ustedes saben una... Yo tenía mucho miedo escénico, tú no lo vas a creer. Nadie, nadie... Bueno, tú me crees, ¿verdad? Tú también. Mira, yo tenía un miedo escénico que me paralizaba, muchas veces. Ahora, una de las cosas que me ayudó a pulverizar eso fue la declamación y la poesía. Que me paraba entonces delante de pequeños grupos, primero, después de más grupos más grandes, a declamar con un arpa. El joropo ha comenzado, lo más hondo del compás. ¡Bail! Primero me ponía frío. Después ya se acabó el miedo escénico. ¿Eh? Yo lo aprendí ya, adolescente ya, grande. Ahora, los niños tienen que aprender a dominar ese miedo, que es natural. Es natural. Solo seres extraordinarios no lo tienen. Natural sobre todo cuando uno enfrenta a un público más grande, ¿verdad? Y se ve como comprometido. Oye, televisión, me están enfocando con esa cámara, ¿eh? Yo cuando salí el 4 de febrero rendío. Un poco de cámara, primera vez, pero ya yo venía preparándome para eso. Y dije aquellas palabritas que dije, por ahora. Por ahora. ¿Eh? Ahora. Fíjate. Entonces. Tenemos otro pase. Otro pase. Juan Germán Rocio. Entonces, dejo en... Easy. Vayan a reunirse con los comités, los club de abuelos, y apoyarlos en ese 20% de cosas que le hacen falta. Y más, seguramente. Y más. Y que se incorporen. Y yo diría, miren, una cosa importante. Fíjate. Hay que convertir todos estos esfuerzos en movimientos sociales. En fuerza social que se mueva. Ustedes las redes de Infocentro. De dos millones y pico personas. Bueno. Hagan redes. Y hagan pruebas. Hagan como las maniobras militares. Vamos. Vamos a hacer una llamada. A ver cuánto nos vemos esta tarde. A tal hora. En el panteón. En la plaza del panteón. A ver cuántos vienen. Y mandan los mensajes. Epa. A tal hora. No falle. Llama tú a diez más. Cada quien llama a diez más. Eso lo está haciendo el imperio. El imperio está fabricando revoluciones por internet. Por twitter. Pagando y gastando mucho dinero. Preparando redes. Contra revolucionarias. Bueno. Vamos a hacer nosotros. Las redes revolucionarias. Populares. De movilización. De batalla y de combate. No podrán con nosotros. Pero ni en internet. Ni en nada. Ajá. En brigada y todo. Francis Portillo va a decir algo. Rápido. ¿Tenemos el pase listo? A ver. Hay un pase. Francis. Dime mientras tanto. No. Bueno presidente. Quería. En base. A lo que estaba comentando usted ahorita. Este. Darle un agradecimiento. Porque nosotros. En la parte alta de las casitas. En el sector B. Contamos con el módulo de salud. Infocentro. Mercar. Comedor. Misión Riva. Sala de rehabilitación. Y ahora. La misión Barrio Nuevo Tricolor. Y entonces. En nombre de la comunidad. Bueno. Yo le doy muchas gracias. Gracias. Y bueno. Y seguimos adelante. Acompañando este proceso revolucionario. Y bueno. Dándole gracias nuevamente. Por todo el apoyo. Que usted nos ha dado. Y lo que nosotros también. Hemos aportado en apoyo. Para que todo esto se logre en la comunidad. Gracias Francis. Ese es un derecho de ustedes. Yo. Gracias por darme las gracias. ¿Eh? Ahora. Para mí. Tú sabes que es un compromiso. Para eso estoy yo aquí pues. Claro. Igualmente. Yo le doy las gracias a usted. Tengo que preguntar algo rapidito. Eh. El agua. ¿Cómo va llegando allá? El agua potable. Bueno. El agua. Nosotros. Desde hace muchos años. Tenemos un problema con el agua. Que nosotros nos llega el agua. Cada cuatro días. Nos llega el agua cada cuatro días. Dura dos días. Y luego. No tienen un tanque por allá arriba. No. Hay un proyecto. En la parte alta de la montaña Itagua. Claro. Donde ese proyecto. Tiene ya años. ¿Verdad? Se le ha hecho seguimiento. Pero hasta los momentos. No se ha logrado el objetivo. Hay que hacer un tanque. Esa es la solución. Está el proyecto ya hecho. Y de hecho estaba aprobado. Nos dijeron que ya ese proyecto. Toma nota por favor Isis. Vaya. Pasen por allá. Coordina con el Ministro de Ambiente. Del tema del agua. En muchas partes. Lo que hay que hacer. El tanque de agua. Ya está todo listo. De hecho lo aprobaron. Estábamos esperando. Sí. Pero te iba a hacer una comparación. El tanque de agua. Es. Al consumo de agua. Como la antena. Es. Al consumo. Tecnológico. Tecnológico. Es decir. El tanque. Te permite hacer la red. Claro. Y depositas agua. Cuando no llegó el agua. Tienes depositada. Ahora. Mira. Mira. Nosotros comenzamos. Pero eso es secreto. No se lo digas a nadie. Son cosas que el gobierno de Chávez hace. Pero no. Nadie debe saberlo. Eso tiene que ser secreto. ¿Sabes? No. Que nadie sepa. Sí. Top secret. Aquí muy cerca. Aquí por el estado Miranda. Ya empezamos a trabajar. Para hacer un gran sistema. sistema. De agua. Es decir. Un embalse muy grande. Que va a asegurar agua para Caracas. Y todos estos pueblos. Hasta el año 2030 por allá. Hay otro secretico que le voy a decir. En nombre de la familia Portillo. Que viven hoy en día. En el estado de Aragua. Es mi mamá. Mis cuatro hermanos. ¿Verdad? Que quedaron danificados. En el año 2005. Y gracias a usted. Y a este proceso revolucionario. Ellos obtuvieron una vivienda digna. ¿Dónde? En Maracay, Santa Rita. ¿Qué parte de Maracay? En Santa Rita. En Santa Rita. Ajá. Yo viví por ahí por Santa Rita. En un ranchito. Bueno. Y ellos le entregaron la casa con todos. En Francisco Miranda. Ellos les entregaron la casa con todos sus enceres. Donde no le faltó absolutamente nada. Bueno. Eso es un derecho de ellos. Un derecho de ellos. Bueno. Claro. Nosotros los damnificados. Hay que darles. Porque perdieron todo. Hay que darles todo. Ahora. El no damnificado. Tiene que pagar. Un porcentaje de la vivienda. Estamos subsidiando hasta el 80% de la vivienda. En una ley que hizo la revolución. Si aquí llegaran los escuálidos a gobernar otra vez. Eliminarían todo eso, mija. Y olvídense de vivienda. Olvídense. Olvídense de Infocentro. Olvídense del NUC. Del Mercal. Olvídense del Pedeval. Olvídense de la misión Barrio Adentro. Y los médicos cubanos. Y los venezolanos. Olvídense de todo eso. Si llegara ese día. Que no va a llegar. Más. Nunca llegará. Más nunca. No, no podemos permitirlo. Por eso. Unidad. Unidad. Y más unidad. Ahora es muy importante ganar las elecciones de la Asamblea Nacional. Por lo menos con dos tercios. Hay que ganar de manera abrumadora. Abrumadora para garantizar la solidez del gobierno y la continuidad de la revolución. 2010. 2010. Elecciones de la Asamblea. Eso es muy importante. 2011. 2012. Habrá elecciones presidenciales. Si Dios quiere ir a la Virgen. Y yo estoy sano. Y estoy en condiciones de seguir pichando el juego. El pueblo. Y ustedes que son el manager son ustedes. El pueblo. Yo seguiré. Hasta que ya no pueda más. O hasta que ustedes me voten. Pero si me vota bien alguien es porque me vota el pueblo. No porque lo quieran los oligarcas y los escuálidos. No. Es lo que mande el pueblo. Y eso es democracia. El poder del pueblo. Vamos a darle el pase pues. Miren. Este es el último pase de hoy. Son las cuatro de la tarde ya. Cuatro de la tarde. Sí señor. Casi las cuatro. Mira. Ya va a empezar el juego de voleibol. Rescate del Infocentro. Ah. Esto es muy importante. El escuálido gobernador del Táchira. Mandó a cerrar unos infocentros. ¿Ve? Y la comunidad lo impidió. Eso es para que ustedes vean. Si para muestra. Un botón. Si quieren una muestra. Un botón. ¿Ve? El gobernador del Táchira. Apenas asumió la gobernación. Mandó. A cerrar. Solo que el pueblo no lo permitió. Las clínicas populares. Los médicos cubanos empezaron a hostigarlo para que se fueran. El pueblo no lo permitió. El poder popular. Chocó con el poder popular. Pero imagínense ustedes que esa gente llegue a Miraflores. Imagínense nada más. Yo vuelvo a insistir en eso. Dios nos libre. Y hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Para que más nunca eso ocurra. Sería una tragedia para el pueblo. Ahora. Este infocentro llamado Juan Germán Rocio. En el valle de Independencia. En el estado Táchira. Lo recuperó el pueblo. Y nosotros. Bueno. Lo hemos. Lo hemos apoyado. Y va. Y como seguiremos apoyándolo. El infocentro Juan Germán Rocio. Allá debe estar Adriana Tobar. Viceministra de seguimiento y control. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jorge Zambrano. Coordinador de Infocentro en Táchira. Sonia Castro. En los Andes. Jesús Carrillo. Vocero Consejo Comunal El Valle Parte Baja. Carmen Gámez. Vocera del Consejo Comunal Guaymarala. Ese consejo o ese infocentro está en la casa comunal El Valle. En la parroquia Juan Germán Rocio. Municipio de Independencia. Se encuentra conectado. Como muchos de los infocentros. Al satélite Simón Bolívar. Opera desde una casa comunal. Con financiamiento del gobierno bolivariano. Y en torno a él. Hacen vida. Veinte consejos comunales. Le damos el pase. Adriana Tobar. Viceministra. Adelante. Así es. Comandante Presidente. Muy buenas tardes. Un saludo revolucionario. Un saludo solidario. De este pueblo. Luchador. Del estado Táchira. Del municipio de Independencia. Y particularmente. La parroquia. Del doctor Juan Germán Rocio. Estamos acá. No solamente reimpulsando los infocentros. Sino estamos hoy celebrando. El rescate de este espacio. El rescate de este espacio. De esta casa comunal. Y de este infocentro. Que está dentro de la casa comunal. Importantísimo. Gracias señor presidente. Eso es gracias a la revolución bolivariana. Gracias a la construcción del socialismo. Adelante presidente. Bueno. Hay bastante emoción allá. Y aquí que hay. Cansancio. Bueno. Solo. Aquí lo que falta como un sanguchito. O una arepa socialista. O una arepa socialista. Bueno. Entonces. Fíjense una cosa. Hay mucho ánimo allá. En Táchira. Adriana. Yo quiero que. Algún vocero. O vocera. De los consejos comunales. Nos explique. Y nos diga. Cómo fue que el gobernador. Contrarrevolucionario. Allá en el Táchira. Quiso acabar con este infocentro. Qué fue lo que pasó. Y cuál es la situación ahora misma. De este infocentro. Adelante. Claro que sí. Presidente. Nos acompaña. Jesús Carrillo. Jesús. Para que nos explique a todos. El presidente. Todo tuyo. Patria socialista. O muerte. Señor presidente. Muy buenas tardes. Desde aquí. Desde. Campacho. Independencia. La parroquia. Juan Germán Rocio. Estamos en la casa comunal. El Valle. Efectivamente. Comandante. presidente. Este infocentro. Que estamos observando aquí. Eh. Fue construido. Con recursos. Que nos fue suministrado. Al consejo comunal. Por parte del capitán. Ronald Blanco. La Cruz. Cuando llegó. Lamentablemente. Este gobierno. Efecto. Nefasto. Y retrógrada. Del actual gobernador. Y el alcalde de este municipio. Pretendieron quitárnoslo. De hecho. Soldaron las puertas. Cambiaron. Las. Cerraduras. Y luego. Eh. Colocaron. Frente a esta casa comunal. Sesenta. Sesenta. Uniformados. De la policía. Antimotines. Con el objeto. De impedir la entrada. Al pueblo. Este pueblo. De la parroquia. Juan Germán Rocio. Aquí presente. No se dejó vencer. No perdió. Y en consecuencia. Organizado. Rescató. Eso ocurrió. El ocho de junio. Del año. Pasado. Señor presidente. Efectivamente. Efectivamente. El pueblo. Lo rescató. Con el apoyo. De infocentros. De Venezuela. La profesora. Sonia Zambrano. Los ambiguos. Aquí de infocentro. Logramos. Colocar en funcionamiento. Y luego. Hacer uso. De la antena. Y de nuestro satélite. Simón Bolívar. Adelante. Señor presidente. Bueno. Eso. Eso es parte. Además. Hay que decirlo. Miren. Vean lo que está explicando. El compañero. Jorge. ¿No? Jorge Zambrano. Y esto es también. Esto sirve para tomar una muestra. De lo que aquí ocurriría. Por eso. Yo les digo. Trabajemos duro. Creemos conciencia. Hay una batalla que nosotros tenemos que dar. En todas partes. Para convencer. Algunos sectores que están. Allí. Que no participan. O que. Pudieran estar hasta en contra de nosotros. Pero producto de la manipulación. De la burguesía. A través de televisión. Hay gente que le dicen que yo soy bueno el demonio pues. Y lo dicen. Y lo repiten. Y que Chávez es el diablo. Que Chávez nos va a quitar los hijos. Hay que ver a una madre. Si a una madre. La convencen. Engañándola. De que Chávez le va a quitar los hijos. No hay nada más espantoso que eso. Que a uno le quite un hijo. Imagínate tú lo que eso significa. Y ahí. Aquí hay mujeres que creen que eso es verdad. ¿Qué dices tú? A ver compañera. Una anécdota breve que tenemos el pase allá. Ajá. Este. Hay un vecino que tiene una bodega. Y un día me dice. Mira. Una pregunta. Tú que estás montada en esas cosas. Este. ¿Cómo es eso de que Chávez le va a quitar los hijos a uno? Yo le dije. ¿Cómo? Sí. Porque ahora es que los muchachos van a pasar a ser del Estado. Le dije. Mira. Primero. Si van a ser del Estado. Porque los muchachos van a tener derecho a la educación gratuita. A la salud gratuita. Y a todo ese tipo de derechos que tiene cada muchacho de nuestro país. Tu hijo es mi hijo. Mi hijo tiene que ser hijo tuyo. Mientras yo estoy pendiente de tus hijos. Cuando tú no estás. Tus hijos están seguros. Si yo no estoy. Alguien de aquí de la comunidad está pendiente de mis hijos y de cualquier hijo de esta comunidad. No puedes pensar tú que el presidente va a agarrar a todos los muchachos de este país. ¿A dónde los va a meter? Mira. Cuando él habla de que van a ser del Estado es porque van a tener todos los servicios gratuitos. Antes tú tenías que pagar para matricular a un muchacho en la escuela. Ya no puedes hacerlo. Ahora todos los niños tienen derecho a estudiar. Tenías antes que pagar para que te dieran un remedio. Ahí está barrio adentro para que el muchacho cuando se enferme a cualquier hora de la noche tú lo puedas llevar al módulo. Si no, ¿qué sentido tiene que el módulo esté cerca de tu casa? Ahí fue que yo pude, presidente, bajarle un poco la preocupación que tenía. Pero de verdad que fue... ¿Qué piensa ese vecino tuyo ahorita? ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que él ha ido cambiando. Lo que pasa es que, para ser sincera, él como que es medio escualidón. Bueno. Si me está escuchando, que me disculpe, pero él sabe que es sincera. No, pero ven acá. Es que precisamente ahí está la batalla. Si es medio escualidón, precisamente esa es la razón de que hay que convencerlo de que está equivocado. Porque a lo mejor no es ningún bandido, no es ningún ladrón, no es burgués. Los burgués están allá en el este, compadre, viviendo en su riqueza, bebiendo whisky casi todos los días, paseando en yate, en su avión privado, en su quintota, su palacete, sus fiestas. Estas, esos son los burgueses, ahora él está en su bodega, pero los burgueses lo tienen engañado. Entonces, cada quien, tú, negra, tú, compadre, tú, Hilda, todos, los más jóvenes, los menos jóvenes, vamos a asumir como tarea de vida, salvar mucha gente de esa confusión. Sacarlo de una especie de pantano mental, ¿no?, que los confunde. Ayudarles, pues, porque de esa manera estamos ayudando al futuro, ¿eh?, porque sería terrible. Miren, miren cómo pasó en Nicaragua, la revolución sandinista. Daniel Ortega, ellos empezaron una revolución, Estados Unidos le hizo la guerra, la burguesía le hizo la guerra, tuvieron que ir a elecciones. Perdió, Daniel Ortega, las elecciones, ante una dama representante de la burguesía. Pasaron 17 años de gobiernos burgueses. Todo, o casi todo lo que hizo la revolución, se acabó. Se acabó. Casi todo lo acabaron, lo desmontaron, pues. Ahora ganó otra vez Daniel Ortega, 17 años después. Y Nicaragua hoy es uno de los países más pobres de este continente y del mundo. Y es un gran país, con grandes riquezas. Solo que llegó a Estados Unidos y acabó. Y la burguesía. Ah, ellos sí están muy ricos los burgueses de Nicaragua. ¿Eh? Ahí está Daniel en una batalla. Aprovecho para saludar de aquí al comandante Daniel Ortega, al presidente de Nicaragua. Y ese pueblo heroico. ¿Eh? Le robaron al pueblo todo. Lo dejaron en la más grande de las miserias. ¿Eh? Por eso hay que asumir eso como una tarea de cada uno y del colectivo. Y eso se puede hacer mucho, Nancy, por estas redes. Por estas redes. Dándole información. Haciendo talleres, aulas virtuales. Conferencia en vivo, como tú estabas ahí, ¿cómo se llama? Interactiva. Darle información a la gente. Porque la burguesía se aprovecha de la desinformación. Para confundir, claro. Y engañar y atemorizar a que si Chávez le va a quitar. Mira, los únicos niños que yo me quería llevar de verdad son estos morochitos. Mira. Qué muchachitos esos, unos morochitos. ¿Viste? Unos morochitos. Yo me los quería traer los dos. Este me miraba así. Sí, pues ahí está, mira. Ahí me está mirando el morochito ese. Ojalá yo los viera otra vez, chicos. Los morochitos. Y la mamá está preñada otra vez ya. Está preñada, sí. ¿Eh? Aquí está Lucachenco. Estas son las líneas de Chávez de hoy. Estarán ahí. Búscalas a ver si aparecen. Búscala por la página de Miraflores. Página Miraflores. Ministerio del Despacho, ¿no? O Ministerio de... Ahí deben estar las líneas de Chávez. Con foto y todo. Y si tú buscas por ahí, conseguirás en la página de Aló Presidente. Métete ahí Aló Presidente a ver. Aló Presidente. Busca por internet la página Aló Presidente. Y podrás ver esta transmisión en vivo. Como se ve en medio mundo. Mi hija una vez estaba por allá viajando por lejos y me veía todos los domingos. Una de mis hijas. Allá en Rusia nos ven. En Rusia nos ven. En vivo. Por aquí. Por satélite, pues. Pero también puedes buscar la foto esa del niño. A ver si la consigue ahí. La de los morochos. Bueno. Entonces ya estamos en Juan Germán Rocio. Mientras le di una tarea aquí a las muchachas. A Norbeli le puse tarea. Y a Francis también le puse tarea. Entonces fíjense. A ver quién me consigue primero ahí. Las imágenes del Aló Presidente pasado. Allá en el mar. Cuando yo aparezco echando el cuento. Que nadie me cree. Pero es verdad. De que yo una vez. Agarré con un anzuelo. Eh. Un caribe. Del tamaño casi que de un caimán. Yo lo vi. Era un caribe. Bueno. Entonces. En el Arauca. Juan Germán Rocio. Mira. Jorge. Bueno. Lo felicito a ustedes por ese coraje. Yo le iba a decir que sea un ejemplo de lo que aquí pasaría. Si la burguesía llegara a gobernar. El pueblo no se dejaría. No se dejaría. El pueblo ya despertó y está organizado. No se dejaría arrebatar lo que le pertenece. Así que habría. Una situación de verdadera ingobernabilidad en el país. Eh. Bueno. Vamos a ver. Vamos. Explíquenos rápidamente. Eh. Qué proyectos tiene allá. Ahora. El. Infocentro. Que tiene ya. Varios años de instalado. Es un infocentro que estamos transfiriéndolo. Aquí tengo el acta de transferencia de gestión. Que no la voy a repetir. Pero digo. Que estamos transfiriendo el infocentro. Juan Germán Rocio. Allá en la casa comunal. El valle. Parroquia Juan Germán Rocio. Municipio. Independencia. Estado Táchira. A la expresión del poder popular. Enunciada en los consejos comunales. Siguiente. El valle parte baja. El bolón parte baja. Tres esquinas. Número siete. Santa Rita. La Guaymarala. La linda parte alta. El valle. Urrego. Colinas del valle. Paurco. El piñal. Santa Rita parte baja. El cedral. Urrego. El bolón. Parte alta. La laja. Número once. Loma Linda. Sorqueñita. Todos estos son consejos comunales. La cedrala. El descanso número seis. Y el valle. Ellos son los consejos comunales de allá de aquella parroquia que hoy reciben en transferencia este infocentro Juan Germán Rocio. ¿Qué proyectos están desarrollando ahora mismo? Adelante. Ciudadano presidente, efectivamente acompañando este infocentro y vista el diagnóstico que se hace con el uso del diario en promedio de cincuenta y seis, cincuenta y ocho personas, se está presentando un proyecto de una papelería socialista para poder suministrar a los estudiantes, a las misiones, a los consejos comunales, material bastante económico, a precios socialistas, como usted lo manda, ciudadano presidente. Adelante, presidente. Bueno, muy bien. Gracias, hermano, compañero. ¿Qué nos dice sobre eso la vocera del Consejo Comunal Guaymarala, la patriota Carmen Gámez? Adelante. 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 Prácter socialismo está a muerte, presidente. Adelante. Venceremos, Carmen. Adelante. Presidente. Ah, bueno, presidente. Para su conocimiento le informamos que tenemos muchos proyectos productivos. tenemos una idea de proyecto es el proyecto de la guauda, debido al déficit de vivienda que tenemos en la comunidad tenemos varias cooperativas formadas por mujeres que son padre y madre aquí en la comunidad y debido a ello pues nosotros presentamos una idea y eso es lo que queremos consolidarlo y que los organismos nos ayuden a empalmar este proyecto adelante presidente bien Carmen muy importante lo que tu has dicho y me permite a mi insistir Ricardo Menéndez, ministro y todo el equipo, Jorge, todo el equipo la necesidad de es como diversificar la batalla es como abrir varios frentes o mas frentes de batalla en la solución de los problemas que son mas dificiles, la vivienda es uno la vivienda es uno entonces Ricardo por esta vía además con la ciencia y tecnología Jorge ¿verdad? tecnología popular nosotros podemos apoyar al infocentro Juan Germán Rocio por ejemplo con los recursos para que ellos hagan a través del infocentro el proyecto infocentro a lo mejor 100 viviendas se abre un frente nuevo de batalla y es el proyecto infocentro bueno y el pueblo organizado el que asigna los recursos el que recibe el recurso el que elabora el proyecto sustitución de ranchos por vivienda mejoramiento de vivienda barrio nuevo, barrio tricolor pero lo mismo para proyectos productivos pero quiero poner énfasis en el tema de la vivienda los servicios de agua potable energía eléctrica etcétera y proyectos productivos hay que recuperar espacios productivos la red de infocentros debe buscar información y centralizarla para sistematizarla donde hay espacios con potencial productivo no que por allá en un barrio hay dos cuadras abandonadas llenas de montes bueno compadre ahí está el socialismo debajo del monte alguien dijo que el socialismo está en todas partes solo que está en potencia es como nosotros nosotros tenemos por dentro nuestros hijos están por dentro nosotros salieron de dentro los que ya lo tenemos ustedes los que no tienen hijos aquí ¿quién no tiene hijos? los más jóvenes no tiene pero los tiene si tiene los tiene por dentro ¿verdad? claro los tiene por dentro en potencia en potencia así pasa con el socialismo está en todas partes solo que está escondido está por dentro hay que verlo debajo de un montarascal de ñaragatos y bote basura si tú tienes ahí una hectárea una cuadra por una cuadra una hectárea ahí está el socialismo recuperemos la tierra limpiemos eso y ahí empezaremos a sembrar y luego a cosechar el socialismo o al menos un factor generador de socialismo en un ámbito mayor bueno en las cárceles ahí está el socialismo en potencia en cada niño que nace ahí viene ahí viene solo que después viene el capitalismo y envenena a los niños y mata el potencial lo mata lo aniquila el capitalismo es perverso 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 es malo malo y es malo inteligente como decía Bolívar el talento sin probidad es un azote bueno entonces mira yo quiero que tomen nota ahí de ese proyecto de vivienda así como el de por allá de energía eléctrica y bueno y estoy seguro que todos aquí no hay infocentro en este país nuestro que no tenga anteproyectos o ideas vamos a recogerla sistematizar convertir eso en proyecto y bueno ya buscaremos Ricardo los recursos ¿no? aquí tenemos fondos de recursos que buscamos de por aquí de por allá para para abundar en la batalla en la solución de los problemas bueno muy bien vamos a darle vamos a despedir el pase Adriana no hay más tiempo pónganme allá la imagen de esa gente que está tan tan emocionada y tan alegre allá en Páchira en San Cristóbal donde anda la gente el grupo de compañeros ahí están miren las muchachas los muchachos los niños las niñas que viva el pueblo del Táchira vamos a darle un aplauso desde aquí con fuerza esa juventud esos niños esas niñas la misión arriba saludo a todo el pueblo del Táchira y algún día no pierdo la esperanza en pronto tener allí un gobernador de verdad nuestro que pueda trabajar con nosotros que no ande prestándose para las conspiraciones el paramilitarismo mire como se han incrementado los secuestros en el Táchira desde que se fue Blanco la Cruz no es que se habían acabado no la violencia porque viene de Colombia la situación de Colombia es terrible no es difícil sicarios eh narcotráfico contrabando violencia paramilitares y eso se mete para el Táchira como también para la PURE porque esa es una frontera abierta algunos me han dicho que tome medidas de cerrar frontera no yo creo que esa no es la solución hay que hacer más presencia del Estado del gobierno pero necesitamos eh gobernadores alcaldes que se fajen allí y no se pasen o no jueguen para el enemigo como es el caso del gobernador del Táchira bueno nos despedimos del Táchira pues con ánimo y con emoción y con compromiso el infocentro queda transferido ustedes se encargan luego de la parte como se llama jurídica la firma del acta de transferencia es transferencia al poder popular ahora fíjense terminamos el pase por todos lados tenemos redes la red mercal es una red que la estamos ampliando estamos creando ajá última hora Venezuela gana dos medallas de oro en judo en judo en masculino Armando Maita de 55 kilos y en femenino Yelix Amorillo de 44 kilos las mujeres se quedan atrás nunca aquí estamos y por aquí tengo aquí hay dos nueve medallas de oro en tiro con arco de 30 metros Luzmari Guedes un aplauso a Luzmari medalla de oro medalla de oro y una de bronce de Betty Flores en tiro con arco vamos a darle otro aplauso a Betty Flores y estamos en tercer lugar peleando el segundo con Brasil con Brasil bueno miren Venezuela va a ser una potencia con el favor de Dios país potencia y la gran potencia vamos a ser todos unidos el sur los países del sur unidos en el deporte en la economía en la política la geopolítica tan importante esto de la unión ahora yo les hablaba de las redes Mercal y la estamos expandiendo aprobé unos recursos grandes para Mercal porque está cumpliendo su misión Mercal alimentos populares Pedeval también la estamos ampliando ya eso va a pasar de va a llegar como a 15 millones de venezolanos atendidos permanentemente por Mercal todos los días la red de Barrio Adentro es otra red los como se llaman los consultorios populares los CDI los CAT los hospitales las clínicas populares es una red que sigue creciendo ayer me dijo Reyes que tenemos ya cerca de 10 nuevos CDI listos para inaugurarlos esta semana que viene voy a buscar un día para inaugurarlos siguen creciendo los CDI apareciendo pues y las redes populares de Barrio Adentro es otra red y en todas ellas la participación del pueblo es tiene que ser una constante a través de los consejos comunales los comités de salud los comités de alimentación la comunidad organizada cuidando lo que les pertenece para que más nadie nunca se los quite apropiándose ustedes de eso algún día Chávez no estará yo no algún día yo me iré pero que importa ustedes quedarán el pueblo quedará dueño de sí mismo no una burguesía dueña de todo como dice la canción aquella del Puma y el pueblo dueño de qué dueño de nada ¿te acuerdas de esa canción negra? no te la cantaron uno con una serenata no dueño de ti dueño de qué dueño de nada cuando lo votaban a uno uno quedaba dueño de nada bueno entonces el pueblo era dueño de nada dueño de nada un arlequín etcétera ahora fíjense esas redes a esas redes se une la red de infocentro el proyecto infocentro que también se va a seguir expandiendo las escuelas bolivarianas esa es otra red escuelas bolivarianas los liceos bolivarianos los núcleos endógenos de desarrollo las bibliotecas públicas las librerías del sur todo eso son redes que van van creciendo van creciendo van ampliándose y todo eso es son como los nervios el sistema nervioso el sistema circulatorio el sistema respiratorio del poder popular porque el pueblo sin poder es nada lo manipulan y el primero de los poderes digo yo después del poder de Dios es el conocimiento por eso esto esto son una bendición que estas máquinas no sean utilizadas por la burguesía o solo por la burguesía y los ricos y los sectores hegemónicos para bombardear la mente de los pueblos sino que los pueblos se apropien de ella para contrabombardear primero para protegerse como tú decías hay que saber leer periódicos noticieros páginas saber leer y luego contraatacar con nuestros valores los valores del socialismo el socialismo en la red pues socialismo en la red los infocentros deben ser eso el socialismo en la red la batalla por el socialismo los valores del humanismo la verdad la transparencia el honor el saber la sabiduría la honestidad la solidaridad el trabajo la cultura del trabajo quitarnos de la cabeza la maldición esa de que hay que tener mucho dinero ¿qué es eso? es una maldición es la maldición que dejó Judas Iscariote y vean al final terminó ahorcándose y quemándose Judas al terminar de la semana santa hay que recordar que quema a Judas quemar a Judas es quemar al capitalismo ¿eh? es quemar a los traidores quemarlo quemarlo moralmente pues ¿eh? moralmente quemarlo quemarlo para que terminen siendo cenizas y para que de esa ceniza surja la fortaleza del pueblo terminamos el pase al Táchira y ahora si vamos a terminar vamos a terminar hay que recordar que son 15 infocentros que hoy estamos transfiriendo Coropo en Aragua Las Delicias en Aragua Valle del Tucutunemo en Aragua Coronel José Oliva en Barina Cacique Guaratari en Carabobo Manuelita Saga en Cogede Simón Rodríguez en Falcón La Florida en Huarico Padre Chacín en Huarico San Francisco en Lara El Morro en Miranda Cachipo en Monagas La Suiza en Miranda Suruapo Suruatay en Miranda y el último Juan Germán Rocio en el Táchira son transferidos para la gestión del poder popular que es la nueva etapa es la tercera etapa del proyecto Infocentro ¿eh? es la apropiación es la gestión popular y es el poder comunal el poder popular última hora juegos interinstitutos militares la escuela naval le ganó a la escuela de aviación en baloncesto 78 a 74 la EFOFAC le ganó perdón la academia le ganó a la EFOFAC en baloncesto 77 a 61 en fútbol ganó la escuela naval 2 a 1 a la EFOFAC la academia la academia militar le ganó a la escuela técnica militar 2 por 0 voleibol femenino ahora también hay cadetas ¿eh? la escuela naval perdió con la escuela de aviación 3 a 1 las muchachas de la aviación le ganaron a las navales y la academia le ganó 3 a 0 a la EFOFAC en fútbol en voleibol femenino y en béisbol sorpresa la escuela de aviación militar le metió 7 a 0 a la EFOFAC porque el equipo de la EFOFAC es fuerte es fuerte pero ya vemos que el de la aviación también es fuerte bueno y en los juegos suramericanos vamos yo pido a todos los venezolanos que acompañemos a nuestros cadetes militares hay que transmitir los eventos de los cadetes por radio televisión y también en primer lugar a nuestros atletas en los juegos suramericanos de Medellín donde daremos la batalla hasta el último minuto demostrando que Venezuela está en todas nosotros estamos en todas esta es la patria de Simón Bolívar yo felicito pues a a todos señor ministro vice ministro el equipo que ustedes vayan conformando a Nancy Zambrano por el trabajo con todas las muchachas y los muchachos del equipo de Infocentro la fundación Infocentro el proyecto Infocentro a todos los facilitadores que son miles ¿cuántos tenemos? mil cien facilitadores a esos dos millones ochocientos y a tres millones de venezolanos y venezolanos que acuden regularmente buena parte de ellos todos los días otros lo hacen cada dos días otros lo hacen una vez a la semana otros lo hacen una vez al mes pero no importa los Infocentros son propiedad del pueblo a todos los felicito de verdad que estoy contento con este proyecto y por eso quisimos hacer este aló presidente iniciar esta tercera etapa de proyecto Infocentro transfiriendo al pueblo lanzándolo como fuerza del poder comunal anunciando la construcción de doscientos Infocentros más asignando los proyectos para ellos llamando a la conformación de las redes socialistas las redes del poder popular utilizando estos instrumentos ayudando llamando a que esto sea un instrumento poderoso para la cultura y para la educación alternativa la pedagogía liberadora decía Paulo Freire miren por aquí vamos a terminar con esto felicitándolo a ustedes agradeciendo la paciencia que me aguantaron estas horas aquí gracias a Hilda a Hilda la madrina de toda esta gente aquí a las muchachas a los muchachos a todos los ministros que han estado aquí gracias a todos al equipo de aló presidente agradecimiento a todos los que estuvieron allá esperando y montando y todos los que se van a llevar antenas y cámaras para allá para Táchira para allá para Papelón para allá para Petare para allá para Maracay los cuatro pases que hicimos son indicadores para que el que tenga ojos vea el que tenga oídos que oiga la revolución sigue su marcha y la revolución más que palabras son hechos es la creación de una patria nueva una república nueva un sistema social nuevo donde todos nos veamos y nos sintamos como hermanos de una vida nueva saliendo saliendo del abismo en el que caímos el siglo XX Venezuela tiene que salir el Che Guevara decía hay que estar un paso dos pasos delante del caos uno pudiera dibujarlo bórrame ahí por favor para dibujar esa idea a mi me gusta yo soy muy gráfico me gustan mucho las gráficas fíjense dame el negro y el rojo el Che aquí aquí hay como un caos un caos que viene triturando 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 pueblos una crisis mundial terrible crisis económica crisis financiera crisis alimentaria crisis energética y por supuesto nos impacta como si estamos como no si estamos en el mundo y somos parte de ese todo que está en crisis no hay una sola parte en el mundo que no está impactada por esa crisis ecológica que amenaza al mundo a la vida en el mundo ahora como el Che dijo nosotros Venezuela en este caso Venezuela hemos logrado colocarnos vamos a poner aquí este es un paso dos pasos tres pasos nosotros pudiéramos decir que estamos aquí un paso y vamos caminando en esta dirección delante del caos y el caos avanza avanza que tenemos que nosotros hacer detenernos si nos detenemos nos traga el caos nos traga es como es como que ejemplo Ferruco que figura como como un un huracán destructivo que venga un torbellino que venga a nuestras espaldas y uno va caminando uno va avanzando nosotros mire si no hubiera sido por la revolución que llegó que se desató aquí como un como un volcán en 1989 en Caracas y después en el 92 las rebeliones 4 de febrero 27 de de noviembre esos fueron tres eventos que desataron la revolución y luego gracias a Dios llegamos al gobierno no yo el pueblo el pueblo a través de mí a través de nosotros los que me acompañan en esta labor nada fácil en la que nos consumiremos hasta la última llamita como está escrito en palabras del apóstol San Pablo me consumiré gustosamente hasta la última llamita al servicio de un pueblo al servicio decía San Pablo de los sufrientes los sufrientes para que no sean más los sufrientes para que seamos sobre todo el futuro haya vida vida placentera humana verdaderamente entonces llegamos a tiempo si no hubiera sido por la revolución nosotros estaríamos aquí tragados por este catombe Venezuela estaría siendo pulverizada más de lo que fragmentado estaba y en el suelo ahora estamos delante lo que nos queda es aligerar el paso y ponernos no un pie sino dos y tres y cuatro y cinco delante del caos y de y de alguna manera muy modesta contribuir a que otros salgan del caos otros que no estamos solos además no es que estamos solos no aquí hay también uno y dos y tres delante del caos no somos solos afortunadamente pero los que nos hemos puesto delante del caos construyendo el socialismo ¿eh? o en vías de construirlo buscando el camino nosotros tenemos un papel muy importante que jugar ahí ¿eh? tenemos que ayudar a salir del caos ¿eh? al medio mundo y más allá al mundo al mundo y de esta manera estamos contribuyendo a ello fíjense lo que dice aquí estos buenos folletos colección de fascículos de la fundación Infocentro proyecto Infocentro de sistematización de experiencia utilizando las TIC bajo pedagogías alternativas sigan en eso Nancy que la estrategia es maravillosa pero lo que yo pido es que la ampliemos la extendamos mucho más en profundidad y es decir horizontalmente y verticalmente en calidad y en cantidad esta estrategia de sistematizar y que luego Menéndez eso se ha llevado a un nivel amplio de discusión por ejemplo en el Consejo de Ministros de sistematización de experiencia para llevarla a otras áreas cultura educación Nancy Nancy a ver ella es la responsable de todo este equipo de sistematización ha hecho un trabajo excelente y lo más importante que tenemos aquí en Infocentro son los cuadros de la revolución que se están formando y que han adquirido una experiencia y sobre todo que han estado permanentemente porque cuando se sistematizan ellos van a los sitios conviven duermen en los espacios y producen al final ese esa es Indira la que tenemos aquí gracias Nancy Indira ¿qué nos dice? bueno muchas gracias presidente muchas gracias profesora yo solo quisiera contextualizar un poco como ha sido el proceso desde el 2008 hemos venido trabajando en los Infocentros en este en la aplicación del método de sistematización de experiencias basado en la necesidad de conocer de reconstruir analizar críticamente mejorar y sobre todo socializar estas historias que se vienen dando desde los Infocentros que son historias presidentes que hablan de la lucha de las comunidades y de la victoria de las comunidades sobre la exclusión y la autoexclusión tecnológica hay que recordar que fueron décadas de alienación sobre la idea que esta cosa era muy difícil para un pobre que un pobre no era digno de esto y allí creo que está una labor loable de los facilitadores que es vencer ese miedo que tienen muchas veces las personas acercarse a esta tecnología yo creo que a través de los Infocentros los invito a tocar sus puertas a capacitarse tecnológicamente porque en definitiva es una herramienta que nos nos fortalece fortalece el ejercicio del poder popular promueve la organización la facilita y quisiera terminar diciendo presidente que bueno este año se cumplen 10 años del primer Infocentro ojalá podamos llegar a un millón de personas alfabetizadas tecnológicamente en estos espacios sociotecnológicos también se cumplen 200 años de los movimientos independentistas y nosotros queremos celebrar estos tres acontecimientos significativos con la publicación de un libro son 100 historias de empoderamiento de los sectores populares a través del uso de las tecnologías de información y comunicación son historias que hacen llorar son historias que hacen reír son historias que al final llenan de esperanza yo quiero pedirle presidente en nombre de todo el equipo que ha venido trabajando en esto de las comunidades de los facilitadores sobre todo que usted haga el prólogo de ese libro que se publicará en mayo bendira 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 que profesión tienes tú que profesión tienes tú yo soy psicóloga social psicóloga graduada donde en la UCB en que año hace poco en el año 2006 2006 tú eres hija de la revolución y madre al mismo tiempo y debe ser tú como todas sobre todo ustedes las más jóvenes a las mujeres les hablo las más jóvenes como tú y las que han tomado la palabra aquí unas menos jóvenes otras más jóvenes Hilda que es una joven también de cabello blanco Rosa Luxemburgo y Clara Setgen cuando mataron a la Rosa la Clara delante de su cadáver asesinado violado mancillado de aquella gran revolucionaria que fue Rosa Luxemburgo ella dio unas palabras en las exequias de su gran compañera y dijo terminó diciendo ella era la espada afilada de la revolución y llama viviente de la revolución sean ustedes eso llama viviente y espada afilada yo creo en verdad como Bolívar lo creía que ustedes las mujeres son superiores a nosotros los hombres en muchas cosas y que tienen que jugar cada día un papel más importante como lo están jugando en todos los ámbitos aquí con esa claridad tuya de ustedes allá en el campo deportivo allá en el campo de batalla allá manejando un avión allá dando clase allá en el barrio vocera etcétera etcétera por todos lados miren fíjate Indira yo en verdad gracias a este alo presidente estuve en los últimos días leyendo 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 y en verdad me he quedado sorprendido de la calidad de los trabajos que ustedes han hecho de estos folletos estos fascículos sé que tú has trabajado mucho en esto de la teoría que aquí está contenida los valores y además el proceso práctico que han venido llevando ustedes para sistematizar de manera científica sistematizar experiencia repensando es como como dicen ustedes por aquí en alguna cita sistematizar es detenerse pararse un ratico mirar para atrás sentarnos al borde del camino de donde venimos que es lo que hemos hecho que es lo que estamos haciendo será que vamos en el camino hemos hecho lo correcto que errores hemos cometido como corregirlo para orientar o reorientar el rumbo y luego generar nuevos conocimientos producto de la crítica la autocrítica es la dialéctica para transformar la realidad siempre uno tiene que estar yo soy uno en verdad yo siempre estoy inconforme chicas yo nunca estoy conforme con nada me podrán decir mire que esto es perfecto pero yo alguna cosa digo bueno pero se puede mejorar por aquí se puede hacer esto por allá se puede ahora la crítica la autocrítica la corrección el reimpulso las tres R la sistematización vista de esta manera científica es un poco las tres R revisar revisar mirar lo que se hizo rectificar y reimpulsar entonces aquí hay hasta ejercicios talleres que si pasar una raya aquí en la pizarra y poner una raya la del tiempo como es tiempo la línea del tiempo entonces cada quien empieza a hablar desde los más antiguos en una experiencia terminada y nada mejor que el colectivo para revisar para recrear y para buscar errores y aciertos y ponerlo en una balanza para fortalecer el camino fortalecer acelerar el camino de la transformación y de la construcción de la patria socialista es un ejemplo que deberíamos seguir en muchos otros espacios por eso yo te pido que ustedes sistematizan la sistematización y la llevemos a consejos de ministros a talleres con los ministros quiero que me presenten un proyecto de esto y aquí tenemos los profesores mira ella y ellas y ella los grupos y el pueblo ahora mira Indira Nancy agrego algo agrego algo primero Blanca es necesario por favor hacer un esfuerzo comunicacional con esta experiencia ponerla de relieve nada más es como el teatro pues que hace uno bueno si se hace una obra de teatro hay un público hay un público hay unos actores ahí en la las tablas y el como se llama el telón cerrado bueno pueden hacer maravilla los actores pero nadie los está viendo y el público se dormirá o se fastidiará y se irá o se pondrá hacia otra cosa pero cuando abran el telón entonces el público es capturado por la magia del buen teatro o de la buena música o de una película imagínense ustedes porque estamos en un cine y está empezando la película pero detrás de un de un telón cerrado algo así pongo el ejemplo esto es maravilloso y está detrás de un telón está escondido son miles y miles de actores y actoras detrás de un telón lo mismo pasa con la misión cultura no se sabe no uno sabe yo recibo informes y me la paso jorungando y fastidiando pero es secreto para el gran público es secreto es secreto mire la misión José Gregorio Hernández ese es otro gran secreto gran misterio y resulta que en este momento deben estar miles y miles de jóvenes sobre todo gente joven visitando casa por casa a las personas con discapacidad muchos de los cuales estaban condenados allá en el último cuarto de la casa a vivir toda su vida acostados y ahora muchos de ellos están caminando están estudiando o recibieron implementos para poder desplazarse una silla rueda o unos niños etcétera 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 un niño sin brazos ya salió para Cuba ya se fue el caradito salió para Cuba te acuerdas el niño sin brazos allá está en Cuba yo me consigo por todos lados cosas ay Dios mío mira por allá me conseguí una vez en sabaneta para adentro donde yo nací se me ocurrió meterme por un camino después de un aló presidente como para relajar el alma buscando sabana ya no lo busca sabana vámonos para la sabana le dije a unos compañeros y yo manejando me metí por unos caminos ay que yo recordaba bueno lo recordé de toda mi vida desde que era niño no me metía por ahí llego a una casa me bajo y sale la gente chave mira y viene un niño catilito así avispadito y tal y una foto y la muchacha y la mamá y el papá campo adentro campo campo una raca y tal y yo de repente veo al niño y le veo la cara y le veo algo raro en la frente y yo le digo muchachos esa frente te palpita la frente le palpitaba así ven acá ven acá y le toqué con cuidadito aquí y entonces me entero el papá me cuenta cuando era más chiquitico un caballo lo pateó está vivo milagro le destrozó todo esto lo medio arreglaron ahí le cosieron pero le dejaron el cerebro palpitando detrás del pellejo sin hueso cualquier golpe cualquier accidente el cerebro estaba ahí desprotegido este es el hueso más duro que uno tiene o uno de los más duros ¿no? el frontal para proteger el cerebro pues ¿eh? a naturaleza sabia bueno para Cuba se lo mandó a Fidel ¡ja! allá está ya es un caballerito le pusieron ahí bueno una prótesis para protegerlo por allá conseguí otro niño por un llano de apure me paré a saludar a una señora que estaba en la orilla de una carretera veníamos de San Pablo paeño y veo un niño ya grandecito correlón y entonces yo le voy a dar ahí cargamos unos refrescos y yo les digo en la camioneta mira muchachos están sudando ¿quieren un fresco? sí y le paso la la latica de un fresco y cuando yo veo que él agarra la lata yo siento algo raro en las manos ¡eh! para ver acá ¿qué tiene esto en las manos? las manos las tenía pegadas así como la tienen los los batracios el sapo pegada pegada los dedos pegados como así las dos manos y llamo a la mamá ¿qué le pasó a este muchacho? cuando era bebé ella descuidada bueno descuidada no en la cocina la mujer sola en la cocina el hombre para allá para el campo tres o cuatro muchachos y había una candela que estaba prendida en el patio una basura que estaban quemando se le fue el niño gateando y se metió se metió pues y se quedó ahí pegado chillando y ella salió corriendo ya las manos quemadas para allá para Cuba lo mandé ¡ja! lo vieran ahorita agarrando pelota y todo ¿eh? ahora los pobres antes estaban así abandonados abandonados ¿eh? bueno entonces hagamos un esfuerzo para esto y sobre todo no tanto es por decir lo que estamos haciendo por decirlo y van a gloriarnos no sino para socializar el conocimiento y el aprendizaje esto es alternativo esto es maravilloso en verdad mira si 10% lo que está aquí dicho está cumpliéndose yo diría maravilloso aunque nunca estaría conforme busquemos el 10 el 20 el 40 el 50 dime Nancy están todos esos documentos y esos documentos los bajan desde distintos países exactamente en Ecuador ellos están trabajando con todo esto incluso también han bajado todos los documentos los módulos de alfabetización tecnológica y no solo desde Ecuador sino desde muchos países en los encuentros que hemos hecho cada año hemos tenido invitados que han venido que han dejado su impresión escrita porque yo creo que este proceso esto como se está dando aquí es único en Latinoamérica hay otros países que tienen algo similar hay experiencias similares pero hay una diferencia pues fundamental y es que aquí esto es gratuito esto es realmente para la inclusión digital esto es también porque va mucho más allá de eso como para tener estas tecnologías para justamente fortalecer ese poder popular que no sea solo un eslogan sino que sea verdad y para eso es que tenemos este gran esfuerzo en que el pueblo se apropie de esta tecnología que apropiarse no más que otra cosa que servirse de ellos en lo que les sea necesario servirse de ellos para beneficiarse y para mejorar su calidad de vida Nancy fíjate gracias Nancy yo te felicito y te pido que sigas adelante como me dijo un viejo en Cuba un viejo no un hombre ya vengo yo por allá por unos campos en Cuba hace poco en diciembre fue eso y me bajo en una en una montaña en un camino y de repente sale un viejo un hombre ya desde el monte en una yegua yo andaba cansado esos días a veces no se cansa y Fidel me dijo él se enteró que yo hice algún comentario de un cansancio como espiritual no tanto físico porque el cuerpo no se acuesta un ratito pone los pies para arriba me tiró un chinchón el cansancio espiritual es el más duro ustedes saben yo le comenté a un amigo aquí oye tal y entonces Fidel se enteró me mandó un mensaje quiero verte tal entonces aproveché un momentico y pasé por allá y hablamos entonces pero antes de ver a Fidel yo fui por allá de una vuelta por un pueblo y que cosa no cuando yo estoy parado ahí hablando con unos muchachos que iban en una carreta eso fue lo que me hizo que me parara ellos iban en una carreta y eso es lo que a uno le da más fuerza saben ver al pueblo luchando aquí o allá en cualquier parte unos muchachos muy jóvenes en una carreta tirada por una mula montaña para arriba nosotros veníamos en carro yo me paro epa muchachos chaves me dicen los muchachos ¿qué hace por aquí? bueno chicos por aquí ¿y para dónde van? me dicen no allá mira allá aquella montaña allá está nuestra escuela un tecnológico y bueno tenemos que ir a presentar a un trabajo por ahí no hay transporte ellos tienen ellos hicieron la carreta de palo y una vieja mula esa buena allá para arriba compadre eran como a las 8 de la mañana y a qué hora es la presentación del trabajo a mediodía nos citó el profesor ¿y cuántas horas le faltan? como dos horas a presentar un trabajo y a regresar ¿y cuándo regresan? no regresamos esta tarde ¿eh? esa es voluntad de superación de lucha porque es un pueblo que está bloqueado por los yanquis bloqueado duro les niegan muchas cosas les sabotean muchas cosas ¿eh? ahora en eso estoy hablando con los muchachos y oigo un ruido en la montaña en el monte que viene el monte ahí y aparece un hombre con una mula y los muchachos cuando me vieron se sorprendieron mucho cosa natural y yo ¿eh? pues Chávez ¿qué hace? el hombre aquel noche a mí yo me sorprendí yo de la ¿cómo se llama? de la de la sí imperturbabilidad de aquel ser humano él baja en la mula y me ve Chávez claro ¿tú cómo te llamas? me dijo pero imperturbable se bajó de la mula me dio la mano nos dimos la mano ¿sabes lo que me dijo? como si me hubiera leído no sé yo no sé si fue que Fidel que lo mandó estoy seguro que no no estoy seguro que no aquel hombre me dijo Chávez en tu lucha no tienes derecho a cansarte te exhorto me dijo estaba mi hijo al lado mío ahí te exhorto a que continúes y yo le digo ¿de dónde tú sacas ese exhorto? no sé es lo que se me ocurre decirte y entonces me dijo yo soy pastor evangélico y bueno Dios te puso aquí en esta esquina y llegué yo y eso fue lo que me salió de mi alma te exhorto a que continúes y después Fidel me lo repitió te exhorto a que continúes te exhorto a que continúes bueno entonces fíjate ahora mira Nancy y la Indira ¿dónde está la Indira? ahí está infocentros estaba pensando mientras voy a la Indira en una cosa una cosa adicional que puede ser sumatoria al proyecto infocentro las escuelas bolivarianas no puede ser que haya infocentro por un lado y las escuelas bolivarianas que tienen un centro bolivariano de informática y telemática con computadora más o menos en un salón como este con acceso a internet estén trabajando aparte o los liceos bolivarianos también tienen su sala de informática estaba pensando en la necesidad conectar todo eso conectar todo eso y eso va a potenciar la fuerza va a potenciar y va a abrir nuevos espacios habrá que hacer un mapa tú que eres geógrafo radical ¿verdad? tú eres geógrafo de los radicales ¿no? geografía radical eso hay que hacer un mapa y entonces con las computadoras que ustedes tienen ahí que hacen maravillas y los programas que estamos haciendo aquí es otra cosa estamos haciendo contenido nacional ese ¿cómo se llama? el programa Canaima ¿eh? sistemas es un sistema más que programa ¿no? un sistema maravilloso creación nacional contenido nacional para no depender de las transnacionales que muchas veces nos mandan programas envenenados con muñequitos envenenados y contenidos envenenados de capitalismo ¿eh? hay que llevar al mapa ¿dónde están los infocentros? ¿dónde están las escuelas bolivarianas que tienen centros bolivarianos informáticos y telemáticos ¿dónde están los ¿cómo se llama? los liceos bolivarianos y entonces conectar esas redes para ponerlas a trabajar conjuntamente dime tú te llamas ¿cómo? Nebelice Ágreda pertenezco a la red móvil de la fundación Infocentro del Estado Falcón este tengo el orgullo de ser la primera mujer chofer le doy las gracias a la presidenta Nancy Zambrano de la red móvil ajá ¿hay un camión de eso? ajá sí hay otras compañeras en la red móvil más no manejan la primera chofera a nivel nacional este con un aspecto lo que usted estaba diciendo de entrelazarnos con las otras aulas telemáticas que hay si lo hacemos por ejemplo nosotros como Infomóvil y antes pertenecía a lo que era este facilitador de Infocentro nosotros ubicamos esos espacios que sí existen están dotados de máquinas pero no hay personal ni de la comunidad ni de instituciones que manejen lo que es el programa de software libre entonces nosotros nos comunicamos y capacitamos a esos maestros o profesores que están en esos sitios para que cuando ya después que nos retiremos de la jornada de trabajo de nosotros ellos queden utilizando los espacios con las tecnologías de información y comunicación que hoy en día se están llevando a cabo y eso es a través de todas aquellas estrategias que así como la compañera Indira la compañera Nancy nos facilitan a nosotros entonces si se está dando lo que habría que hacer era como integrarnos más y buscar otro tipo de alternativas pues para llevarnos a cabo eso era lo que le quería decir fíjate estoy seguro que se hace hasta donde ustedes pueden en un nivel muy bajo en relación con lo que tenemos mira me está confirmando aquí el ministro Menéndez que tenemos cerca de 3000 centros desconectados yo lo he visto tú sabes que yo los fines de semana cojo camino cojo calle cojo por aquí para allá los presidentes los sábados también los viernes recorro partes del país y entonces pregunto mucho y mando información y la casa militar se despliega y tal y la inteligencia entonces uno consigue por todos lados escuelas bolivarianas sábado y domingo cerradas pero allá adentro hay un tremendo centro de esto apagado cuando pudiera ser y es apropiado para la comunidad no digamos tanto al domingo que es como para descansar el sábado por ejemplo y a lo mejor un rato el domingo ¿eh? un rato el domingo en las noches cierran la escuela viene el 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 director el que tranca la escuela y se lleva la llave y ahí quedó y a veces cierran a las 4 de la tarde 5 de la tarde bueno toda la tarde que queda parte de la noche hasta las 10 11 de la noche que pudiera la comunidad pudiéramos alfabetizar cuanta gente más tecnológicamente pudiéramos hacer cuantas redes más con esas miles y miles de computadoras ¿qué tú me vas a decir? a ver inclusive la época de vacaciones y fines de semana que son periodos muy importantes en los que los niños tienen este el tiempo libre nosotros estamos apoyando en este momento al proyecto Canaime Educativo a través de los infocentros estamos apoyando el proceso de formación de los profesores y de los maestros de las escuelas para que puedan producir contenidos educativos orientados a la realidad local y rescatar la historia local de las comunidades desde las historias de nuestros niños eso es parte del trabajo que estamos haciendo ok fíjate que tú con tu intervención ya de ultimita a ultimita ahora porque hace dos horas que estamos terminando ya viene el voleibol entonces con tu intervención me disparaste ahí la tecla la tecla para recordar lo que yo estaba pensando una de las cosas que estaba pensando mientras oía la indira son las computadoras para niños yo quiero que ustedes vayan pensando en ese en ese nuevo factor ¿no? factor porque yo lo que quiero es que a cada niño a lo mejor en cuarto grado quinto sexto ahí se le dé una computadora le vamos a dar una computadora al niño de esa chiquitica portátil y ahí él va a tener bueno que archivado sus libros de estudio matemáticas geografía las lecturas las tareas ¿eh? las tareas y yo quiero además poner una fábrica de esas computadoras aquí primero las compramos Portugal las vende China las vende pero después y además ya los portugueses el amigo Sócrates firmó con nosotros un convenio para montar aquí una fábrica de esas computadoras para niños ustedes la conocen el proyecto que por cierto se llama Canaima también ¿eh? ustedes han han pensado en eso Nancy a ver en general las mamás de los niños han ido a los infocentros porque como los niños les cuentan las historias ellos se acercan porque quieren conocerlas y nosotros habíamos solicitado que al menos en cada infocentro nos dieran tres para tenerlas allí para ese proceso educativo con las madres de los niños hay algo que quería decirles ya que estoy hablando sí al menos tres tres en cada infocentro pero fíjese que ahorita que le estoy hablando de las madres de los niños que son las que se acercan quería también decirles que el 60% de los facilitadores son mujeres no te digo pues no te digo no te digo la mujer es la mujer es la mujer compadre no hay como la mujer la voluntad el empeño sigamos el ejemplo nosotros y pongámonos a la altura del empeño que pone la mujer en las cosas la disciplina que más la eso la constancia la constancia impregnémonos de esas cosas maravillosas que tiene la mujer bueno mira vamos a leer de este fascículo el número el uno creo que es este no este es el número no ocho no el número ocho con un mural de Honduras de 2007 estas dos citas que tienen que ver con la articulación cosa de la que estamos hablando es decir las computadoras de niños los proyectos agrícolas los proyectos estos los proyectos otros los medios alternativos como se llama el aula virtual los periódicos digitales porque articular dice miles millones de hombres y mujeres convertidos en estadísticas números que hablan del acceso que tienen o no tienen a condiciones de vida aceptables por supuesto que la mayoría es la que no tiene abro un paréntesis me dice Menéndez que según las cifras que tenemos el año 90 98 cuando llegaba la revolución bolivariana al gobierno más del 90% de las computadoras en Venezuela estaban en manos de los sectores llamados A B y C o sea ver una computadora en manos de un pobre eso era pero es que si no había ni para comer quien va a estar pensando en una computadora si no tiene para comer es el escalón de las necesidades básicas el alimento además y los que no podían pagar que ni para la escuela iban los niños tenían que pagar en la escuela ustedes se acuerdan de eso que en la escuela pública a las madres y a los padres pero sobre todo las madres tenían que pagar y los padres para inscribir al niño tenían que pagar una matrícula en la escuela pública ¿se acuerdan de eso? hay que hablarle de eso a los más jóvenes que no se acuerdan o no lo conocieron o eran tan niños que no no se acuerdan ¿eh? como aquí mataban gente la policía la ley de vagos y maleantes ¿alguien la recuerda? cuando agarraban a los pobres y sobre todo a los negros el racismo este es un vagabundo porque estaba parado en una esquina al dorado ¿eh? a morirse allá no había derecho a la defensa mataban torturaban secuestraba el gobierno hay que recordarlo más nunca volverá a vivir Venezuela esa tragedia más nunca con el favor de Dios sigo aquí esos millones de hombres esos millones de hombres y mujeres que se saben entre sí como iguales que comparten realidades parecidas aun cuando se encuentran en contextos locales regionales y continentales distintos son la masa que organizada se convierte en un colectivo con fuerza y luchas claras en oposición a la globalización neoliberal y todas sus formas de presentación entre paréntesis guerra represión pobreza así como en contra de todo modo de discriminación y exclusión social económica étnica cultural o sexual por eso ¿por qué articular? razones para articular todos estos esfuerzos lo único malo de esos encuentros que ustedes han hecho es que a mí no me han invitado pero ni a ninguno pero ni a ninguno invítenme al próximo enende pongan una fecha con tiempo yo quiero ir preparándonos que nos vayamos preparando para los 10 años de Infocentro con un conjunto de actividades que no sea un solo día ¿no? y como parte tú decías del bicentenario esto es liberación esta es todavía la revolución de independencia esta es la revolución científico-tecnológica pero no para dominar a los demás sino para liberar a nosotros y a los demás ¿eh? libertad psicológica también mental espiritual y verdadera concreta pues libertad sustantiva e igualdad porque la libertad sin la igualdad no tiene sentido es más la libertad sin la igualdad es perniciosa porque como Alí I cantaba y canta es la libertad de los ricos para aplastar a los débiles es la libertad que quieren ellos cuando a mí me acusan de tirano yo los entiendo ¿eh? los entiendo pero no es la tiranía mía ellos se sienten tiranizados porque antes eran libres los poderosos eran libres para hacer lo que les diera la gana esa es la libertad que ellos quisieran recuperar ¿eh? ahora se sienten tiranizados no por mí por la ley la ley y un estado que tiene cada día que hacer cumplir más con la ley para frenar al poderoso y evitar que este aplaste al débil Rousseau aquel gran pensador decía fíjate tú esta frase entre el poderoso y el débil la libertad oprime mata solo la ley libera y yo agrego la ley revolucionaria la constitución bolivariana y las leyes ¿eh? que tienen que lograr una igualdad decía Bolívar una igualdad que aunque no es absoluta siempre es relativa él decía es la igualdad social la igualdad establecida y practicada en Venezuela solo así podremos tener una república de iguales la igualdad eso no es posible en el capitalismo termino con esta cita tomada que incorpora una cita del movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil dice esos colectivos sigo leyendo más adelante viene la cita estos colectivos movimientos organizaciones sociales por más fuerte que sean entre comillas no pueden sobrevivir sin articulación con otros movimientos o con otras fuerzas importantes esta articulación debe apuntar a acumular más fuerza para para desgastar y pegar con más fuerza al enemigo el capitalismo la burguesía digo yo la articulación no debe crear dependencia o traicionar los principios de la organización satisfaciendo intereses individuales o de grupos oportunistas aquí está la cita del movimiento de los sin tierra esto último que estoy leyendo desde las comillas y termina diciendo así en la articulación de las diversas luchas que desarrollan las diferentes fuerzas debe primar el carácter clasista buscando alcanzar objetivos tácticos inmediatos y estratégicos entonces aquí caemos en otro tema la lucha de clases la burguesía son ellos y hay algunos desclasados que se pasan para la oburgués nosotros somos los proletarios el pueblo esa es la lucha de la historia a Cristo lo crucificó la burguesía de su momento ¿no? ¿eh? y un pueblo confundido incluso pidió que liberaran a Barrabá cuando le preguntó ¿a quién quieren que liberen? a Barrabá o a este el bandido este a este otro bandido porque lo tenían a los dos como bandidos y entonces el pueblo que estaba ahí dijo que liberen a Barrabá vean ustedes se reían de Cristo y lo escupían el que vino a ofrecer la liberación ah era un pueblo ignorante instrumento de su propia destrucción Bolívar lo dejaron solo al final cual Cristo y murió crucificado ¿quiénes echaron de aquí a Bolívar? los ricos y los traidores que se pasaron para que los ricos como paes el canto de la sirena entonces Bolívar terminó como Cristo crucificado por eso es que sin pueblo ni Cristo puede con pueblo todos podemos ser libre y hacer una patria grande ha sido bonito este programa buenas tardes a todos vamos al Bolívar al Sobol a los campeones vivan los infocentros patria socialista muerte felicitaciones 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 mil 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 Gracias por ver el video.